dragon legendaria para la próxima expansión sí que hay obviamente ya han salido dos y más que van a salir quedan mucho bienitos y una de las que ha salido que asco le voy a tener segurísimo cuál la de la que se transforma en una que cura 5 no cura 5 y roba 5 cartas pero eso es muy difícil de treguiar necesitas haber gastado 10 hechizos para poder jugarla para los que queráis saber en donde estoy viendo todo esto es en mi en mi facebook he hecho un álbum con todas las cartas que van saliendo y las voy subiendo ahí periódicamente y no he subido y no he subido las cartas que que iba a hacer el vídeo esta tarde así que las voy a subir ahora y ya hablamos sobre ellas a ver spoiler 8 aquí están son una carta con elección y una carta normal y vamos a hablar sobre sobre las cartas sobre la expansión y lo que ello rodea porque trae muchísimo jugo ahora hay una carta legendaria en este spoiler nuevo el tema es que va a hacer que una carta no se te vuelva inútil dependiendo de cómo vaya la partida y tenga siempre opciones es como si hubieras robado el doble pero te ocupa la mitad del hueco en la mano y eso se va a notar muchísimo con mazos que te hagan robar infinito y a mí la bruja morfa me da bastante miedito si yo la vi el nombre la mal que ni pintado todo se ha dicho no dame menos más que daria se va pero que más te da si si daria pero que daria es mejor que esta es digo es más fácil de luchar que contra esta ya lo que hace esta dicho con los con los bichos del área en el vídeo lo expliqué en el vídeo lo expliqué pero es que es más asqueroso todavía tú piensas tienes al al mago de la espada que cuesta seis unos dos con asalto sí pero que esta tía con que ataque una vez hace carga mágica a todo lo que tengas diez veces o sea te salen gratis todos los bichos todos absolutamente todos los bichos del mazo de daria te salen gratis pero es que cuando tú la juegas copias hasta llenarte la mano una carta que tuvieras en la mano tú vas a copiarte la espada en el espadón este que por coste siete das más dos más dos a un bicho tú sabes lo que hace eso que puedes con un en el turno 9 en el mismo en el que la juegues ella a ella la evolucionas la carta en fin una burrada bastante tocha puedes pegar de 18 en el turno 9 y eso si vas con lo de la bruja morfa como tengas en ilimitado el de shift el paso y dimensional eso eso es desinstalo el juego porque te puede llegar a jugar en un único turno 8 de sí 8 de sí segurísimo no sé yo es recién salida que la nerf en así me pareció muy raro que a la de manaria la de nerf eran tantísimo pero pero es que esto es una burrada es muy complicado de jugar porque hay que llegar hasta el turno 9 hay que tener los componentes adecuados en la mano cuando la juegues etcétera etcétera al menos el turno pienso que está por decirlo así el turno donde está y que no le puedo bajar el corte se me parece balance pero lo que hace es muy tosio también hay que decirlo gracias por el follow me cuesta mucho leer tu nombre a ver no dame katou ostras es que yo soy un poco corto con los nombres largos a kuka le llamo karanchoa para ahorrarme tiempo y esa es otra lo que acaba de decir nameless la quimera cabe perfectamente en este mazo porque tú piensas bajas a esta pegas con ella y has clonado la quimera la has jugado en turno 9 la quimera cuesta 9 por lo tanto vas a tener una quimera por turno que va a pegar mínimo de 10 si lo más seguro es que estas utilizan el mazo de quimera lo más seguro si va a ser una vez va a ser el mazo de quimera actual le quitas las darias que tenía para 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 avanzar en el mazo y para que cuando te robaras la quimera ya viene la cargada y metes tres brujas a muertos a mi no me gustaba el mazo que iba a mezclar con daria pues porque tenía un problema de que daria también te quita la mano cuando la juegas entonces en ese sentido te quita las posibilidades al mismo tiempo que avanzabas en el mazo en este caso vas a perder ese avance en el mazo pero vas a ganar las posibilidades es toma y daka una cosa por otra en ese sentido pues menos mal en rotación imagínate que estuvieran las dos cosas juntas que te vayas a buscar a esta bicho rápidamente esta bien eso no me negas la carta estaba bastante bien pero bueno todo dependerá de cómo se vea los mazos que se van haciendo más populares y tal lo más seguro es que este sea uno de los primeros en probar con quimera seguramente la gente porque entre que como el rúnico es bastante popular en sí y se está jugando últimamente bastante lo más seguro es que se pruebe ese mazo de los primeros casi seguro pero de todas maneras ya se verá y cuándo era el día de la aspersión 19? no el 29 es como va a ser 19 como va a ser 19 si estamos ya a día veintitantos está dormido pues las cartas que aún no he hablado de ellas en el spoiler que son las que voy a hacer el vídeo a lo largo de esta tarde cuando termine el streaming serían por ejemplo esta es un amuleto de clerical que yo sinceramente lo veo muy bien es como el tribunal que tenemos actualmente en bronce que tiene un poquito de cada porque robas pero al mismo tiempo no mata en el turno en el que lo bajas mata al final pero que es un amuleto de coste 2 y como le bajas los contadores de cuenta regresiva puedes hacer que se activa automáticamente y hay opciones varias para hacerlo en clerical ¿tú qué opinas sobre un amuleto como este? a mí sinceramente me parece bastante bueno el amuleto de entre que te dejas robar al final y se perdió el amuleto este de turno 1 que tenía estaba bastante bien que también destruye a uno quieras o no hizo bastante bien es como una mezcla entre la plegaria y el tribunal hay entre el dorado y el otro bueno pero el dorado lo conservamos el dorado de turno 4 el tribunal creo que es sí el tribunal el tribunal es que entra cuando entra y cuando sale el tribunal parece que no pero la gente no se dio cuenta de que cuando nerfearon a Bahamut también nerfearon al tribunal porque el tribunal tiene una mecánica muy buena contra y a favor de Bahamut ya en plan porque en contra si te lo tiran pues sabes que lo vas a matar porque es el único vision meza exacto pero esta turno 2 siendo bronce puede que se vean algunos más así más agentes principiantes pero si tribunal a lo mejor sigue en pie quizás no se vea todo dependerá también bastante o a lo mejor se cambia por la dorada que te roba un amuleto y una y al romper se roba y no esa no va a cambiar esa no va a cambiar básicamente porque es turno 1 y a lo mejor más limpieza en vez de robo pero dudo que se cambie a lo mejor un panazo barato sí sirve al principio a la gente pero que se use no sé a lo mejor un poco más a ver una cosa que veo yo muy a favor de este amuleto es que nada más jugarlo en turno 2 estás robando y no es como el amuleto dorado de coste 1 que te roba un amuleto ya te eso ya te focusea mucho a una franja en concreto de de cartas que tienes en tu mazo si reduces mucho la cantidad de cartas que son amuletos vas a asegurarte el robo pero viendo lo que va a salir ahora que salen unos cuantos amuletos decentes sería bastante complicado robarte lo que tú quieras en cambio esto es más más genérico y sabes que dentro de dos turnos que es el turno 4 que es el turno de las evoluciones vas a matar a algo aleatoriamente en ese sentido al matar a algo en el turno de las evoluciones pues ya es más comprometedor para el rival porque está matando cosas importantes ya no es los turnos del 1 al 3 que son turnos de mantenimiento avanza en el mazo y se piensa lo de él evoluciona o no que muchas veces eso te da ventaja de mesa exacto como el otro vaya primero que tiene menos evoluciones se lo va a pensar bastante el gastar el 50% de sus evoluciones habiendo estas mesas y ten en cuenta que tú lo puedes triggerar como quieras porque está bien en la lluvia de estrellas tienes la monjita que también lo utiliza tienes el Halloween Dogma hay millones de cosas que lo activan y puede ser bastante doloroso para el rival en el sentido de cartas la verdad es que la carta en sí no es mala se tendrá que ver lo que se va y tal para ver si entra bien y tiene hueco pero la carta en sí no es mala a mí personalmente me gusta porque robar una carta y destruir uno después de dos turnos sinceramente sí porque son dos habilidades muy buenas muy rentables por coste 2 y el clerical eso es muy bueno y ahora vamos a hablar de la otra carta que es esta carta carta legendaria de clerical la segunda legendaria la cierva ceriznea la cierva coste 5 3 de ataque 5 de defensa si tienes al menos 5 puntos de poder y hay dos o más amuletos aliados en juego cuando esta carta está en tu mano esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada y cada vez que este combatiente ataca agrega desde tu mazo a tu mano un amuleto al azar eso ya de base de base aunque no cumpla la condición de elección estás agregando cada vez que ella pega un amuleto a tu mano y lo que hacen los otros cervatillos como método de robo está bastante bien si no llega volumen ha cambiado de carta no pero eso lo conserva ahora vamos a ver lo que hacen las cartas que haces de elección coste 5 3 de ataque 5 de defensa como embestida y al final de tu turno restauras 4 de defensa a este combatiente o sea se recupera casi a full es como como la otra que había en clerical que era legendaria verdad pero como moon no moon se cura entera este se cura solo de 4 por lo tanto si está evolucionado no se curaría entero pero 4 es bastante no no pero es que lo bueno es que es una legendaria cuando embestida quizás que al final del turno se va a recuperar y no requiere evolución por lo tanto mientras sobreviva el primer combate va a estar entero de vida y se va a activar la habilidad si la evoluciona tiene bastante culo son 7 de culo turno 5 que eso no todos los mazos pueden lidiar con ello la carta que no vaya a querer pues la que me toquen 3 copias seguro pues por ahora me parece a mi que la la neutral es la que menos me llama la del bicho tron pero vamos a ver también tiene la mecánica esta de que cuando te curabas tú o algún combatiente recordemos que hay una carta en esta expansión que hacía cositas nazis eso también hay que tenerlo en cuenta que es una carta legendaria que por perfectamente su coste está haciendo cosas como esa pero que también tiene una facción ofensiva que sería por ejemplo la cierva oscura que esto ya hay que pensárselo un poco porque es por coste 5 3 de ataque y 5 de defensa con golpe letal y de preludio restas 2 de la cuenta regresiva de todos los amuletos aliados esto cuidadín una es bastante buena con amuletos en mesa con un mazo más de amuletos y la otra cuando tienes mesa es bastante mejor si esta en el caso sería por ejemplo en el mazo de los pajaritos o de los tigres que siempre estás poniendo amuletos en mesa y tirabas de garuda o tirabas de otras cosas para activarlos y hacer ataques con asalto a la cabeza del rival en este caso de preludio restas 2 de coste por lo tanto puedes hacer un asalto bestial no es como el garuda que matabas un amuleto y lo rompías y ya está en este sentido puedes romperlos todos la verdad es que la activa de sierva oscura está bastante bien para el mazo de amuletos muy bien aún así esta carta no define una gran mejora para clerical comparado con lo que vemos que va a venir ahora con forestal y con y con vampiros está bien pero tampoco es diría que está bastante bien pero es legendaria y los mazos algunos le opos a la gente que no tenga viales por decirlo así pues tampoco le va a rentar crafte a cela ya a ver esta carta no es una carta de de comprarte con viales rápidamente porque ahora mismo el mazo que hay en clerical funciona muy bien y ya gastas bastantes viales para fabricártelo y pues nada vamos a hablar de las otras cartas que hay por aquí que vamos a recapitular en lo que es el parche en sí mismo que hay muchísimas chichas primero empecemos por ejemplo con como empezamos el parche en sí mismo que es con vania y la mecánica de los vampiros que van a volver los murciélagos a la mesa vania a mi me gusta la vania es interesante quizás lo mejor yo probaré ese mazo de los primeros no pienso que sea el que está super que vaya a estar roto pero creo que puede ser divertido cuanto menos sí a ver va a ser un mazo agro bastante bueno pero yo creo que va a seguir bastante más fuerte el mazo de venganza por el tema del murciélago que viene después aún así si quieres mazos agro o quieres mazos de limpieza de agro del rival vania es una muy buena opción y hay muchas cartas de vampiros que te mantienen un agro de mesa bastante considerable incluso pueden volver algunas cartas que estaban olvidadas en el tiempo como una que era de tú la jugabas te ponía dos murciélagos y le daba guardián si eso la juntas con vania puedes hacer ciertas mecánicas o incluso en ilimitado la vania dorada que al evolucionar te invocaba un murciélago y cada vez que entra un murciélago hace daño directo a la cara puede tener muchísima opción ¿y el de este dijeron que día se ha manjado el parche? el 29 ya se desactivarán los servidores durante 12 horas y mientras tanto Cainz estará testeando cosas para que todo vaya bien y que no pase como pasó con Nefi que me acuerdo del parche cuando vino Nefi lo que sí es que esta baña la forma de robo de vida está bastante bien para el mazo de control sí, aparte no solo eso sino que tú tienes todos los murciélagos que entran en el juego entran con guardia por lo tanto tienes un muro descomunal ella no tiene guardia por lo tanto no pueden escogerla ella como objetivo en los combates y sin embargo vas a estar curándote de tres todos los turnos que eso está muy muy bien y como la evolución es tiene un chaco de culo que no es matable y ya si quieres ir a super agresivo pues tienes la de asalto que aunque solo tiene tres de ataque pues son tres de ataque con asalto que se suman a todos los que tienen asalto en murciélagos que podrías incluso meter a esmeralda en mazos de murciélagos es que esta baña es bastante versátil no solo la puedes meter en mazos de murciélagos si quieres es bastante versátil como carta también está el tema de que la carta esa que tú y yo usamos la dorada de murciélagos de vampiros que cuando mueren combatientes ella gana ataque porque todos los murciélagos estos tienen golpe letal por lo tanto te vas a asegurar cargas para esa carta y también tiene asalto y es turno 7 o sea jugarías a esta baña en turno 6 e inmediatamente en el siguiente turno a la otra y empezarías un trade bestial y podrías pegar con baña y con la otra directamente a la cara un golpetazo muy 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 difícil de superar esto yo creo que es la mecánica que podría equiparar al murciélago pero es más de control la dorada aquella que cada vez que muere uno quizás sea bastante viable en el mazo los murciélagos porque cada vez que muere uno cuando muere uno tuyo también le cuenta el daño entonces es bastante viable porque puede llegar bastante a meter cerca de 10 a la cara en un turno si está libre si incluso más porque si limpias toda la mesa del rival son 5 cargas más lo que tiene ya es por si la carta creo que eran 4 ¿está llamando mi puerta? no sé no sé un segundo me salgo un segundo tú sigue hablando sin problema hombre un momento ¿sí? ¿está llamando aquí? ¿tú has llamado a alguien? no vale ya está no sé no sé yo no me relaciono con los vecinos no sé quién puede estar llamando ¿qué pasó tan llama a la puerta? parece ser bueno continuamos con lo que estamos diciendo es una mecánica más de control más de control más pensando en las utilidades del mazo y yo creo que compensando con otro tipo de daños también tienes a la otra baña para compensarte los daños que te puedes hacer de ti mismo para un mazo de control cosa que con los mazos estos como la 2-2 que si la pagas por aumento de 5 y estás por debajo de la venganza te cura de 2 y cosas por el estilo pues puedes llegar a sacarle cositas y... por ejemplo hablemos de otra carta de dragones yo creo que va a estar bastante decentilla a ver ¿qué dice dragones de dragones? la que venise a la legenda de cabanes es que es un pararrayos gigante ya vamos a llegar a ella dentro de poco a ver un momento me tienen aquí un momento voy a cambiar la cámara y voy a hacer una cosa ¿vale? no os preocupéis vuelvo a ver un momento a ver ¿qué demonios quieren estos? yo creo que estaría así ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te estaban quejando de ruido o qué? No, una anciana del piso de arriba estaba golpeando con su escoba mi ventana porque se le había caído otra escoba en mi terraza y es de he estado llamando al timbre y no me contestabais y yo pues si no te contestamos es porque o no queremos o no te oímos pero no es motivo para estar golpeando con una escoba una ventana de alguien. ¿Qué estaba diciendo? Que me ha alterado la abuela esta. Creo que era la carta, no me acuerdo ahora. Bueno, da igual, vamos a retomarlo con la carta que tengo ahora mismo aquí delante que es la carta Galua, una carta de Dracónico que Dracónico va a perder bastante en esta expansión porque se va Fervor, se van... Las cartas que le curan se le van todas. Entonces, el típico mazo de Dracónico que duraba un montón, ya va a tener que acelerar un poquito la marcha y no va a poder esperar tanto o rampea muy rápido o tiene que irse un poquito más al early o sacar otra mecánica. Y, por ejemplo, esta carta pues yo la veo bien y sobre todo tiene una mecánica con la nueva legendaria. Es una de las mejores que has sacado, ¿verdad? Sí. Porque mira, por coste 5 tienes un 4-4 y de preludio te pone un hechizo en la mano y eso es equiparable a su coste, aparte de que incrementas el volumen de mano, que es una cosa muy, muy buena. Que sería... A ver... Tengo un retorno... No es... Aquí. Uno de los hechizos sería este, que es por coste 4, destruye un combatiente o amuleto enemigo. Muy importante lo del amuleto. Vale que lo destruyes, acelericar el área es un favor en ese sentido, pero a todas las demás facciones que usan amuletos y no van a última voluntad del amuleto, sino a la activa durante todos los turnos, pues puedes jorobarle bastante. Y piensa que es una carta que te la has puesto en la mano gratuitamente. También eso ayuda a que tengas la mano con el mismo volumen que tenías y, sin embargo, para poder descarte, para poder jugar descarte, a lo mejor te da esa mecánica. Que la gente se ha olvidado mucho de descarte, pero es posible que la veamos en la nueva expansión. Tal vez no en rotación, pero sin el imitado puede que empiecen a aflorar ese tipo de mazos. Hombre, es que descarte a... es un mazo que es bastante, aparte de difícil que funcione, es bastante raro verlo. Sí, más que nada porque como te juegan un cronos, aún encima te humillan. Pero, por ejemplo, mira, y la otra carta es esta. Esta me parece la mejor de las dos. De calle. Las dos cartas me parecen buenísimas, tanto una como la otra. Sí, porque son petabichos por coste 4. Los petabichos cuestan 5. Todos los petabichos cuestan 5. O si cuestan 4, es porque tienen algún pero. Este el único pero es que no te lo puedes buscar. Te lo fabricas en la mano al jugar un combatiente. Pero es que el combatiente cuesta 5. Y es un 4-4. O sea, siguen en el mismo volumen de turnos. O sea, lo que me explico. El aliento negro, lo más seguro es que se lo busquen contra determinados mazos. Sí. Y si no, si no necesitas matar bichos porque tienes tú suficiente potencia en mesa, también puedes ir a por el aliento blanco. Que a mí, sinceramente, es la que más me gusta de las dos. Puede que yo sea porque yo soy un jugador de control. Entonces este tipo de cartas me gustan. Pero es que es brutal. Por coste 2, robas dos cartas. Sí, la verdad es que a mí me parece buena a dos. Sí, porque si la comparamos con la carta de rampeo, la carta de rampeo te rampea de uno, pero no robas hasta que estás en Julia. ¿Has enseñado cartas de rampeo? Creo que sí que había una. Creo que hay una por ahí perdida. Pero que el rampeo va a salir un poquito tocado porque pierde dos cartas de rampeo. Sí, por eso. Porque en plan, yo no he visto que hayan salido muchas cartas de rampeo. Pero una de las cartas que va a definir esta expansión es esta de aquí. El Dark Face Bat. Esto es brutal. Pero brutal. Ah, exacto. Como tengas tres copias, es que no tienes que ni siquiera pegar a la cara. El daño va directo. Te da igual que el otro tenga guardianes. Esto es una verdadera locura. Y es turno 7, que es el turno de muerte de vampírico. Sobre todo en los mazos de... Esta le va a venir bastante bien al mazo agresivo de venganza. Y al mazo agresivo también. Sí, sí. Pero que el turno de muerte del mazo de venganza es el turno 7. Que es cuando juegas a Esmeralda, que es cuando juegas a la otra dorada a la que incrementa su ataque con los bichos que mueren. Y esta también se suma al turno 7. Por lo tanto, estás profundizando más aún en ese turno terrorífico de vampiros. Además, si has usado Belfegor turno 4, mínimo tiene 10 de daño. Siempre. No, no, no. Ahí te equivocas. Es el número de veces que te has hecho daño, no la cantidad de daño. Oh, de veces. Por ejemplo, si el bicho este que va a salir, que es de turno 5, que te pega dos veces a ti de uno, le pondría dos cargas. Pero Belfegor solo le pondría una. 10 veces quizás esté mejor con el mazo de... ¿Cómo es? De... Este que es de control. Sí, el que lleva al carnero. Que lleva a Valpurgis... Sí, este va a ir perfecto al mazo de Valpurgis y Jormon. Ay, este... Que es bastante caro. Ay, que desviva. Sí. A ver, en Viales se equipara al mazo de Clerical, sinceramente. El mazo es divertido jugando, pero es caro. Sí, eres muy caro en montártelo, pero... Pero si yo me he podido montar el mazo de Clerical y no estoy 24 a 7 jugando, pues... Cualquiera puede montárselo en lo que dura una expansión, que son 3 meses. Los que... Yo seguramente el que me intentaré montar... O es un... Vampirico así... Con vaina. Puede salir algo interesante cuanto menos. O me... Me haré ya por fin el mazo ese. Porque es que... Literalmente loco. Siempre me ha gustado y lo quiero. Sí, a ver, con el mazo de Venganza que tienes tú, incluso, aunque no estés tan cargado, este bicho te podría caber perfectamente en el mazo. Porque... Mínimo tú te vas a pegar de 3. También te hace bastante daño a la cara. En plan, con la garra... Sí. La de Cosedor con Guardia... Por eso, mínimo... Mínimo en turno 7, tú te has pegado 4 veces a la cara. Mínimo. Ya son 4 daños a la cara asegurados. Eso es más de lo que hace Esmeralda. Porque Esmeralda tiene que... Vale, haces 4 de daños, pero tienes que... Matar a un bicho... Y... Y pegar a través de ahí... Con... Con asalto. El asalto solo lo tienes si tienes Venganza. Y son unos requerimientos que este bicho no tiene. Y ya pegarías 4 daños directamente. Vale que es legendaria y la otra es dorada, pero es que... Al cómputo te sale mucho más rentable. Y... Ahora pasemos a esta. Carta Dimensional. Coste 5, 5, 3. Como embestida. Y de preludio pongo un artefacto de coste 3 o superior desde tu mazo a tu mano. Turno de coste 3 o superior. Esto va en contra de lo que... Se solía utilizar ahora que era en... Jugar en... Amuletos de costes bajos, pero es que ahora van a venir amuletos de costes altos bastante rentables. Y recordemos que de coste 3 es el... Es por ejemplo... Lo de dimensionar con las cartas nuevas, quizás lo que salga es un mazo sin dedos, eh. Y más cartas de robo amuletos. Porque entre la dorada que ya tenía de la expansión de antes. Que roba dos amuletos. Tanatorios, pero son dos amuletos. Ya. Y con esta... Y encima tienen vestida. Que no es mala. Que el culo es una mierda así. Pero es... Para... Literalmente... Suicidarlas. Sí, pero que es por coste 5, 5 al ataque. Que no tienes que evolucionar para que... Para que maten algo. Y eso prácticamente mata casi cualquier cosa. Como combatiente está muy bien. Y encima es eso. Te está buscando algo del mazo. Y te lo pone en la mano. Te pones, por ejemplo, el otro combatiente que tiene asalto. Y ya. Tienes bastante... Bastante daño asegurado. O... Incluso un combatiente que va a venir ahora. Que es un combatiente de turno 7 artefacto. Que es un 5, 5 que tiene la pasiva de Mordecai. Lo he visto, lo he visto. Ese tiene... Es bastante coste pero está bastante bien. Y otra carta que viene para dragónico. Sí, dime. Eh... Puede que en dimensionarse algún mazo sin deuses. Que también... Bueno, puede ser bastante viable. Dependiendo de las cartas que salgan. Si tienen suficiente robo como tal. A ver, Deus Ex depende mucho de... La importancia que tienen las cartas generadoras de amuletos. Si no... Si no tienen tanta importancia como los amuletos en sí mismos. A lo mejor limpiarte la mano todos los turnos. No sale tan rentable. Porque por ejemplo. Si metes mucho amuleto de coste alto. Quizás Deus Ex no te rende tanto. Exacto. Porque te vas a limpiar mucho antes la mano. Exacto. Ese es el problema. Porque con Deus Ex. Tú te limpias la mano. Pero es que... Eso se recompensa. Porque todos los amuletos que juegas. Los puedes jugar en un turno. Si juegas amuletos de costes muy elevados. No vas a poder jugarlos todos. Y vas a tener que evitar la... Bueno, amuletos no. Artefactos. Eso. Artefactos. Que... Está mal pensado, eh. Pues... Ahora, por ejemplo. Esta carta de Dracónico. Es un hechizo. Otra más. Que se suman los hechizos. Muy importantes ahora para Dracónico. Si quieres jugarte la legendaria nueva. Que es por coste 3. Haces 1 de daño a todos los enemigos. Y coste 5. Haces 2 de daño en su lugar. Sería como una versión... Nerfeada de la salamandra. Ay... Eso es lo que te iba a decir. Una salamandra nerfeada. Sí, pero tiene una ventaja. Que no tiene la salamandra. ¿Sabes cuál es? Que no tienes que hacer objetivo. Tú lo tiras a la mesa. Si es de daño a todos. A todo el mundo. Exacto. Si el enemigo tiene todos los combatientes que no puedan ser objetivos. Entonces te da igual. Tú puedes hacerlo de todas formas. Vale que el daño es una mierda. Pero por ejemplo. Tú imagínate que tienes el colgante de coste 5. Que incrementa en 1 todo el daño que hagas. Que eso está en ilimitado. Pero da igual. Ese... Yo lo usaba perfectamente cuando estaba en... Cuando no existía rotación en Dracónico. Y ganaba un montón de partidas gracias a él. Y aparte dice a todos los enemigos. Por lo tanto también puede ser a la cabeza del rival. Que eso es un punto a favor. Muy importante. La salamandra no hace eso. Tú puedes... Con esta carta yo la veo muy bien para... Para mazos de... Sí, está bastante bien la carta. Adidas, Imperial, mazos de Nigromante. Los puedes humillar bastante. Incluso... Esta le va a venir bastante bien para los mazos que llenan muchos tokens contra... Contra Dracónico para el... Está bastante bien como el carro. Sí, dimensional por ejemplo. También va a sufrir mucho con enchidos como este. Y estas son ilustraciones que habían hecho los artistas de Shadowverse. Que yo creo... Como no han salido hasta ahora. Que van a ser para las cartas que... Cuando salga la segunda parte de la expansión. Va a salir una legendaria para cada una de las facciones. Entonces yo creo que cartas como esta van a ser. Porque son de los mismos artistas que han hecho cartas ya para Shadowverse. La lobe esta psicopata... Esta tiene punta de clerical, ¿verdad? No sé por qué. Esta o clerical... De clerical o dimensional. También podría ser de Runico. Recuerda como es Manaria. Manaria es así... O neutral, quizá también puede ser. Y una amiga de Israfil. Porque esta me suena mucho... Una amiga de Israfil. Si, si. O de Israfil, no. De esta que roto y no me sale el nombre. A lo mejor es la hermana mayor de Sahaquiel. Ay... Dios, por favor. Da Sahaquiel no. Sahaquiel se va de rotación. ¿Y la niña psicópata esta o qué? La niña psicópata... Tiene pinta... Vampírico no porque ya han salido todos, ¿verdad? No, pero van a salir más cartas de cada una de las facciones. Dentro de... De medio mes. Es que en la Loli siempre... O la ponen en vampírico o en nigromante. Es muy raro. Porque son kawaiis y asesinas. Por naturaleza. Y este es Shiba. Que este es una de las... Este es una invocación legendaria del otro juego de la compañía. Que es Granblue Fantasy. Y es la mejor invocación de fuego. ¿De hecho tiene que ser como nigromante la Loli? Yo diría que no. Porque esta es de fuego. Es... Es... En el otro juego es la que más potencia al elemento fuego. Y en el elemento fuego, por ejemplo, están... Eh... Los... Los dragones. Los dragones están en el elemento fuego. Ya, por ahí. Y en el otro juego, por ejemplo... Eh... Vania es de elemento... Oscuro. De oscuridad. Entonces, a lo mejor esta va para Dracónico. O para alguna mecánica relacionada con la instrucción absoluta de Mesa. Madre mía. Y enseña jugando ahí. Sí. Y... Ah, va. ¿Cuántas manos tiene? Sí. Cuatro, madre mía. Y ahora, por ejemplo, vamos con Forestal. Forestal a mí me parece, la verdad... Que esta expansión se va a lamer las manos, los pies... Y cosas que no deberían llegar con la boca. Porque... Me parece muy, muy bestia lo que le aman hacer a Forestal. Hoy recapitulemos. Esta carta de coste cuatro, tiene tres de ataque y cuatro de defensa. Y de preludios coges uno de los dos vestidos. Que son el vestido del ángel y el del demonio. Y... Los dos son muy buenos. Porque el de ángel, por coste uno, le das más uno o más uno a un combatiente. Que parece que no. Parece una tontería. Pero es que cuesta uno. Va perfectamente para la mecánica de Forestal de jugar dos cartas y jugar otra cosa. Y es un potenciador, al fin y al cabo. Quiero, no, es un uno a uno. Por turno uno te va a hacer igual. Además, Forestal que... Que juega muchas veces con las cartas que ha jugado ya en... En ese turno, le va a venir bastante bien. Sí. Y la otra carta que invocas es el vestido negro. Que el vestido del demonio. Que es... Cambias la defensa de un combatiente a uno. Cambiar la defensa de un combatiente a uno. Es humillar a Zeus. Pero muchísimo. Es que los dos son bastante buenos los vestidos. Los dos, cien por cien. Y para la gente que piensa hacer cosas contra Aegis. Aegis con la iglesia sigue pegando con el ataque, no con la defensa. No le afecta a la iglesia. Por lo tanto, ponerle en uno la defensa no le harías nada. Eso es una cosa que haría falta recalcar. Porque... Mucha gente juega contra la iglesia en mazo de clerical. Que pegan todos los bichos con la defensa. Y cuando le juega a Aegis, no tiran al pleniluno. Ni tienen al pleniluno en su propio mazo. Por el hecho de que... No, es que me va a pegar con su defensa. No, no. Aegis sigue pegando con su ataque. No le afecta la habilidad activa de atacar de la iglesia. Aunque sea el de clerical. Entonces esta carta contra él no serviría. Pero si serviría para matar a los bichotrones. A un Kawain. A un Zeus. A cualquier cosa que tenga guardián. Lo podrías matar con un gadita. Y eso... Quieras que no, te abre muchísimas puertas. Esa carta va a doble. Bastante. Y es una carta de coste 1 al fin y al cabo. Y te la generas con una carta que es un 3-4 por coste 4. Vale. Te compromete que hasta el turno 5 no la puedes jugar. Pero es que... Lo que te importa es lo que viene a partir del turno 7. Que es donde la vas a necesitar. Porque Forestal tiene un problema normalmente de que... Tiene muchísima presencia en mesa. Tiene muchísima agresividad. Pero no tiene un daño explosivo. O no lo tenía. Hasta que... Vienen cartas como las que van a venir. Pero... No está caracterizado por tener un daño explosivo tan grande. Y ya... Esta carta a mi me encanta. Sinceramente. ¿Tú qué opinas? Es regalo de familia. De Bania. Ajá. Es que... Un hechizo de coste cero para vampírico. Coste cero para vampírico. Ese... Va a hacer... Ese lobo... Eh... Se va a meter en... Casi todos los mazos. Es que además... Cumple perfectamente la mecánica. Tanto de Bania... Como la del murciélago. Cumple las dos. Y Bania va... Va a entrar directamente con ese hechizo. ¿Cómo va a hacer Bania? Ese hechizo de Ushima. Si. Es que... Es eso. Te haces uno de daño a ti mismo. Te metes una carga para el murciélago. Eh... Ese es otro hechizo que seguramente metan en el mazo de control. Ese de Walpurgis. Seguro. Si. A ver que... Valpurgis no es la que se ve beneficiada. Es Jormung. Valpurgis simplemente lo que hace es que al finalizar el turno pega el daño. Ya está. Ella lo que hace es... Pero... Lo que quiero decir... En el mazo donde están los dos juntos. Si. Lo que pasa que... El otro... El nombre del otro se me hace más difícil de decirlo. Por eso digo la otra. No. Si yo digo Jormung porque sé cómo empieza... El nombre y ya está. Seguro que tiene un nombre mucho más complicado. Claro. Pero... Lo más importante es que es de turno 7. Tú piensas que puedes tirar a esto. Meter una carga extra. Que... Al cómputo del murciélago es como hacer dos daños. Porque estás haciendo uno de daño al rival. Y uno de daño a ti. Que eso es. Un daño más que le metes al rival. Y una carga que le metes al murciélago. Y hay muchas cartas de estas que infligen un punto de daño a tu cara. Puede que la de... La de... La... La dorada que restauraba un punto de poder cada vez que te hacías un daño. Se vea jugar. Pero... Dudo bastante. También está el carnero. El carnero es esa carta... Plateada 2-2. Que cada vez que te haces daño... Te curas de 2. No nos olvidemos de eso. Sí. Esa se juega en el mazo de control. Y... Esta carta va imperfecta. Para resucitar a Bloody Mary. En ilimitado. Bloody Mary te acuerdas de lo que era, ¿no? La que sacaba serpientes, ¿verdad? No, no, no. Bloody Mary lo que es, es una legendaria. Que todo el daño que sufras en tu turno... Se lo das... En lugar de sufrirlo tú, lo sufre el rival. Ah, vale, ya sé, vale. Y eso es una brutalidad. Tú piensas que... Estarías pegándole 2 a la cabeza del rival y poniendo murciélagos. Por coste cero. Aparte de que... Hacerte daño a ti mismo mientras esté controlado en vampírico... No es nunca ningún problema. Porque... Te hace avanzar en las mecánicas de tu propio mazo. Y ahora pasemos a una carta que es un hechizo de Runico. Runico que... Ahora va a tener que potenciar otro tipo de cosas. Porque Daria se va. Vale que va a venir la bruja Morpha y va a mantener vivo el mazo de Daria. Pero... No va a ser 24-7 lo que veíamos hasta ahora. Que era jugarte Daria en turno 6 o turno 5 y hacer locuras. Entonces va a tener que salir por otro lado. Y este hechizo a lo mejor puede sacar cierto de mecánicas contra... Contra algunos mazos agresivos. El hechizo es bastante bien. Pero contra mazos agresivos la verdad es que puede venir bien. Sí, a ver. Esta es una salamandra puramente dicha para Runico. Porque por coste 5 estás haciendo 3 de daño a un combatiente. Y uno de daño a todos los enemigos. Por lo tanto, al que tú has seleccionado le haces 4 daños. Si tú tienes... Ya has tirado a Manaria en el turno 5. Entonces pegas 4 daños al combatiente y 2 otra vez a ese combatiente y a toda la mesa. Que sería mucho más de lo que hace la salamandra. Y no te compromete el turno 6. Me gusta la dorada. Que... La dorada que mete 2 de daño a todo el mundo. Sinceramente. Sí, pero esa es de Dracónico. No, no. Es de Runico. Mira. Mete... Mete 2 o 1. Espérate. Es Dracónico, mira. No, no. Pero digo... Salió en Cronogenesis esa carta. Ah, vale. La voy a buscar un pegón. El dorado de Runico. Más que nada porque yo la uso. Antes lo voy a decir. Tú tranquilo. Pero... Esto para un mazo de Manaria yo creo que va a estar bastante bien. Aparte, Manaria se va a ver bastante potenciado con ciertas cosas que van a salir ahora. Que el hechizo no sea Manaria por sí mismo, pues... Es un poco... Toca pelotillas. Pero... Se le puede sacar partido. Sobre todo para eso. Para limpiar mesas. Y... Manaria, Madre de la Magia... Pues yo creo que va a estar bastante bien. Incluso en el mazo este que es de... De Rito de Tierra con la espada plateada. ¿Y esta carta qué te parece? ¿Cuál? Reanimación espectral. Coste 2. Hechizo de Nigro Amante. Reanimación 3. Y si pagas el aumento, después reanimas de coste 5. Los mazos de reanimación van a estar bastante, bastante fuertes. Sí. Porque recuerda que... Tú puedes reanimar con esto... A la carta dorada. Que cuando la evolucionas... Eh... Resucita a Zeus. Eso es un... Eso es muy molesto. La verdad. Porque normalmente tú cuando juegas a esa... La madre está bastante fuerte lo de reanimar. Sí. Porque han sacado... Aparte de esta carta han sacado otras 2 o 3. Sí. Hay muchas cartas que... Dicen... Si haces reanimación en este turno... Eh... Hace tal cosa. Entonces... Y el hecho de que reanimas de 3... Reanimar de 3 por coste 2... Tú piensas que estás volviendo a jugar... A un bicho de coste 3 pagando 2. Tú con esto puedes jugarte al bicho de coste 3 que... Que cuando muere invoca un 4-4. Eso... Ese bicho se había obligado mucho... Porque ya no se juega el mazo de Nefis. Pero puede volver... A jugarse... Bastante bien además. No... ¿Era coste 4? Hay uno de coste 4 que puede pegar a combatientes... Y otro de coste 3 que no puede pegar a combatientes. Vale, sí. Vale, sí. Ya... Uno es verde y el otro es un... Como un esqueleto. Exacto. El verde sería el más útil. En ese sentido. Yo sé que jugaba no el de coste 4. El de coste 4 me comprometía mucho. La... La curva de maná. Y... Aquí... Un hechizo para dimensional. Que es de coste 2. El puño cohete. Que también es otro hechizo directamente que hace daño... A un combatiente enemigo de 3. Y si hay cartas artefacto en tu mano... La descartas una. Y... Duplicas el daño. El puño cohete está bastante bien para dimensionar aunque elimines un artefacto. Esta vendría bien para un mazo con deusex. Que esté renovando constantemente el mazo. Y la mano. Y esta es la mejor parte de juegos que el otro. Pero yo la veo muy dependiente de cómo vaya el meta esta carta. Porque... Depende de que en el... En los rivales... Jueguen cartas que... Compense llegar a... Utilizar este tipo de cartas. Porque estás reduciendo tu mano al fin y al cabo. Hombre... Por turno 2... 3 de daño... Yo creo que está bien. Si es como una zombie party. Ya... Ya eliminar una... Una carta... Inflige 6 puntos de daño. Ya eso... Puede ser... Más o menos viable. Dependiendo de las cartas que juegues. Porque por ejemplo... Con el mazo de deusex. Que solo se juegan cartas... Que tienen... 3 de coste. Que tienen... 2 de daño... 1... 1... 1 no... Tienen de 3 a 2. Ya... Y... Como mucho... Te saldría worth... Descarta por ejemplo... Una de 2 de daño. Porque si... Por ejemplo... Con la... Az... Azarte... De turno... A investida de turno... Que... De... De daño 3... No te sale worth. Porque... Harías lo mismo. Literalmente. Si... Que si... No descartarás nada. No... Pero también te puede servir para complementar un turno. Porque... No incrementa su coste... Eh... A la hora de usar las cosas. Sino que... Eh... Sigue costando lo mismo. Lo que incrementa es el daño... Tirándote una cosa de la mano. Que a lo mejor... Puede ser algo que tú no quieras... Utilizar. Ya... Pero si tienes... Por ejemplo... Vale 1... El de 3... El que hace 3-1. Así que tampoco... Te crea un... Como decirlo. Yo lo que veo más problemático de esta carta es que... Tú descartas al azar... El combatiente de tu mano. Eso es lo que veo más problemático. Si... Eso es un problema. Que descartes al azar. Pero bueno... Porque prácticamente todos los combatientes... Artefacto... Tienen una utilidad cuando... Toca la mesa. El 2-1... Si toca la mesa... Puede activar la última voluntad que te hace robar. El 2-3 con guardián... Te hace robar cuando toca la mesa. El 3-1 tiene embestida. El 5-4 tiene asalto. Eh... El 4-4 roba. ¿4-4? Claro... El... Que fe... El que tiene asalto. Que pega la cara. ¿4-4? 5-4. 5-4. 5-4. Bueno... 5-4. Tiene asalto y si muere... Robas. Es que... Robas. Habría... O que hayas jugado un amelín. O que hayas jugado una vida artificial. O cosas por el estilo. Y te salga rentable. Es que... En ese sentido... Yo no lo veo del todo. Pero por ejemplo... Para mazos en los que no dependas de tener artefactos... O sea... Esta carta en un mazo de marionetas puede venir muy bien. Las marionetas no son artefactos. Entonces... Tú puedes tener 3 daños asegurados. No puedes amar. Puedes tener 3 daños asegurados. Bastante útiles, la verdad. Y ahora vamos con un despachito que sale en negromante. Coste 1, 1 de ataque, 1 de defensa. Y... Pagando 3 de negromancia... Invocas un fantasma. Es muy caro, creo yo, lo de la negromancia. Eh... Yo creo que es demasiado. Pero... A cambio es un 1-1 por coste 1. Que en turnos más avanzados... Pues puedes tener 2 daños. Incluso el tema de que... Hay que recordar que los fantasmas... Son bichos con asalto. También es verdad. Pero... Es demasiado, creo yo. Por 3 de negromancia, sinceramente. No. Yo en ese sentido, sí. Pero esto es un mazo más viable... En plan... En... En... Como en... Toma 2. Pues sí. Pero en un mazo... Predeterminado. Dudo de que salga. A lo mejor en un mazo en el que no importen tanto la... Las sombras. En un mazo en el que no importen las sombras... O... Por ejemplo... Que no sea un mi-rage. Entonces sí que podría tener cabida. Pues... Puede que en el neutral... Por el tema de que no usas tanto las sombras... Por poder y que salga el amper. Pero... Sí, pero neutral... De negromantes... No tira muy bien. Y teniendo en cuenta que Zahaquiel se va... Y neutral está fuerte en rotación. Básicamente porque en rotación está fuerte. Eh... Neutrales. Pues... Va a perder mucho ahora mismo neutrales. Al irse Zahaquiel. Entonces... No vería yo un negromante neutral. Pero... Como despacho. Como carta de turno 1. Con utilidades en... A finales de partida. Puede estar bien. Porque tú piensas que puedes jugar a esto. Y puedes jugarte un Eazar. Y aunque no tuvieras mesa. Por coste 8. Eh... Tienes un montón de daño. E incluso daño a la cabeza. Aunque no tengas ningún bicho en mesa. Porque tú puedes jugar a esto. Y Eazar. Y con que tengas... Eh... Once sombras. Pues puedes activarlo todo. Sería... Jugar a este. Activas. Invocas al fantasma. Tiras Eazar. Y ese fantasma. Podría pegar de 3 a la cabeza. O si lo evolucionas de 5. Quieres que no. Es una utilidad que... Normalmente la gente se tiene que esperar a tener a Aisha. Pero dos turnos antes puedes pegar de 5 a la cara. Yo en ti la veo un poco débil. Tal y como es. Pero... Puede ser viable en alguna... En algún mazo como tal. Es complicada de jugar en su 100% de utilidad. Eso sí. Y... Para cartas complicadas esta. El fragmento de león sagrado. Esto me parece una ida de Oya que se le ocurrió a alguien y... Y no sabía lo que hacía. Porque por coste 2. Un hechizo para que le dical. Que invocas un escudo sagrado. Y... Si lo has jugado 3 a 5 veces. Invocas a un nuevo sagrado. Y la ca... Es que... Tienes que jugarlo muchísimas veces. Hasta 6 veces para que tenga una utilidad fuerte de verdad. Y por aumento 5. Te agregas otra vez el hechizo a tu mano. Pero es que... Tú te fijas en lo que es. Hasta que la has jugado mínimo 3 veces. Y... Es una mierda. Pincha un palo. Porque el león de escudo sagrado son 2-2 por coste 2. Vale que si la juegas más de 5 veces. Pues te sale reventable. Porque... Por ejemplo estarías jugando por coste 5. Si quieres recuperar el hechizo. Un 4-4. Que aún así... Está un poquito cogido por los pelos. Pero si ya la has jugado millones de veces. Entonces estarías jugando... El león monarca sagrado. Que es por... Es un bicho de coste 6. Con 4-4 y asalto. Aún así me parece... Bastante cogida por los pelos esta carta. Esta es... De por sí. Puedes que siempre te cojas una copia en... Toma 2 por tener una carta... Por así decirlo... Y limitada. Si. Pero por lo demás es bastante... No... Ya te digo... En toma 2 para tener combatientes asegurados. A lo largo de la partida. Mientras la juegas en turno 5. Vas a tener mínimo un 2-2. Todos los turnos. Eso sí. Va a comprometer todo tu turno. Que es coste 5 de maná. Me parece muy... Muy difícil que alguien le saque utilidad. Pero... A ver... También hay amuletos como este por ejemplo. De coste 2. Que cada vez que juegas un fragmento de león sagrado. Restauras un punto de maná. Y de preludio te agrega un fragmento de león en la mano. Entonces... Ya... Esta carta de por sí... Es mucho mejor que el propio hechizo. Porque... Tú juegas un amuleto de coste 2. Te agrega... Un fragmento de león en la mano. Que es un hechizo de coste 2. Y si lo juegas ese fragmento. Entonces... Se activaría. Lo que no me gusta de esta carta es que no tiene... No tiene cuenta regresiva. O sea... Es un amuleto que... Se va a quedar muerto en la mesa. Puede que... Que salga un mazo con el... En plan con el... Con Monty. Pero no centrado en el... Dudo que salga. Es que es muy difícil. Sí. Sobre todo si salen mazos así súper agresivos. Que no te van a dejar... Hacer eso. Es que... Hasta para un mazo de control. Tienen ciertos problemas. Porque el mazo de control. Estaría bien. El tema de que... Vale. Estás poniendo combatientes en la mesa. Estás... Piruleando a partir del turno 5. Ya. Pero es que el mazo de control requiere. Que tengas disponibles. Mínimo. Cuatro manás. Para poder utilizar ese control. Porque si no. No puedes tirar las escrituras negras. No puedes jugar a los monjes pederastas. No puedes jugar al... Al juez. Son... Muchos peros. Para una carta como esta. Y el hecho de que sea un amuleto que no se rompa. A mi me parece lo más terrorífico. Es un hueco que tienes inútil en la mesa. Es un... Es una carta que tiene una mecánica de llenarte la mesa. O sea. Que vas a tener. La mesa de loncitos estos malos. Y un amuleto que no puedes quitártelo de encima. Lo veo muy cogido por los pelos. Dudo que se llegue a utilizar en plan... Bien. Pero... Todo también depende. A lo mejor sale un mazo donde... Con eso ahora está súper roto. Pero bueno. Lo dudo. Ay... El buen móvil como vibra. Eh... Pero yo dudo que salga un mazo con eso. Lo veo bastante difícil. Sinceramente. Ya. Y... ¿Qué te parece esta? La tejedora de la paz. Por coste 3 de clerical. Tres de ataque y dos de defensa con guardia. Y... De preludio agregas el hechizo que hablamos antes. No. 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 Sí. Yo diría que es la mejor. ¿Qué opinas de esta carta legendaria de dragónico? Coste 3. Roy, cercenador de dragones. Tiene 2 de ataque y 2 de defensa, y de preludio agregas una copia de la carta elegida a tu mano. O sea, estás... Hombre, por coste y número, y que te agregan una carta a la mano, ya parece de fe. Veremos a ver cómo son las cartas. Pues una de ellas es la espada de dragón avivada, que da más 1 a la capacidad de PP. Rampeo. Ah, esa es la carta de rampeo. Esta es la carta que va a salvar. O sea, todo el mundo de dragones se va a craspear a Roy para poder rampear. Aun así, estás rampeando gastando 5 manas en ese turno que rampeas. Que es como jugar a una civil. Quieras que no, estás jugando una civil como quien no quiera la cosa. Metiendo un 2-2. Es un poco nerfeo o bastante tocho. Y la otra función de la carta es cuando ya no quieras rampear, o no lo necesites, entonces tienes por coste 2, inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Y si es un combatiente dracónico, o sea, si estás contra un mirror, haces 6 de daño en lugar de 3. La carta está bastante bien contra mirror. Si, pero ¿quién va a llevar mirror? Habiendo lo que va a haber en Vampiros y Forestal. Esa es una pregunta bastante interesante. Pues, los fans de dragones de Wallet Dragon. Los que se hayan gastado sus dineros en 72.000 viales en un mazo. Si, si, eso, eso. Ya. Bahamunce va bien. Si. Y... O sea, le han pegado la patada en la boca cuando la nerfearon. Y ahora, mete al rincón de pensar. Pero mira, hablando de cartas neutrales. Ahora, vamos a hablar de una carta neutral que a mi me parece muy buena. Porque tiene una utilidad bastante destacada. Que es Sutung. El nombre es un poco peculiar. Es un vikingo de coste 6, 3 de ataque y 2 de defensa. Y de preludio, si hay amuletos enemigos que puedas seleccionar. Exilias un amuleto. Está bastante bien. Si, y además es que si el rival no tiene amuletos. El gana más 3 más 3. Por lo tanto, acabaría siendo un 6-5 pagando 6. Que no pagaría su coste. Pues se quedarían uno por detrás. Pero no sería inútil. No sería como, por ejemplo, tirar un pleniluno cuando no hay nada delante. Que es un 3-3 por 6. Esta, dudo que se usen mazos así. En plan, hechos por la gente. Pero si en, por ejemplo, toma 2. Si se verá bastante. Esta al menos. Yo creo que para ilimitado va a venir muy bien. Porque, viendo lo que va a venir ahora para clerical. De que puedes reducir muchísimo los... La cuenta regresiva de los amuletos. A lo mejor resucita el mazo de... ¿Cómo se llama? De seraf, de serafín. Ah, sí. Y pagando 6 podrías cargarte un serafín. Así como quien no quiere la cosa. Eso humillas. Pero de una forma muy terrorífica aún no de clerical. Tiene que tener todo el combo para el turno 9. O si no tiene que esperarse. Y ya estamos hablando del turno 9. Esto es... Tendrías en la mano asegurado. Por 6 manas. Cargarte uno. Y antes sobraría un manas para seguir haciendo cosas. Y como es neutral cabe en todos los mazos. Sí, pero también... ¿Cómo decirlo? Llevarlo por amuleto. Casi ningún mazo, por ejemplo, lleva la de ahora. Que... Que... Convierte en 1 o 1 a 3 con robo de vida. A un amuleto o bicho. Y esa... En sí casi nunca se usa. Bueno, yo la he visto muchísimo esa carta. Ahora mismo porque como estaban con el meta este de... Daria, Nigromante y Neutrales... Yo casi no la veía apenas. Pero... Porque casi todo lo que veía era Daria o... No, hace cosa de un mes. Antes de que Daria triunfara tantísimo entre los jugadores. Estaba 24-7 la gente jugando... Por ejemplo, en Imperiales jugándose el amuleto este que... Impide que sufra más de 4 de daño todos los bichos. Entonces... Se llevaba para cosas como esa. O... En Credical o... Por ejemplo, en Credical para cargarte la iglesia... Se usaba también. Porque como se había nerfeado Bahamut... Tenías que usar algo para romper los amuletos. Y esto venía muy bien esa carta. En ese sentido, a lo mejor podrían sacarle partido a esta. Y quitarse el hechizo. Aunque a mi me sigue pareciendo mucho mejor el hechizo. A cambio... Aquí tienes un combatiente. Que entra en mesa. Además el hechizo era un coste 2 o un coste 3. No me acuerdo bien. No, cuesta 4. Cuesta 4. ¿4? Si. Y le estás poniendo al otro 1-3 con robo de vida. Que... Sigue siendo una desventaja para ti. Como pases turno. Si, a mi el hechizo nunca me ha terminado de convencer. Pero... No, pero todo dependerá... Es una carta dependiente muchísimo del meta. Y de la importancia que tengas que darle a ciertas cosas. Entonces verá como se vean los mazos y salen... Algo así muy roto, ¿no? Roto como esta, que es una metabreaker. Yggdrasil. Legendaria paraforestal. Esta carta sí que va a dar maldito miedo. Coste 7, 2 de ataque, 6 de defensa. Pero es que las cartas que te da en la mano son demasiado bestias. No hay por donde cojarlas. Aparte ya tiene robo de vida de serie. Que eso... Agüita, ¿eh? Que lo tiene todo bien. Yggdrasil lo tiene todo bien. No tiene todo, papu. Ok, vamos a ver las cartas. Las cartitas son... Por coste 0, un hechizo que te hace robar 2 cartas. Vale, está bien. Y... De aumento... 2... Agregas 2 a la cuenta de cartas que has jugado. O sea, sería... Has jugado esta carta... Y... Agregas 2 más. O sea, es como si jugaras una carta extra este turno. Eso para el rinoceronte... Puede que esta se vea en el mazo de... De ilimitado de... De roach. Sí, aparte... Pero... Pero... En el mazo delimitado de roach... Puede ser... O esta carta... Para robarte el rinoceronte... O... Esta otra. Que es la colora... La colora forestal. Que a mí... Esta es la carta que me parece que va a romper todo el meta. Pero... Por todos los lados. No... Nadie va a tener... Nadie va a tener... Una mesa asegurada con esta carta. Coste 0... Un combatiente aliado gana... Más 1 más 0... Y poder de vestida. Pero es que si pagas 4... Todos los combatientes... Obtienen asalto. Todos... Obtienen asalto. Pagando 4. Eso es una locura. Porque... Pero todos los de tu mano, imagino, ¿no? ¿Eh? Te imagino que serán todos los de la mano, ¿no? No, todos los que ya tengas en mesa. O sea, tú juegas todo... Y pagando 4... Eh... Le das asalto. Esto con... Con el Hada. El... 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 Dragón Hada. Esto es una maldita locura. Dragón Hada es un combatiente de coste 2. Que es un 0-2. Que... Es una carta legendaria. Que... Cada Hada que ha muerto a lo largo de la partida. Cuando él entra en juego. Le da más 1 al ataque. Tú en un mazo enteramente de Hadas. Eh... Tú piensas que en turno 7... En turno 7... Juegas a Idrasil. Y te pones este hechizo en la mano. Y en turno 8... Tú juegas... Hada, Hada... Y... El hechizo este. O sea... Dos dragones Hada y el hechizo este. Son dos dragones que a lo mejor en turno 7... ¿Cuántas Hadas te pueden haber muerto? Cinco, siete Hadas. Pues... Son dos. Siete, siete. Que van a pegar a la cara. Son 14 daños asegurados. Es muchísimo más que un rinoceronte. Sin tener que andar piruleando. Sub peligro, eh. Sí, la verdad es que sí. Y... También... La gente pensaba que a lo mejor con la abominación... El equivalente que es de AX pero para forestal. Que si pega a la cara mata automáticamente al líder rival. Esa no, porque... Sí. No va al cómputo. Porque es turno... Es turno... ¿Cómo es? No puedes jugar las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la futura. Sí, porque es turno 8, si no recuerdo mal, ¿no? Mmm... Sí, creo que era turno 8, igual que AX. Entonces... Ahí... Se va un poquito por las ramas. Pero con otro tipo de combatientes... Pues puedes liarla muy parda. Incluso imagínate jugar a Ipiria. Que es un cinco de ataque. Y pegar con Ipiria. En el mismo turno que la juegas. Incluso si tienes a una efímera y llenas la mesa de aditas. También podrías pegar un OTK con aditas. Dependerá también. ¿Y cómo se vea? Yo la veo en un mazo en el que tengas, por ejemplo, efímera de turno 5. Ipiria turno 6. Turno 7... Jugarte a Idrasil. Pegar con Idrasil revolucionándola para curarte un poco y limpiar. Y en turno 8... Reventar. Es una... Es casi la misma curva que había con el Spawn of the Abyss. Cuando estaba rotísimo. Eso... Hay que tenerlo bastante... Bastante cuidadín. Porque... Pensemos eso. Si has matado siete hadas y tú vas a generar hadas con todo lo que tengas en turnos iniciales... Te va a meter el hada del agua. Que cuando muere te pone un hada y después vas a matar el hada. Vas a jugar las cartas de turno 1 y turno 2 que te ponen hadas constantemente. Vas a jugar el amuleto que cuando lo juegas te pone dos hadas. Y todas las hadas tienen... Todos los bichos tienen impacto que hacen uno de daño antes. El bosque de las hadas que te va generando hadas. Es todo hadas, 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 hadas. Y con esto le podrías sacar un partido bestial. Y ya no hablemos si tienes después al fiery driver. Que entonces complementaría el mazo si no juegas a hidrasil. Yo lo veo un mazo muy equilibrado sinceramente. Me da bastante miedo. A parte si tienes... Puede que salga una versión así súper interesante. Pero... No sé. Y para ilimitado también tiene sus mecánicas. Porque imagínate en ilimitado que tú juegas a hidrasil. Y después juegas a la... A la... Elfancestral. Que te devuelve todas las cartas a la mano. Podrías estar jugando a hidrasil todos los turnos. Y... Juegas a hidrasil. Eh... Pones el hechizo este. Y das más uno a un... Y embestido a un bicho. Te la devuelves a la mano. Juegas con cuatro. Eh... Das a santo a toda la mesa. Es que esta carta me parece muy metabreaker. Va a dar mucho miedo pasar el turno de hecho. Y... Yo solo te digo que si veo algún mazo de forestal que juega todo el tiempo a hidrasil. Voy a tener mucho miedo de los dragones ala. Y ya cambiando un poquito vamos con un amuleto de clerical. Coste cuatro. Eh... Estaturas opuestas. Que son... Por preludio invocas una copia de la carta elegida. Osea... Ya invocas algo. Por coste cuatro. Y tiene en cuenta regresiva. Que... De última voluntad. Eh... Si hay tres o menos cartas en tu mano. Agregas otra vez el hechizo este a tu mano. Por tanto... Tiene... Me está bastante bien. Tiene que vuelve una y otra vez. Eso si. Tienes que perder casi toda la mano. Porque... Tres o menos cartas en clerical. Tienes que tener un mazo rápido para poder gastar eso. Y las... A ver... Vamos a ver lo que hace. Que son las dos aves que te invoca. Que es... Tú estás jugando por coste cuatro esto. Lo primero de todo. Y los combatientes que te invoca son de coste cuatro. Osea... Sale perfectamente worth it. Y uno de ellos es que al final de tu turno. Restauras dos puntos de defensa a este combatiente. Vale que tiene tres de culo. Pero es que se está curando a sí mismo. Y es un bicho con cuatro de ataque. Osea... Lo puedes usar muy bien a la ofensiva. Y el otro que me parece bastante mejor. Que es... Vale, tiene mucha menos fuerza. Dos de ataque y tres de defensa. Pero tiene asalto. Es otro pájaro que va al mazo de clericales con asalto. Y no tienes que esperar a que se rompa el amuleto para que él pegue. Sino que es nada más jugar al amuleto sin boca al mismo tiempo. Están bastante bien las dos. A mi lo más interesante es... Uno hace cura. Pero el otro pega para adelante. Si. Pero... Esto se ve más o menos mejor en partidas. Quiero decir. Porque tú vas a ver contra el mazo de que... En los primeros turnos normalmente notas que mazo es. Pero... Entonces... Tú eliges a sabiendas del mazo de contra que estás jugando. Sí. No. Y que... Al tener tres de culo también va a baitar que lo maten. Y tienes dos turnos para limpiarte la mano. Para que el amuleto vuelva otra vez a la mano. Entonces... Te permite desarrollarte bastante. Hasta que llega el turno ese. No la veo esencial. Porque no la veo esencial ni de coña. Pero... Seguramente algún mazo la llevará. Mazos en los que puedas reventar los amuletos en mesa. O que puedas controlar... O que sean de coste bajo. De tu mazo. Entonces que puedas estar tu tiempo descargando la mesa. Incluso el otro amuleto que hemos visto antes. El... El hechizo este. Que te va poniendo bichitos. Pues... Podría tener una mecánica como esto. Aun así me parece... Flojo. Comparado con lo que es clerical de... De control o clerical de iglesia. Y a ti que te gusta OTK. Te va a encantar el hechizo este. Torbellino... Cetáceo. Verá, verá. Por coste 2 invocas una megalorca. Por coste 4, 2. Por coste 6, 3. Por coste 8, 4. Por coste 8, 4. Ah, sí lo vi. Hechizo mola en verdad. Pero... Que tú sabes la locura que va a hacer esto con... Con... Con PDK. Que... Pagando 8... Tienes... Cuatro tiros de la PDK. Como tengas dos PDK en mesa... Va a ser una ametralladora. El tío lo vas a humillar. No hay que olvidarse de eso. El hechizo en serie... Está bastante bien. Y además... Para turnos altos cuando no tengas nada. Por ejemplo, a mazos, a cima... Que no tengas mucha limpieza en área. Esa carta tampoco va a venir del todo mal. Ya. Pero... Vamos, esa carta solo se va a usar en PDK ya sabes. Lo que sucede en el otro. Si, es que las megalorcas solo funcionaban con un mazo de PDK. Eh... Tal vez... Eh... Se resucite en el mazo del imitado. Hay una carta que... Si la evolucionas a ella, evolucionas todas las megalorcas. Que tengas en juego. A lo mejor ahí se podría rascar, sí. Pero... Es que solo funciona con esa. Entonces... Nunca se llegó a utilizar. Nunca se llegó a aprovechar. Eso no lo había visto en mi vida. Es que... Obviamente no lo has visto en tu vida porque... Es bastante amarillo. Me imagino por qué. Oh, que bonita. Estoy viendo ahora mismo en uno de los que sigo yo. En Twitter. Eh... Una de las cartas que va a salir que es bastante bonita. Parece de marionetas. Oh mira, ya tengo otra carta. A mi de las pasadas, de las que más me gustó en diseño fue Walpurgis. Porque era un diseño más europeo. Y... Y... Manaria. Bueno, las dos afi que más me gustaron. Sí. En diseño. Manaria es que es una joya para la vista. Ah, y la... Y la... Y la loli de dimensional, no te olvides. Ah, vale. Esa es la de... La que parpadea si está en animada. Soy parpadea. Yo vi que es loquísimo cuando vi que parpadeaba. Si hubiera tenido la esfera, hubiera conseguido una de ellas, craspeándomela y la hubiera animado. Así. Del tiro. Yo la tengo, eh. Yo tengo las tres. Ninguna animada. Pero bueno, qué puedo hacer. Qué joder. Qué joder. Por tocarte tantas legendarias. Solo faltaría. Mmm... Pues ya me podía haber tocado... Joder. ¿Por qué no? Y mira. Más cositas para las hadas. Eh... Coste cuatro. Un hechizo de forestal. Transformas a un combatiente enemigo en un hada. Y te agregas un hada a la mano. Este me parece el... La carta de humillación más hardcore que he visto en forestal en muchísimo tiempo. Es muy hardcore. Es... Es que es mejor... Que... A ver. Mejor... Mejor no. Es... Equivalente. A la carta que... Que convierte en un ángel 1-3. A... A un... A un amuleto. O a un bicho. Pero es que convierte en un hadita de mierda. Es que es mejor que... Que... Que el amuleto es... Mierda. Que transforma en un 1-3. Es que tú imagínate. Como segurísimo. Que es mejor. El caso más terrorífico para... Para el clerical. Que sea que te pongan a una... O digo. Para el clerical. Para forestal. Que te jueguen a una Ceres. O que te jueguen a un Zeus. Pues... Zeus. El dios del trueno. Ahora es un hada. 1-1. Sin habilidades. Y también para negar efectos de... Sí. Para. De última voluntad. Ah... Y de última voluntad. No me sale aquí nada. Sí. Es que tú transformando. Además lo transformas. En otra facción. Que seguramente no es la que está jugando él. Por lo tanto. Si estás jugando cartas que se beneficien de ello. También lo millas. Porque el hada. Que fabriques. Es forestal. Si es un mazo de neutrales. Que se nutre en neutrales. Ya sea con feria. Pues ahí perdería esa opción. Porque cuando evolucionas a feria. Pasa eso. Si jugabas contra imperial. No sería ni soldado ni comandante. Sería un hada de mierda. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la verdad es que la carta está bastante bien. Por ejemplo. A quien usaba. En un. En un tren forestal. Cambiará obviamente esa carta. Por la otra. Pero vamos. Está bastante bien. Ahora. Valch. 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 La carta que fue un poco meme. En esta presentación. ¿Por qué? Por una de las cartas que genera. La de la copia. Con la carta de Magic. Por cierto. Te iba a decir. Los de Magic. Van a repartir. Los de Magic. Por Twitter. De Magic Arena. Y está bastante bien. Lo he visto. Y están bastante bien. Yo también lo he visto. Pero como. He jugado tantísimo. A Magic. A lo largo de toda mi vida. Y he visto. Como se ha movido. Yo a lo mejor. Los pruebo. Como tal. Yo sinceramente no. ¿Sabes por qué? Porque he estado mirando. Las últimas expansiones de Magic. Y. Se centran tantísimo. En el tipo 2. O sea. La rotación. Que. Han hecho que pierda. Bastante esencia a juego. Porque. En Legacy. Legacy. La han humillado. La han dejado en la mierda. Yo es que como. No juego. Nunca he jugado Magic. Como tal. Es que por ejemplo. Todos los. Todos los mazos. Que estaban bien equilibrados. Se han ido al garete. Las cartas importantes. De mazos anteriores. Se han ido al garete. Una carta que tú te consigas. Ahora. Va a perder muchísimo. El valor muy rápido. Porque van a. Están centrándose mucho. En las cartas nuevas. Y. No están haciendo. Que compensen mecánicas. Están haciendo. Que una mecánica. Sea superior a la anterior. Y eso. Incita mucho. A los nuevos jugadores. Pero. Si tú estás pensando. En jugar a largo plazo. Es una mierda. Yo que llevo jugando a Magic. Desde. Desde. Kamigawa. Que no me acuerdo. Que año era eso. Pero yo iba en la ESO. Eh. Creo que era. Ya ves. Creo que era en. 2000. No. Si. 2002. O 2003. Creo que era. Ya llovió. No. Y estuve jugando hasta. 2013. O. 2014. No. Hasta 2015. Estuve jugando a Magic. Hace. Hace. No tanto tiempo. Son muchísimos años. Son muchísimos años. No tanto tiempo eh. Si que ha jugado bastante. Si. Es que Magic nunca lo toca mucho. Como tal. Y bien que has hecho. Con lo poco que contribuyas tú al estado. Como para que aún encima. Te gastaras el poco dinero que tienes en eso. Pero madre mía. Cuantos haters. Andaluz. Era Andaluz. Esta. Esta carta es muy buena. Esta carta es buenísima. Esta carta es buenísima. Tanto a ella. Además le dan un. 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 Es iria. Es que mira. Ay imperial. Es que es de imperial. Que es. De coste 1. El hechizo que te pone. Destruyes a un combatiente con 3 puntos de defensa o menos. O sea. Prácticamente todos los guardianes. Que sean de coste bajo. Te los fumas. Y tú. Tienes muchas. Muchas. Combatientes. Para poder bajar en la vida. Hasta 3. O sea. Es meter la mecánica de exilio. Que tiene. Clerical. En imperial. Y. Si no te quieres matar la cabeza. Con la. Bala. Copia de magic. Pues. Exilias. Un combatiente. O amuleto. Que eso es una verdadera locura. Por coste 5. Exiliar. La verdad. Es que. En plan. Los mazos agresivos. Quizás. Usen más. La de. Turno 1. Pero. Esta carta. Tiene cabida. En los dos mazos. Tanto. En el. Agresivo. Tanto. Como. En el de control. Э. Tiene cabida. Yo lo veo así. Vamos. Lo veo así. Imagínate una carta como esta. En el mazo. Que depende del amuleto. Que te da. Inunidad. Daños superiores a 4. El rival tiene. Si no tiene evoluciones. Va a estar muy jodido. Contra ti. Si le has aguantado suficiente Como para que ya no tenga evoluciones Lo humillas Y como te juegan por ejemplo a El mazo de negromante con neutrales Que tiene a Alicia oscura Que es como Mordecai Pero de coste más bajo Pues dices, mira una Alicia afuera No la quiero ni ver Que eso es un problema muy grande que tenía Imperial Que no podía quitarse bichos de encima Y el mazo de Alicia depende del amuleto bronce Que da el test de fuerza Que le da guardia a todo el mundo Pues dices, te quito la guardia Que es uno de los terrores más grandes Que tiene Imperial La verdad es que en sí Tiene cabida en los dos mazos Tanto en el agro como en el de control En los dos Esta carta es bastante De las mejores que ha salido para Imperial Y aparte es que todo esto Sale de un combatiente Que no es inútil Es un 2-2 por 3 Que quieras que no Al ser soldado Un 2-2 por 3 Y soldado No está bien Pero tampoco está mal No, no, pero Pero si encima te da Una de las dos cartas más útiles Porque sinceramente Las dos son útiles El tema es que es soldado Al ser soldado Se beneficia por los buffos De los comandantes Si fuera comandante Yo creo que estaría mejor Porque podrías utilizarlo En el mazo del cañón O podrías Beneficiarte de una evolución Gratuita con la otra Que da evoluciones a los comandantes Pero como soldado Tampoco está mal Porque Puedes darle todos los buffos a él Y hacer que deje de ser inútil Por coste Pero ¿Quieres ver una carta inútil? Verdad ¿Cuál es la carta inútil? Ah, va a enseñar ¿Cómo se llama? El que parece un Una El hombre tarta Dios, qué inútil Esta carta es que da sida Hasta verlo Te saltará el antivirus Seguramente Cuando abras un sobre Con esta carta Coste 2, 2, 2 Que cuando evoluciona Se queda siendo un 2, 2 Y Qué mala es, de verdad Y es que No mata Devuelve un combatiente enemigo Aleatoriamente A la mano del oponente Malísima, en serio Es que No hay por dónde cogerla No tiene sentido ninguno Es que Ningún sentido Que Que Dices Vale Se podría Devolver a Aegis Tampoco No le afecta a Aegis esto Que No tiene utilidad con nada No hay ningún Combatiente Al que te sea útil Que le devuelves a la mano Le devuelves una mecánica Esa carta es malísima Pero Un mal Además No puede Y mira Lo que dice Sore Aun encima Es El hombre tarta Pero es que Parece más una tía Por las patas que tiene Es muy memético Es que Da mucho miedo ¿Te imaginas que le ponen patas peludas? Que grande Ostra No quiero ni imaginármelo Si ya nos parecía bastante memético La La zanahoria definitiva Pues Pero la zanahoria era útil Que por cierto Se va La zanahoria se va de rotación Eso va a ser un funeral Que vamos a tener que hacer De todo el mundo La zanahoria era útil Pero esa mierda Es que no es útil Bueno Vamos a dejar eso Como Escurramos Un estúpido velo Y vamos a cartas Que más o menos Son más útiles Como por ejemplo Este combatiente Dimensional Coste 4 3 de ataque Y 3 de defensa Y que de impacto Agregas una marineta A tu mano El mayor problema Que veo yo Es que Tienes que utilizar El impacto Pero Como permanezca En la mesa Un turno Yo te voy a salir Rentable El coste que tiene Y como dure más Pues más todavía Yo veo que con su defensa Va a ser difícil Que te invoques Dos marionetas Pero A lo mejor Cabe en algún mazo Yo dudo Que aguante mazo Yo dudo Que lleguen a activarlo Pero bueno A ver Que si entra en combate Ya te fabrica La maneta en la mano Te incorpora algo En la mano Y tal Pero también Puede hacerte algo Muy malo Que por ejemplo Estampe Tres bichos Que tienen uno A ataque Lo maten Y te genere Tres marionetas En la mano Y no puedes robar Ese turno O tengas O tengas ocho cartas En la mano Y te generen Marionetas Que se van a ir Por el váter Marionetas También depende De la mano Y tienes que robar Cosas importantes En marionetas El problema Que yo veo En marionetas Es que Te generas mucha mano Y hay veces Incluso En las que Se te van a quemar Las cartas Y tienes que jugar A marionetas Por jugarlas Sí Porque no No puedes hacer Otras cosas Y las va a jugar Dudo que Esta se llegue A utilizar A lo mejor Se utiliza Por alguna Que estaba peor Porque es que Marionetas Había cartas Que estaban en la mierda No decir otra cosa Es que Marionetas Que cartas Serían buenas La que La que Cuando la evolucionas Te pone una marioneta Y le da golpe letal La que le da Guardián A todas las marionetas Y uno de defensa Y la de coste 9 Que le daba asalto Y más uno A todas las marionetas Ya está El resto Eran bastante También era La de Coste 2 No, no Coste 3 La evolucionas Y cada marioneta Tiene más uno En ataque Cada vez que sale No, no Él ganaba Uno al ataque Por cada marioneta Que ese es El combatiente De coste 2 Que es el soldado Si no me equivoco Ganaba uno O ganaba uno A la marioneta Creo que ganaba uno A la marioneta Aunque no soy seguro Yo es que Tal y como tengo Ahora mismo La pantalla No podría venir El showover No, yo lo tengo abierto Era turno 3 o 2 Creo que era 2 Que era un 2 1 o algo así Pero si no Pongo en turno 3 y turno 2 Y ya está Si, si Lo he puesto ¿Qué era el soldado Marioneta? Soldado de juguete Las marionetas Aliadas Obtienen Más uno Cuando entran En el juego ¿Ve? Ah, vale Más uno Más cero Pues entonces Estaba equivocado Yo Entonces es bastante Más útil Pero es un bicho Pero es un bicho Muy débil Si, pero es un bicho Muy débil Y tienes que evolucionarlo A él Para que se active La vida Pero hay cartas peores En marionetas Si, claro que si Porque por ejemplo La de muñeca de flores Te da una marioneta Y cuando muere También Pero es un bicho No, pero Esa Te puede Volver a la mano A ella misma Dependiendo del número De cartas que tengas Esa es la parte útil De ella Que puedes utilizarla Muchas veces Aun así Es eso Sigue colgando Por un hilo Literalmente Es una marioneta Jaja Ay, que chisposo estoy Ya, pero El tema es Sore Que tengo ahora mismo Capturando la pantalla Esto es mi facebook Ahora mismo El facebook que tengo yo Mira, mira Aquí estoy subiendo Todas las cartas Que voy generando yo Para el canal Después de hacer el spoiler La subo Y están en una galería Que es de downbreak Entonces las estamos Disoleciendo aquí Porque yo en mis carpetas Eso sí que es un Es un enrollo Porque las tengo separadas Por cada capítulo Para poder Saber en qué capítulo Las hice cada una de ellas Aparte tengo Todas las cartas intermedias Las de Por ejemplo El último vídeo que hice Con todo el proceso De evolución De la bruja morfa Eso Parece que no Pero es que son Por cada vez que ponía Una carta nueva Eso era una imagen nueva Hecha con photoshop Y después con el sony vegas Las iba poniendo Sucesión Que poner Las ocho cartas De la espada Equivale A ocho imágenes Separadas Y eso es una movida Porque Como te equivocas Una vez La lías muy paro Decías que renombrarlas Todas Y Está complicado Por eso En mi ordenador Las están separadas Así Y están ordenadas Por la orden Que fueron subidas Al canal Aquí en En el facebook Que Es más de soporte Que otra cosa Por lo tanto Yo Sigo recomendado Que en el canal De youtube O en mi twitter Es la forma más sencilla De conseguir Saber Que estoy haciendo Con respecto a shadowverse Y en twitter Pues con respecto a lolis También Porque no La lolis son vida La lolis son amor Te reporto Y Aquí tenemos La primera de las cartas Que va a ser reeditada Que es la carta Que invoca Dos murciélagos Del bosque Que a mi me gusta Mucho La ilustración Sinceramente Es la misma carta Pero Hasta Tiene los mismos componentes Que son dos murciélagos Por ahí Y la misma lolis Solo que de perfil Se le ve el cuerpo completo Y tiene la misma utilidad Eso si No vamos a poder Tener Seis copias De cartas Que hacen lo mismo Porque sigue siendo La misma carta Lo que veo Que se están centrando Bastante En los murciélagos Con las cartitas Si a ver Han querido sacar Una Una Potenciación Y la están potenciando Mucho Para compensar Lo que es El mazo de venganza Que El mazo de venganza Con incorporar Una cosa o dos Ya está muy fuerte El 29 ¿Entonces no saldrán Todas las cartas? El 29 Saldrán Las 97 cartas Que serán presentadas Hasta ese día Después Saldrán el resto De cartas A partir de ahí ¿Entonces no te renta El abrir Sobres ¿No? Imagino Yo creo que sí Porque El porcentaje De probabilidades De robar Las cartas Estas De El 0,3% De probabilidades Va a ser mayor Ya que va a haber Menos cartas Si vas a buscar A eso En teoría En teoría Debería tener Más probabilidades Antes Que después Si vas a Por las cartas De líder Si vas a Por las raras Vas a tener Más Bueno Y también Las legendarias Normales Si a ti te gustan Las que Te han puesto Por ahora Yo tiraría Ya Y yo Seguramente Tiraría Hay que tener en cuenta Que las cartas Que van a salir Son menos de 20 cartas Y van a salir 8 legendarias En esas cartas Entonces Es Mucho volumen De legendarias Comparado con lo que hay ahora Se disolverá mucho Las probabilidades De tocar Las legendarias Que han salido aquí Entre todas Las que van a salir Mira Teca Contigo en internet Teca Es internet Ya tienes internet Le mandé un bosque Y así Tenía internet Está claro Ya que venía al bosque Yo no lo entendí Yo te puse El pájaro ese Porque mola ¿Te acuerdas Cuando El torneo Este Que estábamos Practicando Solo Bronces Y planas Mientras Estábamos jugando Nosotros Yo cogía Forestal Más o menos Toqueteándolo Todo el rato A turn o dos Tenía bosque Y pa subirme El otro rato Y bosque Y pa subirme Y le Le causé Un trauma Al pobre Un trauma Vamos Trauma Madre mía Madre mía Que no habla bien Y solo Solo le baja No se escucha Bien Bueno Pero no se escucha Y como estoy leyendo Todas las cartas Pues tampoco Hay ningún problema Además Se libra De tener que ver Mi careto Cosa que es bastante Agraciado Para la salud mental De cualquier persona Yo seguramente Uno De los mazos Es que Primero El problema Será La mosca Es seguro Si porque además Es bastante sencilla De montarte Ahorraré Para el caro De vampirico Seguro Escucho algo De bosque Ahora me va a meter Al video Escucho algo de bosque Así que creo que me iré No te cagas No te vayas Akuka es Mala persona Ya está Chulo mala persona Pero vamos a decir Si yo solo quería bosque Amo la naturaleza Si Un montón Que si Es que mira Esta es la carta Esta es la carta Original De las primeras expansiones Y esta es la carta Que va a venir Yo lo que creo Que esta carta Animada Tiene que ser la leche Porque Tiene demasiados elementos Que se pueden animar La niebla esa Es muy fácil Animarla Con una pequeña revelación Esta carta Va a ganar un montón Hombre La que Tienen así Paisajes animados Pues está bastante Sí, ¿verdad? O que tienen fuego O algo así Bueno ¿Y qué opinas De esta carta De Runico? Por coste 3 2 de ataque Y 3 de defensa Que al evolucionar No gana nada De estadísticas Pero Timoca un mamut imperial Con embestida Y al comienzo Del turno Es exilia Un mamut imperial Y de rito de tierra El mamut Entra con guardia A mí me parece Un poco cara Es muy defensiva ¿El mamut imperial ¿Cuánto tenía? Creo que era Un 6-7 Con embestida Es una forma De decir Hola Soy un petabichos Sore Sore Me estampé Contra un mirror De una forma Muy asquerosa Porque me ganó Exclusivamente Porque él Porque él iba primero Ya está Sí Porque le tenían Controladas Las evoluciones Y las gastos Tenía toda la partida Controlada En todo momento Y me ganó Exclusivamente Porque tenía Él Llegaba a él El turno 10 Antes que yo Ya está Yo compino Como te cae Que a mí me parecen Bastante mil las cartas Porque después Se filia Porque por ejemplo La de turno 5 Que pone La que La de turno más alto Creo que era ¿Cuál? Que haya muerto Que era de turno 5 Plateada Quizá fuera Del único No caigo ahora mismo ¿Cuál me está diciendo? Es una que Que resucita Lo más alto Que ha muerto Creo que era Del único Y luego Arturo no siguiente Lo auxilia Ah, pero Eso no se juega Pero Quiero decir Que para eso Prefiero Esa Que esa Por ejemplo Solo se juega en neutral Que esta No, a ver Esta Es que es Una versión Muy light Que te queda Como bicho en la mesa Pero es que Has gastado una evolución De lo que es El golem Que es un 5-5 Con guardia Que se exhibe Al final del turno Que es Tú lo juegas Como un hechizo Pagas el hechizo De cose 5 Y te pone un 5-5 Con guardia Que te protege un turno Y ya está Es simplemente para Avanzar un turno La partida Es una versión de eso Pero Con embestida Y posibilidad De que se quede con guardia Si juegas Rito de tierra Tiene demasiados Demasiados requerimientos Y la evolución Me parece una de las cosas Más caras Yo creo que Todo que llegue a funcionar A lo mejor En un mazo De esos De los que tú decías De todo guardia Para lo mejor Funciona Para aguantar un poco Al principio Pero Poco más Si o en el mazo O en el mazo De rito de tierra En el que vas Poniendo guardianes Todo el tiempo Y después Con el El de la espada Plateada Que te convierte Todos los ritos De tierra En hechizos Has jugado a manaria En ese sentido Pues si Lo único es eso Que Te dura un turno Que a ti te da igual Que se exilia O que muera Porque no tiene Ninguna habilidad De última voluntad Ni utilizar las sombras En rúnico Pero el tema es Que todo lo que has utilizado Se va a perder En un turno Es Ya te digo Como el hechizo este Que te ponía un 5-5 Con guardia Que a mi nunca me ha parecido bien Pero por ejemplo Para parar A imperial Pues siempre tuvo Su cabida Lo único que también Puede servir Para Para romper Algún Rito de tierra Que tengas Como por ejemplo El de coste 1 Que te hace robar Ahí A lo mejor Se podría rascar Una utilidad Más avanzada Pero ya te digo Siguen siendo muchos Muchos Easy Para que se vea utilidad Yo si le veo una utilidad Como tal La vería en el mazo Ese full guardianes Y poco más Que me dice No le veo una utilidad Especial Sinceramente Si Exacto Y vamos a la siguiente Esta carta me encanta Esta carta me apasiona El santuario de Teco Esta carta es demasiado buena Yo como Mind de clerical Como mind de clerical Que en ilimitado Juega como un perro El mazo de Elena Sprayer Esta carta Me va a molar muchísimo Un coste 4 Un amuleto Que cada vez Que los puntos de defensa De un aliado Ya sean combatientes O tú Sean restaurados Inflige dos puntos de daño A un combatiente enemigo Y si no hay Combatientes enemigos A la cara Esto con Con el amuleto Del Pegaso Que cura de uno A todo dios Con Odete Que invoca a la otra Y la mata Si pero al final del turno Se cura a todo dios De dos Con Tenko Que cura de uno Cada vez que alguien ataca Y con todos los combatientes Que van curándote A la cabeza Y cosas así Es que esto es una maldita locura Esto es Esto es una APDK Pero en forma de amuleto O sea que Solo la puedes matar Si matas amuletos Si una APDK Le diría que es otro cañón Literal O como la de O como la que ha salido Para Para dimensionar Si La misma Solo que dos de daño Y la otra hace tres Ya está Yo no pienso Que esta carta Este rota Como dice en Amelie Te tiene que salir Todo el combo A ver En En rotación Tiene sus peros Bastantes Pero en ilimitado En el mazo de Elena Sprayer Yo la veo muy muy bien Sinceramente Te podrías quitar Por ejemplo A A quien A quien te podrías quitar A la Abadesa Por ejemplo Que cuesta siete Y te cura de cinco Si Puede Te la quitas Se metes a esto Aceleras el mazo Lo vuelves más rápido Pero es que también Estás pegando mucho más rápido En la mesa Y ya Tienen que decidir Si te rompen La Elena Sprayer Que es un amuleto O este amuleto También hace de que Incremente Muchísimo El requerimiento El requerimiento De que la gente Se meta Peta amuletos Y En Dula Han También es un combatiente Que cuando entra en la mesa Cura a todo Dios Cuando muere Se mete dentro de un amuleto Que tenga cuenta regresiva Y cuando se rompe el amuleto De cuenta regresiva Vuelve a entrar en el juego Y vuelve a activar La habilidad de curar a todo Dios Eso es que A ver Se lo dijo en inglés El poder de delay Esa es la única pega TK El ocupar un hueco Porque son El hueco de Elena Sprayer Y el hueco de esto A lo mejor Sería jugar Una u otro Dependiendo del tipo de mazo Podrías jugar O en Elena Sprayer Para estalear tus bichos Pero si el rival Tiene bichos Que te matan Directamente los bichos Por golpe letal O porque Matan Alatoriamente a alguien Por ejemplo A negro amante El cadáver del merodeador Se va ahora en limitado Deja rotación Pero en limitado Va a seguir estando Una necro asesina Y Muchas cartas Que matan Entonces Ese tipo de cartas Eran el peligro De lo que es Clerical De Elena Sprayer Pero en este sentido No tendrías que Conservar a los bichos En mesa No tendrías que Estalearlos una y otra vez Hasta que se vuelvan Bichotardes inmatables Simplemente Van a entrar Y hacer las curaciones Ya estarían limpiando La mesa Podrías limpiar A bichos Que sean Interjeceables Por ejemplo A la PDK Le estarías pegando Tiros a la cara Eso es verdad Y por ejemplo En... Dimensional también Lo limpiarías Imperial lo limpiarías Nigromante de Miss Reyes También lo limpiarías La verdad La verdad es que Es un amuleto Bastante bueno Pero también Este amuleto Por ejemplo Tiene una mega Tienes que hacerte Un mazo alrededor De él Obviamente Pero Elena Sprayer También es un mazo Alrededor de un amuleto Que ni siquiera Tienes mecánicas Para buscártelo Y sin embargo Funcionaba Esto simplemente Lo que haría Sería duplicar El win condition No No sumarlos Sino que sería Dividirlo Mejor dicho Más que duplicarlo Sería Tener dos win condition Independientes Uno del otro Dentro del mismo mazo Hombre yo creo Que el amuleto En sí está bien Por lo menos Yo creo que salen No Yo no pienso Que esté roto Por lo menos yo Pero también Se verá De cómo salen Los mazos Si sale bien Si sale mal También están aquí Por ejemplo El ciervo Que vimos antes Que se cura a sí mismo Una curación a sí mismo También hace daño El 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 Obispo pulpo También se cura a sí mismo También haría daño Es que Tú piensas Ceder turno Con combatientes como esos Es hacer daño La legendaria Que va a ser ahora Un líder Que te puede tocar En los sobres Como líder jugable Ella Al final del turno Se cura entera la vida También haría daño Pero la de Zappa Es de un limited ¿No? Es de un limited Pero que da igual Que también hay que pensar Que la gente Está pensando mucho En lo que es Los mazos de rotación Pero es que No hay que olvidarse De que todo esto Afecta a ilimitados Aunque yo no juego Yo solo juego Lo que sí me ha gustado Para PDK Por ejemplo Es el El de El que es un 2-1 Que saca huevo de dragón Eso le va a venir Bastante decente Aunque parezca Coña Ya ¿Cómo que nunca fue meta El Octobishop? Sí Sí que lo fue En el mazo Que tenías El amuleto este Plateado Que le daba Guardián A todos los bichos Con 4 de defensa Ahí El Octobishop Entraba con Guardián Y se curaba Todos los turnos De 3 Ahí era meta Y fue muy pesado Durante mes y medio Ese mazo Yo lo tuve Y lo sigo teniendo Solo serán Dos líderes Sí Saron De Forestal Arisa En su forma De Reina de las hadas Y Moon Moon Almirra Que en español Creo que tiene otro nombre Lunaria Como a mí Me toca Moon Y a ti No Ni pez Me darías mucho asco Más de lo que Ya es habitual No pero Es como Un compañero mío En el trabajo Que es Rango D Que es malísimo Jugando En Las cartas Que te regalan Los sobres Que te regalan Por haber terminado El tutorial Le tocó El Albert Que te da El líder En animado Y no solo eso Le tocó Después En el sobre De la expansión Normal De Albert Otro Albert O sea Tiene dos Albert Y tiene el líder Albert Y en animado Sí Es Aria Pero hay nada Sí Pero El tema Que digo Que es Arisa Es porque Han usado El mismo Modelo De diseñado Sí El mismo De las alas Y de como No De las alas No La cara La cara Y todo Y demás Usaron el personaje Pero La base De creación Del El 3D Del personaje Es de Arisa Eso Ha habido un poquito De quejas Entre las comunidades Allí En Japón Pero No sé ¿Y cuál quiero yo? Pues Obviamente Quiero a Lamina A Moon Almirra ¿Por qué? Porque estoy Hartísimo De escuchar A la mojigata De la reina Y Y por mucho Que digas Suir Que Que la carta De la loli Esta de fate Que vale Que es una loli Y tal Ya Pero que está muerta Por dentro Está Está muertísima Esa loli No 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 despierta Cariño Ni nada Está muerta Por dentro Bonitas palabras Joder Es que estás hablando De un bicho De una tipa De clerical Que cuando evoluciona Dice No Cuando aparece Dice Koro Shokana O sea ¿Debería matarlos? ¿Pero qué te pasa Niña de los huevos? Que eres hija De un homúnculo Y de un tío Que es el puto amo En el combate Pero Como padre Deja mucho que desear Al final Spoiler Su propio padre Le corta los ojos La deja ciega Y después la mata O sea Una familia muy feliz Muy simpática La familia Que si llegan a poner El universo En el que ella Es el protagonista Que es Chicas mágicas Con Con fate Y ella tiene Una hermana gemela Que es un homúnculo Que es Ella pero en morena Y hay mucho Yuri Entre ellas No te digo que no Porque eso es un anime Muy feliz Muy bonito Que tiene una parte Muy oscura Pero Es que da mucho Da mucho asco Que hayan escogido a esa No era Kiritsugu El que le cortaba Los ojos En la pelea Contra Berserker Creo que si Que tampoco me Yo que sé Yo no lo vi Yo solo Yo solo he disfrutado De todo lo de fate Le he visto Fate 0 Que fate 0 A los personajes Que de verdad Te molaban Los humillan Los dejan en la vida Y dices ¿Por qué? Y potencian Personajes que Dices Pues meh Y Fate Ilia Que es la serie Que tiene 3 temporadas De la loli Pero es que Todas las demás Son Somos los putos amos Estamos muy bien hechos Tal y cual Te dejo en la mierda Ah Era Gilgames Gilgames Un personaje Muy bien diseñado En Fate 0 Que a mi Me pareció Muy bien hecho Junto con el De la caballería Barbarroja Son personajes Muy bien Con muy buen lore Personal Igual que la hija De Arturo La hija de Arturo Me parece muy bien hecha Me interese Bastante que la dejaron Tanto de lado A ver Pues mira Kokio Más o barato Yo te diría El neutral De vampirico No Mira Antes que todo eso Te respondo La primera pregunta Que recomendarías A un novato Lo primero de todo Hacerte las campañas Todas las campañas Porque te van a dar Chorrocientos tickets Chorrocientos Cantidades de monedas Y te van a activar Todas las cartas básicas De todos los mazos Aparte Conocerás las mecánicas De todos los mazos Y mazos baratos Que sean así fáciles De hacerte Para los niveles iniciales Pues diría que Imperial Forestal Eh Imperial Forestal Dimensional También Es bastante barato Para tener una mecánica útil El tema es Es de neutral De vampirico Es súper barato Ya está bien Para lo que es Es que hay Para lo meta que es Sí Es encima Es bastante meta Hay De vampiricos Por ejemplo Hay dos mazos Que mueven neutrales Dentro de ellos Que están por debajo De los 7000 viales Que eso te lo sacas Con las cartas iniciales Con las campañas Tienen los 7000 viales hechos Después Hacerte enfrentamientos Uno para uno Contra gente Porque esos enfrentamientos Lo que hacen es que Cada vez que haces una partida privada Con una persona diferente Activas una Una misión De mundo Por así decirlo Que es que Tienen las 20 primeras partidas Personalizadas Contra gente Que sea nueva Que no se rindan Ninguno de los dos Que se llegue a matar Uno al otro Te dan 100 monedas Pero yo ahora Lo que les recomiendo Ya que va a salir Dentro de 4 días Las pancias nuevas Que se esperan Las pancias nuevas Exacto Sinceramente Exacto Y que si tienen los mazos Que tenga ahora Que se pongan Hechos 4 o 10 Que se pongan La historia Que no entre Tanto al online Como tal Porque lo más seguro Es que le destruyan Con los mazos Predefinidos Que salgan Aunque si estamos Bajo La podemos jugar Tranquilamente No le se Harán Tontas Gente rota Por lo menos Mi no me salió Vamos Ya Y también Mirar los mazos Que te aparecen En las páginas Como recomendados Están muy bien Pero no del todo Porque están hechos Para un meta Que es de rango AA para arriba Y los metas Van correlativos O sea La gente que está En un rango Juega El contrameta Del rango superior Para intentar superarlo Y llegar a ese meta Entonces Cuanto más bajes En el rango Más antimeta Es el mazo Para poder subir Porque si juegas meta No vas a poder Alcanzar el nivel De jugadores Que tienen más experiencia Que tú Entonces siempre intentas ir Con el mazo Que es contrario O el mazo Que va destinado a ganarle Los mazos predefinidos Los que Los últimos Que han sacado Sinceramente No No rentaría mucho Comprarlos En pinión Ya personal Los otros Los compraría Más que nada Por si te gusta La Carta Foy Y ya está Los mazos predefinidos Estos Los prediseñados Son para O buscarte la legendaria Que tú quieras Directamente Porque aparece ahí O Si no es El último pack Por conseguir Ilustraciones Personalizadas Por así decirlo Más premium Porque en los últimos No lo han puesto Y es una pena Que no lo hayan cambiado En los últimos Y ya le han puesto Más palabras Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh A ver ¿Qué dicen? ¿Qué página De mazo Recomendáis? No he entendido Si te refieres Esa Rotación O ilimitado Que Mazos De que estén Ya preconstruidos En plan Que la gente haga Ah Páginas Para ver Los mazos De los Campeones Creo que es eso A lo que se refiere Mazos De Cómo están jugando Los pros Yo creo Que es eso Vamos A ver La tengo por aquí Puesta Voy a En Vagón También te sale Que esta también Para mirar Las ilustraciones Y las voces Y mierda De esas Te salen Los mazos De la gente Sobre todo De torneo En esta Por ejemplo Aquí también Deck Deck Builder Aquí puedes ver Cuanto te va a costar Un mazo Fabricártelo Por ejemplo Escojamos Vampírico Y ponemos De aquí 1, 2, 3, 4 Las vas poniendo aquí Vas viendo la curva de mana Que vas haciéndote Y los viales Que vas a gastar en ello Esto te ayuda mucho Esto te ayuda mucho Adiós TK Que te vaya bien Chao TK Esto te ayuda mucho A definirte Ese tipo de cosas Y también Estaba por aquí Los decks Dependiendo del torneo Que están ordenados Por la posición En la que quedó La persona Y todo lo demás Aquí Y por las regiones También También está La de Japón Y creo que la otra Es la europea Europea Japón Aquí estaba Por ejemplo Cuando yo quedé El 22 de Europa Aquí estaba Mi mazo Me paso aquí A saber dónde queda esto Ah Turno 20 stats Aquí también puedes ver Por donde va el meta Actualmente Qué tipo de mazos Se juegan más Por ejemplo Mira Daria Da mucho asco Ahora mismo Tiene Tiene un 33% De jugabilidad El mazo de Daria 33% Solo ella Además Cuando vayas jugando Más o menos Vas ahí viendo Los mazos Que están metas Porque te van a estar Tocando casi Todas las datas Es como Esto en ese sentido Casi siempre te van a tocar Los mazos Metas Una vez Y otra Las cosas como son El mayor tema A destacar Es el tema De que Todo esto Que estás viendo aquí Es el meta El meta Está destinado Para Para gente Que lleva Mucho tiempo O que tienen Elo muy alto Entonces No te dejes Cegar Por lo que es el meta Porque eso Hay mucha gente Que se estampa Por culpa De eso Una de las cosas Que vi yo Para Que es muy útil Y que puede ser Muy útil Para todos los jugadores Es por ejemplo Jugar contra Contra la máquina Que además También hay un logro Que te dan Muchísimas monedas De rupias Que es Jugar contra Elite Y contra Elite 2 De la máquina Y si tu mazo Te dan a 200 Cada uno Exacto Cada vez que le ganas Por primera vez Te dan 200 Y con los mazos Que ganen A eso Tú puedes llegar Fácilmente A rango A Pero facilísimo Si tú puedes ganar En Elite 2 A Vampírico Por ejemplo Yo considero Que es muy fácil Que llegues a rango A0 Muy muy fácil Siempre y cuando Puedes equilibrar el mazo Hasta ahí También mira En la campaña Vas a aprender mucho A diseñar los mazos Para poder Llegar a ciertos puntos Son todos beneficios En ese sentido Si como dice Soria Por ejemplo Mi canal de Youtube Jaja Que de vez en cuando Ahora mismo Como está el tema De los spoilers Y no tengo mucho tiempo Para más cosas Pues estoy subiendo Solo de spoilers Pero Una vez termine Todo el hype De cartas nuevas Volveré a subir Partidas En las cuales Explique mis mazos Por ejemplo Tengo mazos Muy equilibrados Como por ejemplo Sería el mío De Negromante El de Clerical Que es mi clase preferida A la hora de jugarla Son muy caros Pero también tengo Mazos baratos Y en ese sentido También te podría ayudar Creo que tengo Uno En uno de los En uno de los vídeos Está el Mi mazo Barato de vampiros Que Ese es muy útil Que es mazo neutral Que Son cartas que te sirven Para todos los mazos Y son muy útiles ¿Ese es el problema? En Hearthstone Controlo Sí Además En el modo campaña Disfrútalo Disfruta la campaña Porque la historia Está muy bien hecha A mí sinceramente La historia que más me ha gustado Es la de la loli No porque sea una loli Sino porque está muy bien hecha ¿A ti cuál fue la que más te gustó? Aguca A mí A mí Es que Me hizo mucha gracia No fue la que más me gustó Pero me hizo mucha gracia La de mencionar Pues decía Sasuke Ahí quería matar a todo Cristo La de mencionar Es como Es como Es como jugar con Sasuke Es como con Sasuke O con Vegeta Antes de que lo domesticaran Fue la de Vampir Con el tema de Que luego En el pasado Te enfrentaba a él mismo Pero cuando no era Vampiro Estaba bastante decente Cuanto historia Sí La historia está muy bien hecha La verdad Y los gremios Aún no lo he jugado Que me han dicho Que la historia Estaba bastante bien Cuando no era vampírico Era Imperial Cuanto menos interesante Que en sí Además Cada personaje Va entrelazado Con otro O Se entrelazan Tres entre sí Por ejemplo La de Imperia Se entrelaza Con la de Forrestal Y con vampirico Por ejemplo Sí Son todos mundos Interrelacionados Y yo por ejemplo Que juego El Granblue El Granblue También la de Runico Por ejemplo Se entrelaza Con la Loli Y el Dracónico Cada una Tiene Sus enlaces Sí Sí Y además Este es otro juego El Granblue Que lo tengo aquí A la izquierda Que no sé por qué No se ve El ratón No está configurado Como tal Voy a ver A ver si se puede ver El ratón Captura el cursor Ahí está Bien Ya se ve Pues Este es el juego Otro juego De la compañía Más antiguo De donde salen Todos los personajes Que vemos actualmente Y por ejemplo Voy a subirle un poquito La resolución Porque si no Va a ser esto una mierda Lo juego así de pequeñito Porque si no Esto es una mierda Y aquí Continúan lore De este juego Mira Tengo aquí a Forte Forte La de dragones Es verdad Creo que te salió Un directo Quizá puede ser Sí Y me moló muchísimo Que dijiste Venga Vamos a tirar Por defecto Salió Forte Creo Pero no me acuerdo Y aquí también Tengo a la Loli De Nigroamantes Y a Arisa Y a Arisa También La de Mira Esta Es la skin Veraniega De Juana de Arco Por cierto Dijeron que Iba a hacer La continuación Del anime De Granblue Fantasy Para la siguiente Yo creo que sí Porque han salido Para la siguiente temporada Me suena De haberlo escuchado Pero no estoy seguro Ahora mismo Han salido nuevos capítulos En el juego Así que seguramente sí Y aquí también Hay colaboraciones Por ejemplo Mira Esta es la de La de Carcactor Sakura ¿En serio? ¿En serio? De Sakura Yo cuando la vi Yo de pequeño Vi Sakura Y digo O sea Por los film La vi Y digo No puede ser Que ahora sea tan retrasado Es que era muy Tenía mucho retraso La historia La historia Que te sale aquí De la Loli Porque tú tienes una campaña De la Loli En este juego Que Entran por la puerta En Shadowverse Y salen aquí Y aquí Se encuentra la Loli Con Mordecai Y quiere ser amiga De Mordecai Bien, bien Y la campaña Y la campaña Es ir a derrotar A Mordecai Y mira Y mira Por ejemplo Aquí está Arisa Que El arco Que te dropea Ella Es la leche Que es mi Es mi arco Vine De este juego Arisa Y también Está la Loli La verdad es que sale Bastante bien Como dibujada Y esta es La Loli Que es una psicópata De mierda Que va como El tirano detrás Vamos La Loli Todos sabemos Que la Loli Es una psicópata De por sí Aquí Lo que Hecho de menos Es que por ejemplo No me haya tocado Ah mira Por ejemplo Esta también es muy bonita Que me haya tocado Cosas ¿También sale? Si Bani Es una carta Legendaria De este juego Y es más Tengo Al tonto Que tiene el guardián Que cuando entra en impacto Te va generando murciélagos Lo tengo Y es una carta legendaria El hermano ¿No? Si El hermano de Bania Que está Aquí Wade Se llama O algo así Si Wade Que está rotísimo El hijo de puta Pues yo Yo de aquí saco bastante El tema de ilustraciones Y el lore Los dos juegos Algunos son los mismos personajes Pues el lore Se concentra entre los dos juegos También muchas veces Si Se retroalimentan ¿Eh? ¿Qué dice? Eh Busca en YAB Estos Dragon's Blade En Ah Youtube Si Pero bueno Esos Son Son gente que Sube por Porque les pagan Son totalmente patrocinados Los vídeos Si no No suben nada A Youtube Esos son en inglés ¿Verdad? Si Son en inglés Son en inglés Y Lo hacen todo rápido Y corriendo Porque son Canales Que se mueven Exclusivamente Por patrocinios Si no les patrocinan No hacen nada Si no Si no les patrocinan No hacen nada De contenido Entonces Yo los sigo Por Por seguir A ver Si hacen algún tipo Perdón Si hacen algún tipo de mazo Que sea así peculiar Que no se me haya ocurrido Aparte tienen Suministros de dinero A expuertas Porque ellos ganan dinero Y con Youtube Yo no Yo tengo 261 seguidores Que Cada vez somos más Y cada vez me sorprendo más De De como va creciendo Pero por desgracia Hasta que tienes mil No eres nadie En Youtube Entonces Yo no gano nada Yo Por ejemplo Con streaming Mira La primera vez que he ganado algo Ha sido el beat Que me ha puesto Ayacuca Mira si es triste Que Tengo iconos Y todo Para el canal De Twitter Mira Este me encanta Estoy pensando En meter esto De icono principal Y si alguien Se suscribiera ¿Cuánto dinero Ganaría? Pues creo que son Dos euros Por cada Por cada suscripción Eh Que no está mal Dos euros Son Cuatro sobres Si lo ministras No está mal No está mal Podría hacer muchísimo menos Hombre A mi Me parece un poco Exagerado Lo que se lleva Twitch Pero es que también Soy afiliado De Twitch No No gano nada En las donaciones Por ejemplo No Creo que no te lo quitas La donación Se queda Se quedan Un 5% De transacción Pero como Como no he recibido ninguna No lo sé En verdad Todo esto es especulación Pero Esto son Cosas económicas Y yo Todo lo que he hecho Hasta ahora En Shadowverse Ha sido por Los loles Y porque me gusta Explicarlo Yo Una de las cosas Que a mi Me hizo Ir a Hacer contenido De Shadowverse Fue el tema De que tenía compañeros Que le gustaban Los juegos de cartas Pero preferían Hearthstone A esto Solo por el idioma Y yo Jue a Hearthstone Antes de descubrir Shadowverse Y Rápidamente Dije Vaya mierda Es Hearthstone Madre mía Que todas las cartas Hagan cosas locas Cuando tocan la mesa A mi me estresa mucho Yo siempre soy jugador De control Lo que me Lo que Tengo un suscriptor Madre mía Tengo un suscriptor Madre mía Madre mía Esto no puede ser Akuka Muchas gracias Tío Eres el primer suscriptor Que tengo Madre mía El primer beat Y el primer suscriptor Cuál es el icono Que tienes Ahora mismo Disponible No pero digo Cuál es Que no me acuerdo Por el orden que están El dragón que llora El meme dragón No es que No se que orden ponerles Sinceramente Los puse así Por el meme del dragón Pero es que ahora El meme del dragón Se va a ir por el galete Que si Kokyo Que ya lo se Si yo no estoy Desacreditando A los demás Creadores de contenidos Si Lo que dices ahí Sore Es Muy importante Porque Yo se lo estoy recalcando Todo el tiempo Yo en twitter Soy un pesado Yo estoy Con los despor maníacos Y con los de Shadowverse España Estoy todo el tiempo Mandándoles mensajes privados De Haz esto Haz aquello Crea más contenido Haz publicidad No se como no te mandan Toma por culo Sinceramente Yo la verdad Me sorprende De que los de Shadowverse España No me lo hayan hecho Porque Como les etiquetan Casi todas las cosas Que hago de twitter Y Estoy Mantengo conversaciones Con ellos Bastante largas Por ejemplo Mira Voy a abrir aquí En twitter Twitter Toda la verdad Están bastante buena gente A mí siempre me han hablado Bien O de Por lo menos Mira Yo tengo conversaciones Muy largas Con los de Shadowverse España Les mando Mazos Para que los pongan Les Les hago recomendaciones Les pregunto Cuando van a hacer Torneos Le mando a unos cuantos Ya ha habido algunos Que me han dicho No los guardamos Porque tenemos otros En la reserva Pero es eso Y ellos me han dicho De que No No están destinando Tanto A Shadowverse En España Básicamente porque Como hay muy poca Base de jugadores Es que En España Es muy grande Exacto Es que El problema El gran problema Que tiene Shadowverse Es la falta De publicidad Que han tenido Que Eso se retroalimenta A sí mismo Porque Hearthstone Y lo que es La compañía de Blizzard Es una máquina De soltar dinero Para publicidad Que tiene Su base de jugadores Que los defenderán A capa y a espada Hasta siempre Que son los de El World of Warcraft Y todos los juegos Se han basado En el lore De World of Warcraft Para retroalimentarse Y siguen Soltando billetes Y billetes Shadowverse La política Que ha pensado Es Vamos a tratar Muy bien A los jugadores Que tenemos Regalándoles Cosas constantemente Haciendo eventos Potenciando Que un jugador Al que le guste El juego Hagamos que le guste Cada vez más Pero No están buscando Jugadores nuevos Que Eso para los jugadores Que les guste Tranquilidad Y buena comunidad Pues Le va a venir bien Pero es que Una empresa Tiene que crecer Quiero o no Tiene que crecer Tiene que buscar Seguidores Y Yo que he estudiado Algo de marketing Me parece que No No lo han hecho bien Hasta ahora Aparte Basta con ver Lo que es Twitch En Twitch El streaming De la De la final europea Tiene 100 seguidores 150 seguidores A lo mejor Tu te vas Al Twitch Japonés Que es de pago Que para poder ver Los directos Tienes que tener Una cuenta premium Que son 5 pavos al mes Y esos streaming Tienen 11.000 seguidores 12.000 13.000 Que aparte de la publicidad Que estén ganando Porque están emitiendo En directo Y se lo están viendo Los espectadores Sabes que son 12.000 personas Que pagan 5 pavos al mes Aparte Si están suscritos o no Que eso ya es otra movida Y allí tienen Ese tipo de seguidores ¿Por qué no lo hacen Así en Twitch? Y tienen Tienen un estudio Un plató Tienen unos comentaristas Que son de plantilla Me parece que no han visto bien Como se desarrolla El mercado En Occidente Y a ver si lo hacen Pero Todo va creciendo Pensa ¿Cuánto tardó el LOL? En ser lo que fue La Season 1 Se celebró En un salón del manga Con 50 espectadores Por eso Y ahora incorporarse A un mercado Tan fuerte En el que ahora Va a entrar Magic A competir directamente Contra Hearthstone Pues Va a costar Va a costar Tienen que despertar Cuanto antes Si no Van a perder el tren Y espero que no lo pierdan Demasiado Hearthstone Si Open Rec Open Rec Es esa página Para ver las retransmisiones Antiguas Tienes que verlo Con cuenta premium Yo por ejemplo Cuando fue lo del mundial Capturaba pantalla A medida que iba Seguido en directo Y era un poco Mal Un poco Mej Si es gratis Pero Las retransmisiones Yo es que Tengo un problema Que yo me levanto A las 6 de la mañana Para ir a trabajar Y trabajo Hasta las 4 de la tarde Y eso Si quieres ver retransmisiones Que son en horario El japonés Es un poco Un poco Como que no O si no Como hice yo en el mundial Que fueron 12 horas En directo En las cuales Yo no me dormí No como a Cuca Y me tomé 4 Me tomé 4 monsters Yo también tenía que dormir Las cosas como son El sueño Hay que repetir Si Eres andaluz Eso no te lo quita nadie Bueno Un punto Si pero claro Es una retransmisión Al mes Es eso A ver Tú piensa Los japoneses La economía De los japoneses Es muy diferente A la occidental Bastante diferente Los japoneses Juegan muchísimos juegos Y les importa Muy poco Gastar dinero El juego Que habéis mostrado antes El de Gran Blue Fantasy Hacer una tirada premium Son 3000 cristales De ese juego Tú sabes lo que cuestan 3000 cristales Son 3000 yenes 3000 yenes Creo que eran 90 yenes O 80 yenes El euro Eso es pasta Y es una tirada Que es prácticamente Lo mismo En cantidad de cosas Que puedas conseguir Que un sobre En Shadowverse Te puede tocar Pura mierda O tocarte Una legendaria Con mucho O cosas así Y sin embargo Hay gente Que se gasta Dinerales Por ejemplo Hubo un evento Ahora por el cuarto aniversario De Gran Blue Fantasy Que Un tío Dijeron que Para sacarse Una sola De esas cartas Se gastó 6000 Dólares Así de Madre mía Como tira la gente El dinero Y eso Era un derroche Pero es que Eso es un derroche Allí Es un derroche Aquí Pero es que El resto de gente Por ejemplo Yo sigo una comunidad De Facebook En la que Occidentales Se gastan dinero En Gran Blue Fantasy A expuertas Yo he visto a un tío Gastarse A lo mejor 100.000 cristales Que son 100.000 yenes Es una maldita locura La gente Le gusta Los cristales Los cristales son caros Siempre y cuando No pilles las ofertas Te recomiendo Que si vas a comprar cristales Compres la oferta Más cara de todas A través de Steam Porque El cómputo Son Ponéis 70 y tantos euros Ya pero En Steam Tú pagas 60 y algo Y tienes cristales Hasta el infinito Yo lo compré En su día Y aún sigo Gastando cristales 50 cristales Al día Y lo bueno es eso Que gastas 50 cristales Al día Y ya está Es verdad Porque tampoco Tienes la necesidad De tirarlos Toda la vez Es que es una estupidez Tirarlos todos Toda la vez Es perder la mitad De la inversión Y todo por Oh me voy a sacar Tantas cartas Ya pero es que Dentro de tres meses Van a salir Tantas nuevas Por ejemplo En navidades En año nuevo Creo que pusieron Otra oferta Por ejemplo Tiempo limitado Pero la posible La de La de El triple de cristales Por Por el mismo precio O algo así Y yo la compré Creo que eran 12 euros 12 euros 600 cristales 12 y fueran En plan 2000 O algo así Sí Muchísimo No me acuerdo Cuántos fueran exactamente Pero fueran un montón Para la cantidad que era En plan Era un Un En plan Más de la mitad Era Lo importante Es ver que En Shadowverse Es un juego de cartas Coleccionables Sin embargo Cuanto dinero Te gastas En Shadowverse Y Primero de todo No te exige gastar dinero No como el Hearthstone Que o farmeas Como un cabrón Para hacerte las campañas Y conseguir las cartas legendarias O Gastas billetes Cuanto dinero Te gastas por una campaña De Hearthstone 18 pavos Como mínimo En Magic Cualquier presentación De cartas Serán 20 pavos Cualquier tornello De tienda De un booster draft Que te quedaba Las cartas Al final del torneo Eran 8 pavos Cualquier tornello Normal y corriente En el que tú Ibas con tu mazo Tienes que invertir 5 pavos Eso Tú lo vas sumando Y Gastas muchísimo En el que tú Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Lo habitual Mío de Magic Era cada vez presentación Me compraba La entrada Para la presentación Que eran 20 pavos A lo mejor Iba a dos presentaciones 40 pavos En total Y después me compraba Una caja de sobres Que eran 90 pavos Ahí ya van 140 pavos By the face Que eso no lo vas a gastar En shadowbers En tu vida La última que sacaron Creo que era La fiesta Esta de La última campaña De gestos Que fue No se llama O sea No me acuerdo Pero era la del mago Quiero recordar Aparte Esa otra Que en Hearthstone El dropeo de cartas En Hearthstone Es bastante malillo Porque Todas las cartas allí Tienen un porcentaje De probabilidades Igual que Que en shadowbers Pero ese porcentaje Es modificable En shadowbers Una carta te puede tocar Todas las veces Que te quiera tocar ella Y tiene un porcentaje Fijo De probabilidades De tocarte En Hearthstone Si te toca una legendaria El porcentaje De que te toquen Legendarias Disminuye No es que Aumente El porcentaje De probabilidades De que te toquen De que te toquen El resto de legendarias No, no Todas las legendarias Tienen el mismo porcentaje De que te toquen Y la que ya te tocó Disminuye drásticamente Eso influye En que Aumenta muchísimo El porcentaje De probabilidades De que te toquen El resto de cartas No legendarias Eso es Modificar mucho Los números A favor De que la empresa Te toque un montón De mierda Y tengas que fabricarte Un montón de cartas A partir de los Polvos mágicos Estos En shadowbers No En shadowbers Una carta Tiene el mismo porcentaje De que te toque Sea cual sea Y las veces Que te haya tocado Antes Y que sea animada Tiene un porcentaje Añadido También tienes El tema De que son Varios slots De cartas Y el último slot Es asegurado De que es De plata Para arriba Pero el resto Tienen todo El mismo porcentaje Es imposible acabar Lo que no se cuenta Sacan Lo que no se cuenta Sacan por espacio Es esto Pero Estos son 5 Sobre 8 Y no solo eso Sino que Las misiones diarias De shadowbers Son 3 misiones diarias Que son fáciles De hacértelas En 2 horas El gesto No son fáciles De hacértelas En 2 horas Y Respondiendo A lo que he dicho Ahora Kokyo Con el mazo Predeterminado Te las puedes acabar Yo me las hice Todas con el mazo Predeterminado Pero todas Menos la de imperial Mira La de dimensional Que es la última Que ha venido ahora Yo me la hice En una tarde Con el mazo Predeseñado Es más Soy nivel 20 En dimensional Porque no me gusta La mecánica dimensional Hasta que vengan las marientas Y Te lo haces Del tirón Y no te preocupes Si te estancas Y pierdes Dos veces Contra el mismo nivel La propia máquina Te va a ofrecer Creo que eran 3 mazos Perfectamente equilibrados Para poder pasar Ese nivel Si Mazo predefinido Y ahora Que ahora Que han puesto Los nuevos Los nuevos También los pueden leer Que los nuevos Sinceramente Están mejor Porque están Más equilibrados Mira Esto es lo que decía Yo antes ¿Veis? Lo que en el video Es una imagen Que va cambiando Aquí son varias Imágenes Mira 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 El que Cuando yo hago Los videos Las cartas Que voy poniendo Ah vale Que son Imágenes Separadas Al Mir Lunar Tú no te desesperes Disfruta la campaña Disfruta El Tutorial Porque es el tutorial Al fin y al cabo Yo considero que el tutorial De Shadowverse Terminaría Cuando llegas a B Cuando llegas a rango B Porque ya no tienes los bonus De victoria Y esas cosas El rango B Espérate Creo que en ese Que estoy ya Yo en el último Pazú Ya Que es que no he jugado En medio mes Solo he hecho las misiones Yo estoy en A3 Yo en En el B todavía Están los de eso Tú eres A3 Tú eres A3 o B3 A3 A3 Entonces ya has pasado B Capullo Sí, sí Pero Que creía Que en ilimitado Si estoy en B3 Porque solo juego PDK Ya Pues yo por ejemplo Este mes no he jugado Ni una sola ranked Ni una Tendría que ponerme a jugar alguna Para conseguir aunque sea Las primeras recompensas También juega Juega todo lo que puedas Juega todo lo que Eso son las misiones Que sí Kokyo También te recomiendo Que juegues ranked Porque tú piensas que Hasta Hasta rango C Las derrotas Pesan muchísimo menos Que las victorias Y tú Todas las victorias Que consigas Te van a sumar A las recompensas Mensuales Que se resetean Todos los meses Esa recompensa Que te dan Muchísimas Viales Te dan muchísimas Rupias Y te dan Sobres de cartas También Eso también Te lo recomiendo Como mínimo Los 4000 Primeros puntos Te los puedes sacar Relativamente fácil Con jugar Varias ranquetas al día Sobre todo Niveles bajos Porque ya te digo Las derrotas Pesan muy poco Además si te pasas Por el streaming Lo que sea Siempre puedes pedir Las de estos privadas Para las 100 monedas Que son Gratuitas Es más Ahora mismo Si creas Una sala privada Puedes Puedes pedirle A cualquiera Del streaming Jugar la partida Contra ellos A mí O a mí Pero a quien sea Ya está Tampoco Hay ningún problema Mientras ninguno De los dos se rinda Y se llegue al final Y sea La primera vez Que juegas contra él Te van a dar ¿Cuánto eran? ¿100 monedas? Sí, 100 monedas 100 Que 100 monedas Es un sobre Y contra los Y contra los De los NPC expertos Son Son 200 En Elite 1 Y en Elite 2 Son 200 Por cada victoria Con uno de ellos Y piensa que son 8 líderes En Elite Y 8 líderes En Elite 2 Son 16 líderes A 200 monedas Cada uno Son muchos sobres Yo justo Que te diga Nipper Yo empecé Unos 10 días Antes 15 Antes de la expansión Esta que entró Nueva Y yo Me dice Mazos Que estaban Top tier Con solo Las monedas Del principio Y te dice Un mazo Imperial Que te ayudó Muchísimo Ya El del principio Es que Con Imperial Tú te puedes Rusear Fácilmente Hasta Rango B Porque nadie Sabe Jugar Contra Él Nadie Tiene El conocimiento Aún En el juego Como para Poder Fentarse A Mazos Tan Rápidos En Misiones Tú piensas Que hay Tres pestañas Hay Misiones Diarias Misiones De Clasificatorias Y Misiones De Todo El juego Y En las Misiones De Todo El juego Hay Pestañitas Por ejemplo Hay una De Partidas Privadas Y Ahí te Aparece Todo Explicado Por Ejemplo Las Misiones De Rank Cada X Punto Te Van Dando Premios Así Que Aunque Pierdas Punto Casi Siempre Te Renta Jugar Solo Por Lo Que Te Dan Exacto Tú Va Dependiendo De Los Puntos Que Vas Ganando Pero Si Pierdes Puntos No Te Des Cuentan Tú Si Tú Solo Subes No Bajas Yo Debería Jugar Porque No Tengo El Segundo El Segundo Si No Lo Tengo El Segundo Dorso Yo No Tengo Nada No He Jugado Ni Una Ni Una Ranked Ni Una Es Muy triste He Competido En El Campeonato Europeo He Quedado El 22 Pero No He Jugado Ranked He Tenido Un Mes Loco Este Mes Este Mes Ha Sido Demasi Loco Para M Si Ya Viste Ya Viste Los Spoilers Que He Tenido Que Hacer De 50 Minutos Cada Uno Para Poder Ponerme Al Día Es Más Ahora Creo Que Ya habrán Dado La Recompensa Diaria ¿Qué hora es? No Aún Falta Un Poquito Con El Cambio De Ahora Cambia Es A la Ahora Que ha Cambiado La Ahora En España En Lugar De Las 9 A 10 Tú Piensa Que También Es Eso Conéctate Todos Los Días Solo Con Conectarte Vas A Avanzar En La Recompensa De Conexión Diaria Y Cada 5 Días Te Van Dar Un Sobre Gratis Todos Los Tickets Que Tengas De Toma Dos Juegalos Aprenderás Muchísimo A jugar Cartas De Todos Los Tipos Aprenderás Mucho A Decidir Que Cartas Son Más Útiles Que Otras Y Lo Más Importante De Todo Si no ganas Nada Si no ganas Nada A lo largo De Todo El Toma Dos Te Dame Un Sobre Que Arras Que No Y Con Una Victoria Ya Tienes 20 Monedas Con Dos Vitorias 40 Con Tres Creo Que Eran 70 Con 400 Y Algo Y Si Logras Tener Cinco Vitorias Que Yo Lo He Dicho Una Vez Son 200 Monedas Yo Lo He 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 Dicho La La Bien Y Relado Por ejemplo Dimensional Es Demasiado Rota En Toma Dos Yo Siempre Que Me Toca Dimensional Hago Un 3 2 O 4 1 Pero Bueno Vamos A proseguir Con El Origen Del Streaming Vamos A Continuar Hablando De Algunas De Las Cartas Que Nos Hemos Quedado Aquí A Tertuliar Sobre Shadow Ver Si La Política Que Aún Les Queda Por Tomar La Empresa Y Aún Quedan Muchas Cartas Por Las Colas A Hablar Por Ejemplo Hablando Dimensional Que Te Parece La Carta Que Está Ahora En Pantalla Aguca Invoca Una Victoria Y Victoria ¿Quiénes? Esta es Victoria Un 3-1 Como Investida Y Siempre Que Ataque Esa 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 A mi Me parece Bastante útil Es como Ceres Pero Cabreada Si Si Mola Bastante Como Y Esa Le va a Venir Bastante Bien A Marionette Realmente Hostia Autonomía No Habías Comentado Hasta Ahora Bienvenido Invoca Una Victoria O sea Ganas Automáticamente Pues Si Pegara La Cara No Te Diría Que No Pero Es Como Ceres Pero Sin Sin Culo O sea Tiene Que Comer Más Para Que Le Crezca El Culete Pero Es Un Coste Muy Elevado Y No Es Una Bareneta Es Tiene Muchas Pegas Sobre todo El Tema Del Turno En El Cual Se Puede Jugar Pero Si La Evolucionas Puedes Hacer Una Limpieza Bastante Considerable A la Mesa De Rival Y Conservarla A Ella Porque Ella Pega De E3 Al Combatiente Y Después Pega El Ataque Que Tenga Si No La Buffa Está Bastante Bien Si Pero Se Queda En El Bastante Bien O Tu Le Ves Alguna Cosita Más Tu Que Estas Un Poquito Más Ducho En El Tema De Dimensional Porque Has Experimentado Un Poquito Más Que Yo Es Que Dimensional Tiene Problemas Las Cosas Como Son Pero Acaba De Hacer Como Quien Dice La Anterior Expansión Fue El Doble Grande Para Ella Y Esta Expansión Es Igual A Las Demás Eso Hace Que Tenga Un Equivalente De Casi Tres Expansiones Frente A Las Cinco Que Están Jugando En Rotación Todas Demás Así Que Obviamente Va Estar Un Poquito Por Detrás Pero Eso Se Compensa Con Las Legendarias Que Van A Salir Y hablando Legendaria Esta Carta A mi Me 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 Hechizo Legendario De coste 3 Neutral Que Invocas Amaterasu O Tsukuyomi Y De Aumento 7 En Lo Que Invocas Tiene 3 3 3 Y Es Que Cada Una De Las Dos Lolis Son Buenísimas Porque Tenemos Aquí Amaterasu Que De Impacto Restaura Uno Defensa A Tu Líder Otra Más Que Afecta Con Tenko Otra Que Te Ayuda A Mantenerte Con Vida Y Si Muere Te Da Otra Vez El Hechizo A La Mano Que Es Un Hechizo De Coste 3 Esta Carta Va A Esencial Para El Dragón Que Vamos A Ver Más Adelante Que Tienes Que Generar Un Poquito Más Débil Pero Es Que Hace Daño A La Cabeza Del Rival Y Es De Impacto Tú Lo Vas A Llevar A Que Se Muera A Combatir Y Es Impacto Por Tanto Ella Defendiendo También Hace Daño A La Cabeza Del Rival Tiene Que Pensárselo A La Hora De Matarla Como La Maten En El Turno El Rival Tu En Tu Turno Vas Tener Un Hechizo De Coste 3 En La Mano Que Solo Quieras Que No Madre Mía Cuca Se Silencia La Han Pillao En El Ladder Dudo Que Se Vea Perdón Yo La Veo Que Para Dragones Si Quieren Jugar El Dragón Nuevo Si Si Quieren Jugar Con El Fénix También Si Quieren Hacer Cargas Mágicas También Va a Estar Bien Para El Resto De Mazos Tira Un Poquito Por Aquí Un Poquito Para Allá Pero No Complementa Nada El Muy Útil Es Muy Dependiente De La Mecánica General Del Mazo Porque Estás Pagando Tres Por Un Combatiente Que Se Queda Un Poquito Mech Y Siete Para Que No Sea Mech Pero El Mero Hecho De Que Volva Una Y Otra Vez A La Mano Puede Ayudarte Mucho A Desarrollar Ciertas Mecánicas Ah En la Carta Anterior Si Esta La De Victoria Esta Si Que Es Mech Tiene Un Coste Demasiado Elevado Para No Ser Definitiva Y Sigue Siendo Un Petabichos Pero Es Un Petabichos Que Vale Te Deja Un 4 4 En Mesa Y Posiblemente Un 3 1 Pero Estás Pagando 7 Ya Te Va Dos Turnos Más Allá De El Turno De Petabichos Y Te Compromete Muchísimo Un Turno Que Estamos Hablando Dimensional Es Comprometer Un Turno De Una Forma Muy Muy Hardcore Pero En La Carta Esta De Sol Y Luna Esto Mola Muchísimo Sinceramente Me Encanta Y Tengo Unas Ganas Tremendas De Que Toque La Carta Animada A Alguien Solo Quiero Que Le Toque A Alguien Animada Para Poder Verla Es Que Me Parecen Brutísima Y Para Los De Sadobes No Me Gusta La Carta No Me Gusta Que Me Tocara A Ver Si Pasa Lo Mimo Que Con El Dragón Que Me Tocaron Tres Copias Del Dragón Por Fa No Quiero Más Dragones Liz Pero En Dimensional Es Que Hay Cartas Que Están Muy Bien En Esta Expansión De Shadow Van A Venir Muchísimas Mecánicas Que Van Potenciar El Turno 2 Va A Tener Muchísimas Cartas Que Van A Ser Muy Utiles De Por Si Porque Serán 2 2 Con Evolución Completa Y Aparte Tienen Mecánicas En Este Caso Dimensional Trae Este Combatiente Que Es Muy Bueno Que De Perludio Agrega Un Esto Te Vas A Meter En La Mano El Artefacto Premigenio Y Que Demonios Es Eso Pues Este Dicho Tron Este Dicho Tron Que Es Complicado De Jugarlo Que Es Turno 7 Pero Una vez Había Tocado Mesa Va A Ser Un Problema Porque Es Un Mordecai No Tanto Como Mordecai Tiene Las mismas Estadísticas Y Tal Pero Es El Comienzo Del Turno Que Vuelve A Entrar En El Juego No Es Inmediato O sea No Es Como Mordecai Que Lo Matas Y Vuelve A Entrar En Juego Otra Vez Con Urz Duplicarlo Y Con Con Esto Vas A Poder Duplicarla Con Urz Si Pero Va A Dar Un Turno En Activarse La Habilidad En Ese Sentido Está Un Poquito Para Allí Pero Junto Con El Artefacto Que Va A Venir Ahora Que Es Un Amuleto Que Cuando Entren Artefactos De Yo Lo Veo Complicado De Que Llegué A Jugarse Al 100% A No Ser Que Se Alargue Mucho La Partida Cosa Que No Se Le Da Mal La Dimensional De Artefactos El Alargar La Partida Con Deus Ex Con Meternos Artefactos Que Tiene Dos Tres De Guardia Que Vas Robando Cartas Etc Etc Son Mecánicas Factibles Pero Claro Estamos Hablando De Eso De Intentar Alargar La Partida Para Poder Jugar Algo Que No Es Definitivo Otra Cosa Buena Que Puede Tener El Tema De Que Te Juegues A Las Dos Cartas En La Carta Legendaria De La Expansión Que Dependiendo Del Número De Artefactos Pegaba Un Tiro A La Mesa Equivalente O La Carta Dorada Que Con Asalto Pega Dependiendo Del Número De Artefactos Que Han Muerto A La Partida En Ese Sentido Si Teniendo Una Presencia De 5 5 En La Mesa Pero Viendo Que También Vienen Bastantes Cartas De Exiliar No Se Hasta Que Punto Podría Ser Útil Yo Por Ese Con Clerical No Voy A Tener Miedo A Este Artefacto Cualquiera Le Puede Bajar La Vida Hasta Dejar En Más Factible La Utilidad Del Combatiente Que De Lo Que Invoca Y Ahora Me gustaría Saber La Opinion Del Kuka Pero Como Akuka Es Un Garanchoa Y Se Ha Ido A De Picos Pardos Pues No Lo Sabremos Nunca Akuka Garanchoa Y Esta Brujita De Runico Es Una Unech Un Poco Peculiar Porque Por Coste Dos Tiene Uno Ataque Y Dos De Defensa Pero El Prelude Tiene Una Cosa Bastante Buena Que Agregas Desde Tu Mazo A Tu Mano Un Hechizo Al Azar Es Un Tutor De Hechizos Vale Que En Runico Tienes El De Pero Yo creo Que Va A Estar Bastante Bien En Muchos Mazos Sobre Todo En Mazos De Carga Mágica Por Hecho Ese De Que Te Va A Incrementar Incluso Con La Bruja Amorfa Puede Que Te Llegues A Buscar La Espada Ojito Con Eso Como Te Busque La Espada Vas A Ganar Bastante En Ese Mazo Puede Que Cuando Entra En El Juego Tienes Al Búho Que Mete Carga Mágica Y Después Hechizos De Robo O El Hechizo De La Espada Y Ya Esta Como Hechizos Esta Carta Te Ayudaría A Robarte Exclusivamente El Vos Vos Que Tipo De Mecánicas Le Podríais Ver A Esta Carta Yo Considero Que El Tema De Que Sea Un Tutor La Vuelve Muy Viable En Muchos Mazos Como Combatiente No Se Tú Pero Nada Más Jugarla Está Bastante Bien ¿Qué has Hecho Ha ido A Cotizar No 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 Voy A Acostar No No Aquí No Es que A La A La Dejame Tranquilo 4 Minutos Para Cobrar Las Recompensas Diarias Una Carta De Runico Que Coste 2 1 2 Que Cuando La Juegas Te Busca Un Hechizo Y Te Lo Pone La Mano No Está Mal Que No Está Mal Solo No No Se Hasta Que Punto Pues Imagínate Imagínate Que con Esta En el Mazo Solo Tienes El Hechizo De La Espada O Hechizos Que Te Hacen Robar Cartas Ajá Puedes Forzar El Combo Con La Bruja Morfa Yo La Veo Muy Bien Sinceramente Y El Resto De Cartas Que Tendrías Para Ese Mazo Serían Por ejemplo Los Combatientes De Daria Los Que Cuando Entran En Juego Meten Carga Mágica A los Combatientes Y Ya está Y El Búho Obviamente El Búho Va a Estar Si o Si El Búho Es Un Grande O El Hechizo Legendario Que Hemos Visto Antes También Ahí Ahí Te He visto Autonomía Con Esto Te Podrías Buscar Además Lo Que Acaba Dice Autonomía Tiene Muchísima Lógica Ella Te Coste Dos Te Podrías Buscar El Hechizo Legendario Neutral Que Cuesta Tres Echizo Legendario Nuevo A A mí Me Me Encanta Me Parece Lo Me Me Y Otra De Las Cartas Que He Hablado Antes Es La Desperta En Historia Dos Dos Dimensional Por Coste Dos Que Evoluciona Completamente Y Que Te Pone El Artefacto Primigenio Este Que Es Un 5 5 Con La Pasiva De Mordecai Pero Nerfeada Ah Vale Si Dice El Artefacto Que Turno 7 Quizás Fuera Si No Me Acuerdo El Turno Turno 7 Pero Vuelve A Entrar En El Juego Al Comienzo Del Turno No No En El Momento Que Muere Yo La Veo Muy Difícil De Jugar Esa Pero La Bruja Profetista No Se Está Muy Decente También Te Ya Ya Pero Tienes Que Jugarla Y Para Sacarle La Utilidad Esto Piensa Que Tiene Una Gran Pega Que No Nombre Antes Es Un Combatiente 5 5 Que Al Comienzo Del Siguiente Turno Lo Invocas No Tiene Investida No Tiene Asalto No Podrías Pegar Con Él En Ese Turno Eso Es Muy Importante Es Como Si Lo Jugaras Desde La Mano Sería 5 5 Que No Puede Hacer Nada Ahí Esa es La Mayor Pega Pero Bueno Eso Ya Lo Hemos Hablado Antes Que Lo Importante Es El Combatiente 2 2 Más Que Otra cosa Me Está Fallando Nexus A ver Ten en Cuenta Que Nexus Es Complicada La Primera Vez Que Jue Contra Ella Porque Te Sorprende Mucho El Tema De Que Jue Varias Clases Al Tiempo Pero Al segundo Intento Con Deo Es Lo Dudo Vamos Y Bastante No Pero Mira Por Ejemplo La Bruja Profetiza Me Me Parece Una Carta Muy Buena Y Ser Bronze Por Coste 2 Te Te Ayuda Muchísimo A La Curva De Mana Pero Bueno Pasemos A La Siguiente Dracónico 3 De Coste 2 De Ataque 3 De Defensa Y De Preludio Obtiene 1 1 Y Poder De Golpe Letal Si Furia Se Activado O Sea Si Tienes Furia Este Dicho Es Un 3 4 Por 3 Con Golpe Letal Es Muy Bestia No Es Como La Amazona La Amazona De Dragones Es La Leche Esa Esa Carta Va A Ser Difícil Superarla Pero Porque Básicamente Porque No Tiene Asalto Pero Que Te Da Bastante Igual La Amazona Creo Que No Rota Porque La Amazona Es Demasián Buena Te Baja Un 8 8 Ah Te Ha Jugado Un Atomy Pues GL Si La Máquina Te Juega Atomy Y No Tienes El Mazo Preparado Para Eso Da Un Poquito De Miedo Pero Eso Que El Bicho Este Dracónico Yo Creo Que Va A Haber Bastante Mesa Sobre Todo En Mazos De Rampeo Porque Es Eso Por Tres Estás Pagando Un Bicho Que Se Vuelve Un 3 4 Con Golpe Letal Y Con 4 De Culo Mínimo Va Matar Un Tío Mínimo Como Fuerza Defensiva Está Muy Bien Como Preparación Del Siete Turno También Y Su Evolución Le Proporciona Un 2 2 2 Por Lo Tanto Pasaría A Ser Un 5 6 Con Golpe Letal Parando Oteles Y Una Evolución Que Eso Está Muy Muy Fuerte Y Ya Cartitas Así Un Poquito De Menor Índole Pues Sería Por Ejemplo El Maestro Samurai De Imperial Un Soldado De Coste 3 Que Tiene 2 3 De Ataque Y Defensa Y Solo Con Eso Ya Está Por Debajo De Estadísticas Y Pagando Con Aumento De 6 Gana Más 2 Más 2 O sea Se quedaría En un 4 5 Por 6 Que Tiene Atacar Dos Veces Por Turno Pero No Tiene Ni Investida Ni Asalto Por Lo Tienes Que Seguir Utilizando Tu Evoluciones Para Poder Pegar A Combatientes O Dejarle Que Sobre Viva Y Estás Comprometiendo Un Turno 6 Para Esto Para Un Que Tiene 4 Ataque Lo Muy Muy Complicado A no ser Que El Mazo Sea Destinado A Tener Guardianes Y Cosas Pelo Estilo Que Le Protejan Y Hay Cosas Mucho Mejores En Imperiales Que Un Comerciente Como Este Que Al Fin Al Cabo Es Un Bronce Que No Vas A Destinar Tantos Recursos A Protegerle A Él Cuando Hay Tantos Bichos Que Competa Bichos Actualmente Hay Bichos Bastante Hablando De Julieta Julieta Yo la Tengo En El Gran Blue Fantasy Y Es De Los Bichos Más Rotos Que Hay Pegan Doble Que Los Demás De Pasiva Y Aquí Es Donde Empieza Y Aquí Es Donde Empieza Una De Completamente Todo El Saltamonte Concertista El Mejor Tutor Que Han Sacado Para Forestal Por Cost Teres Un Dos Tres Que Dependiendo El Número De Cartas Que Juegues Incluyéndose A sí Mismo Te Buscas Un Combatiente Con Ese Ataque Del Mazo Y Te Lo Pones En La Mano Eso Es Una Maldita Locura No Se A Quien Se Le O Esto Pero Darle Que Ya Tiene Ahora Mismo De Combo Forestal Da Mucho Asco Muchísimo Asco Que Con Esto Te Puedes Buscar A Cualquiera De Los Lobos No Vas A tirar Nada Tú Tienes Diógenes Madre Mía Déjame Tranquilo Pesado Que Con El Saltamonte Te Vas A Buscar Cualquiera De Los Dos Lobos El Lobo Que Había Ahora De Coste 8 Legendario O El Lobo Que Va Venir Ahora De Coste 5 Que Son 4 4 También Que Cualquiera De Dos Te Funciona Perfectamente Para Hacer Combo ¿Qué Lobo Nuevo? Lobo Dorado De Coste 5 4 4 4 Que Cuando Entra En Juego Le 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 Santo A Un Combatiente No 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 El Está En Juego Y Cuando Entra Un Combatiente Le Da Santo Y Te Vuelve A La Mano El Lobo Ah Vale Ya Cuales Pues No Creo Que Estar Usable Por Fin Pero Malo No Está Por Aquí Un Más Adelante Aquí Está El Lobo El Okami Veloz Si Juegas Otro Combatiente Dicho Combatiente Obtiene Poder De Asalto Y Este Combatiente O sea El Okami Veloz Es De Vuelto A Tu Esto Se Lo Das Aquí Está El Mega Combo El Como Más Bestia Que Te Puedes Imaginar De Forestal Jugarte Al No No La Guardas De Cuál Es Lo Voy A Buscar Pero De Forestal Si Abominación No Sé Qué Vale La Que Es Matar A La Cabeza Y Muere Exacto Termina Partida Si Taca Y A Comer Vale La Voy A Poner Aquí Para Que Se Pueda Ver Legendaria Aquí Está La Abominación Del Bosque Coste 8 Un 8 8 Que Te Da Igual Las Estadísticas Mientras Pueda Pegar A la Cara Yo Dudo Que Alguna Vez Salga Este Combo No Dudo Como Que No Tú Mientras Tengas El Lobo En La Mesa En Turno 8 Puedes Hacer OTK Y Ya Está Mientras El Otro No Tenga Guardianes Es OTK Automático Por Por Elefante Si Envece Llevas Elefante Llevas La Abominación Tú La Puedes Robar Y Ponerla A Coste Cero Si La Pones A Coste Cero Pero Ella No Tiene Ni Asalto Ni En Vestida Curioso Cuanto Y Cuesta Lo Mismo Que El Lobo Así Que Te Si Te La Buscarías A Ella No Puede Inrobarte A Otro Lobo En Lo Ya Lo Lo Curioso Cuanto Pero Con El Lobo Este Que He Mostrado Ahora Esta Va a Darme Bastante Miedo Porque Si Juegas Otro Combatiente Que Sería Este Entonces Automáticamente Le Das Asalto Asalto A Esto Que Su Pasiva Es Cuando Este Combatiente Ataca Al Líder El Enemigo Reduce Los Puntos Defensa De El Líder Hasta Que Llega A Cero Y Cuando Llegas A Cero Ganas Así Y También Esta La Carta Mágica De Que Bueno Esta No Se Si Era De For Estal O No Que Ponía A Todos Los Combatientes De La Mesa Que Ponía En Plan Asalto O Esa No Era De For Estal Que No Me Acuerdo Pero Me Parece Que Era De For Estal Que Nadaba Y De La Se No Cual Estoy Diciendo Ahora Mismo Que Creo Que Era De For Esta Ahora Es Que Soy Muy Lido Estás Muy Lido Siempre Pero Bueno Volvamos a Lo que Estábamos Antes Que Era Aquí El Saltamontes Saltamontes Da pie De Demasiadas Cosas Y Buscarte Ese Lobo Hace Que Como Vaya Solo No Tengas Que Hacer Nada Pero Eso Si La Tendrás Que Guar Turno X Para Que Te Salga El Lobo Si Y No Porque Por ejemplo Puedes Hacer Con el Lobo Buscarte La Abominación En turno 8 Esta pasa El Lobo Y En Tu Turno 9 Te Aparece La Abominación En la Mano Y Haces El Okami Veloz Por Coste 5 Y La Abominación En El Turno 9 Y Es Imparable Así De Simple Es Un OTK Más Potente Que El Elefante Solo Que Los Guardianes Te Paran En Turno 9 Y Es Un OTK Puro Osea No No hay Counterplay A que Te Digan Mueres Sería Como Como El Serafín La Mecánica El Serafín Pero Además Con El Mismo Turno Y Todo Pero En Forestal Y Ya Está Eso Da Mucho Miedo Y Si No Tienes Esa Mecánica Siempre Puedes Tener Al Dragón De Las Adas Con Hidrasil Que Uff Son Muchas Cosas Que se Pueden Acumular En Este Mazo Y Mira Por ejemplo Otro Combatiente Que Este Si Que Lo Veo Yo Muy Bien Para Imperial A ver Que Te Parece A ti Coste 2 2 De 2 De Defensa Con Guardia Soldado Eso Es brutal Vale Si Estaba Bastante Bien En Plan Con El Aumento No Ganas 100% Tu Coste 5 Pero Está Bien En Plan Si Se Te Queda Atrás Tienes Algo Para Hacer No Totalmente Inutil Como Algunas Cartas Si Porque Hay Algunas Cartas Que Su Aumento Te Corta Opciones Más Que Dártelas En Ese Sentido Sería Un Poquito Inferior Pero A cambio Se pondría Con 4 De Culo Un Guardián Que Quieras Que No Es tan Fácil De Matar Pero Lo mejor Es jugarlo De turno 2 Para No Comprometer De turno 5 Más Que Nada Y Aquí Esta carta De forestal Que te Parece Otro De coste 2 2 2 Que Eburcina Completamente Y cada vez Que este Combatiente Ataca A un Combatiente Enemigo Dicho Combatiente No Poder Atacar Durante El Turno Siguiente Si Lo usas Para Parar A Bichos Muy Tochos Es un Kamikaze Y ya Está Pero A cambio Está Bastante Bien A Cambio Podés Parar Que diga La Utilidad Que diga La Caña Pero Está Bastante Bien Es Mejor Que Otras Cartas Que He Visto Sin Duda Si Yo Lo Veo Más Para Denegar Posibilidades Ofensivas Del Rival Y Denegarle Un Hueco En la Mesa Que Para Otra Cosa El Mayor Problema Que Veo Es Que Tiene Que El Atacar A Un Combatiente Por Tanto O Gastas Una Evolución O Tiene Que Sobre Un Turno Como 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 Combatiente En Si Mismo No Está Mal Porque Pagas Dos Por Un Dos Dos Que Tiene Una Habilidad Pero Su Habilidad Tampoco Es La Repanocha Eso Si Estás Pagando Muy Bien Los Costes Así Que Tampoco Es Como Para Echarse Ahora Yo creo Que Por Costes Está Bastante Bien ¿Y qué te parece El bicho Este Errónico Otro Dos Dos Por Dos Que Ya sé Que Es En La Habilidad Normal O sea Esas interrogantes Lo puse Porque No Sabía Si Era Si Evolucionando O Si Evolucionada Es Siempre En Su Forma Sin Evolucionar Y Su Forma Evolucionada Que De Impacto Te Agrega Una Esencia De Tierra En La Mano Es El Sustituto Del Del Nomo Alquimista Que Pasa De Rotación Ahora Mismo Alcami Tiene Que Entrar En Combate Para Hacer Lo Mismo Que El Otro Impacto Es Inferior Es Inferior Porque Nomo Te Roba Una Carta En Evolucion Te Roba Una Carta Que Use Ritos De Tierra Tierra Que Diga Y Estaba Mucho Mejor Madre Mija No Su Ni Hablar Madre Mija Pero Está Muchísimo Mejor En El Otro Sin Duda Si A ver También Es Bronce No Podemos Pedirle Lo Mismo Que Hacía Una Carta De Plateada Que Estaba 24 7 En Todos Los Madros De Armónicos De Rito De Tierra Y Esta De Vampiros Que Te Parece Coste 3 Un 1 1 1 Que De Preludio Invoca Un Murciélago Y De Última Voluntad Invoca Otro Murciélago Esta Por Ejemplo Es Para Un Mazo De Murciélago Es Que Lo Están Potenciando Un Montón Con La Coña Si Esta Es Para Un Mazo De Vania Además Bastante Bueno Porque Te Estás Fabricando Ya De Por Si Tienes Dos Cuerpos Uno En La Mesa Pagando Tres Y Te Asegura Que Aunque Haga Una Limpieza De Mesa Va Aparecer Otro Por No No Vas A Quedarte Con La Mesa Vacía Y Son Murciélagos Que Siguen Con La Mecánica De Vania De Las Dos Vanias En El Invitado Podrías Usar A Vania Dorada También Para Hacer Daño Con Ella Con Este Bicho Esto También Es Muy Importante Imagínate En Turno 5 Si Vas Primero Tu Primera Evolución Es En Turno 5 Jugarías A Vania Que Cuesta Dos Y Jugarías A Esta Invoca Un Murciélago Vania Ya Pega Un Tiro A La Cabeza Involucionas A Vania Invoca Otro Murciélago Pegas Otro Tiro A La Cabeza Y Con Vania Pegas Siendo Un 4 4 A Un Bicho Eso En Ilimitado Lo Me Me gustan Como Cartas Las Cartas Que Están Metiendo Murciélagos Que Te Y Este De Aquí A mi Me Parece Bastante Bien El El De Vampírico Coste 2 2 De Ataque 2 De Defensa Plateado De Preludio Inflige 1 Punto De Daño A Ambos Líderes Y Dos Puntos De Daño Es Como La De Coste 1 Por Lo que En vez De De Un 1 2 Por Turno 1 Es 2 2 Ya Y Además Es Que No Solo Eso Sino Que Haz 1 De Daño A Ambos Líderes Y 2 De Daño A Un Combatiente Enemigo Al Azar Si Venganza Está Activada O sea Estás Pagando 2 Por Un 2 2 Que Evoluciona En 4 4 Y Solo De Preludio Con Que Tengas La Venganza Haz Uno De Daño A Los Dos Y Puedes Matar Un Bicho Es Un 3 En 1 La Verdad Es Si Es Bastante Buena Esta Quizás En Mazos Más Agresivo En Belfegor En Mazos Con Belfegor Va A Ver Que Sustituyes Para Meterlo A El Pero Yo Creo Que En Mazo De Belfegor Va A Estar Bastante Bien A Lo Mejor Quitar A La Bronce 2 2 Que Por A A A A De 5 Se Convierte En 5 5 5 A Lo Mejor Ahí Si Puede Es Que Quita EFA Después Cuando Se De EFA Lo Bueno Que Tienes Que Si Se Te Te Muy Puesta Arriba La Partida Tienes A EFA Si Te Levanta Sus Lidas Y Te Levanta Bastante Pero Por Lo Demas Uff Y El Guerrero Dracónico Este A mi Me da Que Pensar Más que Nada Lo veo Por El Hecho De Que Te Fabri Como Hechizo Y Que El Hechizo No Está Mal Pero En Si Mismo Es Por Coste 2 Un 3 1 Que De Preludio Te Transforma Una Carta De Dracónico De Tu Mazo En Garras De Dragón Primero Pierdes Una Carta De Tu Mano Y Una Carta Si La Furia Está Activada Si Furia Está Activada Esta Carta Es Worth Si No Es Muy Mala A no Ser Bueno Muy Mala No Es Muy Mala Porque Estás Pegando A la Cabeza Del Rival Y Eso Es Muy Infactible Porque Por Coste 4 Hay Una Carta Neutral Que Es Un Hechizo De Coste 4 Eso Que Pega 3 A Donde Tu Quieras Esto Es Lo Mismo Pero Con Posibilidad De Robar Es Muy Buena La Carta Pero El Combatiente En sí Es Más Para Rayo Más Para Obligar Al Rival A Que Te Lo Mate Que Otra Cosa Y El Tema De Perder Una Carta De Tu Mano Yo Lo Veo Un Coste Un Poquito Elevado Es Que Lo De Carta De Tu Mano Casi Nunca Funciona Para En Late Quitarte De La Mano Alguna Carta De Robo O Alguna Loli De Estas Que Sirven Solo Para Evolucionar Y Rampear Que Nos Robe Porque Por Ejemplo Un Nodo Esta Que Esa Menos Roba Pero Ademán O Cualquiera De Estas De Este Cabra Perfectamente En El Mazo De Pdk Porque Es Un Combatiente De Coste 2 Si No Porque Pdk Lo De Transformar Cartas Uff Difícil Si Pero Te Puedes Transformar Quien Sabe A lo Mejor Un Dragoncito De Mierda O El Hechizo Mira Por Ejemplo El Hechizo Este De Por Uno Haces Dos De Daño A un Combatiente Que También Está En El Si Robar Una Carta Es Muy Bueno Y La Valkiria Del Orden De Neutral A mi Me parece Una Carta Muy Complicada De Sacarle Un Buen Partido Porque Te Compromete En Turnos Si o Si La Valkiria Del Orden Coste 2 Un 2 2 Que Si De Aumento 5 Es Un 4 4 Y De Aumento 8 Es Un 7 7 Siempre Va a estar Por debajo De Su Coste El Problema Es Que Al Tener Tantos Aumentos Diferentes Va A jugarse Por El Aumento Y Te va A comprometer El Turno Yo Creo Que No Se va a Jugar En Toma 2 Como Mucho A ver En Toma 2 Si ¿Sabes Donde Veo Yo Que Puede Ser Jugada En El Mazo De Neutrales De Dragones De Del Amuleto De Don Quijote Porque Por 8 Puedes Tener Un 7 7 Pegando La Cara Pero Es que Es eso Te compromete El turno Completo Y aunque Tuvieras El Amuleto Que Corta La mitad Los costes De las Cartas Que es De Dracónico El El Aumento No Se Ve Influenciado Por Es Amuleto Seguirías Pagando 8 Para Poder Jugar La Siendo Un 7 7 Es Una Putada Porque Es comprometer Un turno Yo creo Que es Demasiado Coste Más Que Por Demasiado Coste Demasiados Costes Diferentes Y El Aumento Yo siempre He Dio Contrario A Que A Centrarte En El Porque Te Impide Poder Jugar Las Cosas Por Orden Que Tu Quieras Y Eso te Quita Opciones Al fin Al cabo En La Partida Y El Bu Hombre Este Le va A pasar Lo Mismo Que Ipiria Que O Se Juega De La Mima Mecánica Que Ipiria O No Va A Ser Para Nada Y Ser De Aumento 7 Pues Se Lo Hace Un Mej Porque Por Aumento 7 Seria Un 6 3 Con Emboscada Osea Es Invisible Pero Es Eso 6 3 Que Lo Pueden Matar Con Aria Fácilmente Pues No Lo Veo Del Todo Es 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 El Búho Es Como El Como Es No No Me Recuerdo Cómo Se Lama Es Un Coste Menos Creo Que Es Ipiria 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 La Iguana Esa Fea Si Si Pero Se Va A Jugando Ipiria Solo Porque Son Dos Costes Menos Creo Que Coste Cinco Si No Recuerdo Mal Y También Tiene Uno De Culo Más A Cambio La Emboscada Del Bu Hombre Dura Para Siempre Hasta Que Él Pegue Pero Es A Te Va A Igual Es Turno 7 En Turno 8 Como No Pegues Ya Con Él Va A Tener Un Hueco En La Mesa Inútil En Forestal Y No Se Hasta Que Punto Puede Ser Rentable Eso Yo Creo Que No Sir Para Nada Eso Que De Culo Verdad Si Es Que Tres Musas Arias Te Lo Van A Matar Cuatro Musas Veces Se Queda Uno Ya Si Es Como Por Ejemplo La Carta De Rúnico De Rito De Tierra Que Rompes Un Amuleto Y Gana Más Uno Y Se Pone Invisible Esa Es Incluso Más Fuerte Que Esta Por Solo Requiere De Un Rito De Tierra Y Cuesta Tu piensas Que A ti Te dan Escoger Entre Jugar Al Bu Hombre O Jugar A Y Y Y Que Juegas Y Y Y Sin Pensarlo Además Y El Dracomante Este Manaria A mi Me Mola Bastante Sinceramente De Runico Un 2 2 Dracomante De Manaria De Runico Un Tío De Manaria Obviamente 2 2 Por Coste 2 Pero Si tienes 6 Puntos De Poder O sea Maná Se Transforma En Un Dragón Que Son El Dragón Blanco Y El Dragón Negro El Dragón Blanco Te Agrega Una Defensa Manaria Que Es El Hechizo Que Invoca El Gol En 2 2 Con Guardia Y Todos Los Hechizos De Manaria De Tu Mano Obtienen El Efecto De Robar Una O Puede ser El Dragón Negro De Manaria Que Te Agrega Una Bala Magica Que Es El Hechizo Que Hace 3 Puntos De Daño Y Robota 1 Y Todos Los Hechizos De Manaria Infligen 1 Punto De Daño Extra Este En Un Mazo De Manaria Exclusivo Tiene Que Ser Muy Bueno Yo Tengo Uno Exclusivo De Manaria Que Como Finisher Solo Tengo Un Golem Pero Casi Nunca Se Falta Ya Y aparte Estás Hablando Del Golem De La Espada No Si El Que Te Da Los De De Tierra Si Pero Que Eso Lo Juegas En Turno 8 Y En Turno 9 Es Cuando Matas En Esto Pues Quieras Que No En Turno 8 Podrías Jugarlo Porque La Bala Manaria Cuesta 2 Y Este Cuesta 6 Jugarlo Aun Así Estarías Haciendo Dos de Daño A la Cabeza Solo Vale Tienes Un Bicho Tron En La Mesa Pero No Ganas Y En Dragón Blanco De Manaria Yo Lo Veo Lo Más Util Por El Tema De Robar Cartas Porque Empiezas A Jugar Muchas Cartas De Manaria Y Cada Carta De Manaria Que Juegues Te Robas Una Carta De Esta Te Mantiene En Juego Constantemente Yo Creo Que La De Roba Carta Para Un Mazo Crucibador De Manaria Le Va A Venir Mejor Pero Todo Depende También Bueno Uno de los hechizos Que si que Yo creo Que va a ser En casi Todos los Mazos De Niergomante Es Este Por coste 3 Invocas Dos Fantasmas Me faltaba La F Ahí Y de Aumento Cuatro Osea Cuesto Tres Y de Aumento Cuatro Osea Un Mana Más Todos Los Combatientes Obtienen Una Pasiva Que Es Que No Pueden Ser Exiliados En Lugar De Ellos Son Destruidos Incluidos Los Fantasmas Que al final Del turno En lugar De ser Exiliados Serán Destruidos Se fabricarán Sombras Esto me parece Rotismo Para Niergomante Porque esto Por ejemplo Contra Clerical Humillas A Clerical Tú piensa Que haces Belenus El anillo Turno 2 Belenus Turno 3 El anillo Tienes 3 Combatientes en mesa Turno 4 Te vas a hacer Un catacumbas Y turno 5 Juegas otra cosa Y esto O incluso En turno 4 Te juegas esto Tienes Dos fantasmas Para jugar ese turno Que vale A no ser que Uno de Hayas abierto un hueco En la mesa Un fantasma Se exile Automáticamente Pero da igual Pegas Y Después Al finalizar el turno Un fantasma Se va a convertir En una sombra Y tienes asegurado Que ese Belenus Y esos dos esqueletos No van a poder ser exilados De ninguna manera Pero por ejemplo Si estas cartas Se utilizan con aumento Los fantasmas Se exilian solos Igualmente No Ellos mantienen La habilidad de exiliar Pero Toda la habilidad De exiliar Sobre esas cartas Se comportaría Como Si son destruidos O sea Por ejemplo Tú imagínate Que juegas Esta carta Con un Atomy Ese Atomy No podrá ser exiliado Juegas esto Con un Mordecai Ese Mordecai No va a poder ser exiliado Juegas esto Con Alicia Oscura Alicia Oscura Tampoco podrá ser exiliada Eso Da mucho que pensar O con Zeus Imagínate Tú invocas a Zeus Por reanimación Y Y tiras esto Zeus no va a poder ser exiliado Sabes que va a aparecer En el cementerio después O huevos No 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 Me diáles una cosa De streaming Me encanta bastante bien Pero Uff También va Es que también va a depender mucho Porque por ejemplo Si se ve mucho clerical Seguramente La usen Si no se ve tantos bug O que la usen Ya Bueno Clerical O Imperial con el tío este de la bala También Pero el de Imperial se va a hacer O marionetas No te olvides que tienen un hechizo de coste 5 Que exilia Y tienen la sustitución Bueno, marionetas no El que tiene el de 5 es artefacto El de marionetas es el de turno 3 Sí, pero que es mejor incluso Exilia es a un bicho En turno 3 Pero las cartas que se usen también dependerán mucho De los mazos que se vean Y bastante Sí, pero eso es como todo Tú puedes diseñarte un mazo Y el mazo después va a ir modificándose En torno a tus rivales No hay ningún mazo que gane por sí mismo A no ser que jugaras En ilimitado el mazo De Shift Entonces sí que ganabas tú solo No, no, eso no lo he jugado nunca Dudo que lo hagan más O si juegas En dragones neutrales Con la reina esta De la estupidez Que te pone Los combatientes de coste 0 en la mano Y tienes a Don Quijote Y haces locuras El mazo de dragones De Don Quijote neutrales Gana solo Si tienen que dar los factores Sí Tienes que gastarte muchísimos viales En ello también Pero Es jugar solo O Ya te digo Rúnico El de turnos infinitos Eso sí que da mucho más con Igual El de turnos infinitos De Rúnico Sí Ah bueno El de Shift No Con la bruja morfa Agüita Esa yo creo que A lo mejor El limitado La corta un poquito Pero aunque la corten Tú imagínate que tienes Un de Shift en la mano Y la bruja morfa El de Shift Cuesta 10 La bruja morfa Cuesta 9 Juegas a la bruja Digo Cuesta 20 El de Shift Tú juegas a la bruja morfa Multiplicas millones de veces El de Shift Serían 8 veces Y pegas con ella Todos los de Shift en la mano Pasarían a costar 10 En el siguiente turno Podrás hacer De Shift Todos los demás de Shift Pasarán a costar 9 De Shift en el siguiente turno Todos los demás de Shift Pasarán a costar 8 Y llegará un turno Incluso en el que puedes jugarte 3 de Shift El mismo turno Y tendrás 3 turnos consecutivos A partir de ahí Que asco Tendrás que dar eso Por favor Eso es estúpido Estúpido A niveles muy tosio Bueno El Okami Veloz Que ya lo hablamos antes Que Es una Deja pie A hacer OTKs Con casi cualquier cosa En Forestal Que Es como la versión De De Cenicienta Que tienen en Imperial Que es una legendaria 4-4 Que cuesta 3 Que cuando entra Algo En mesa Te la devuelven a la mano Pero es que esto Cuesta mucho más Pero le da salto A cualquier cosa que entre Es una Una ida de olla Esto Lo de Okami Es que Fuf Si lo que dice Autonomie Si clonas a la quimera Tienes Todos los turnos Una quimera chetada El Okami este Es que Deja pie Demasiadas cosas Abre demasiadas puertas Cualquier cosa No tienes que depender Ahora mismo De la Rinoceracha Es rinoceronte Cualquier dicho Por muy Por muy tonto que sea De por si Mientras tenga ataque Será útil Si te paras a pensarlo Y es una locura No La verdad es que Es una locura Es verdad Es más Tú mira Tienes a Okami En la mesa Y llega turno 7 Y juegas ahí Hidrasil Esa Hidrasil Recuerda que tiene robo de vida Podrías pegar con Hidrasil Que es un 2-6 Robar dos vidas Y después jugarte A Okami En turno 8 Y en turno 9 Jugarte No La abominación es turno 8 No hace falta Ni siquiera hacerlo así Esto es una locura Ese bicho A mi Me parece que Había en el combo Si Es que esto con la abominación Va a hacer que la abominación Se pueda jugar Que antes Solo he visto un mazo En el cual se podía jugar Que era el mazo de Robin Hood Que todas las cartas Lo que hacían era Inutilizar los combatientes enemigos No podían pegar en el turno del rival Que se va a poder jugar La abominación otra vez Si Si es que alguna vez Se ha jugado Claro Ya te digo Solo se jugaba en un mazo Que era el mazo de De Robin Hood Que se basaba Exclusivamente en cartas Que impedían Que los combatientes enemigos Se atacaran Por lo tanto No había nada Que pudiera limpiar La abominación Que es un 8-8 Y se esperaba Obviamente Se forzaba al otro A que gastara Todas las evoluciones Antes del turno 8 Con una agresividad inmensa Era muy complicado Que funcionara Pero Como alguien lo hiciera Viendo la carta En si Era bastante difícil Que funcionara Que no es una X Que la X es Si Al ser que venga Un Playdill 1 Yo estoy aquí Y aunque venga Un Playdill 1 Tengo uno de daño Asegurado todos los turnos Es que Lo de Aegis También Es bastante fuerte No Si Es que El tema es que Aegis Salieron 3 dioses Si no me equivoco Eran El Spawn of the Abyss Que lo tuvieron que nerfear De lo tonchísimo que estaba El La abominación Y Aegis Aegis es el único Que se mantiene hoy en día La abominación nunca arrancó Y el Spawn of the Abyss Lo tuvieron que cortar De cuajo Porque No era normal Que en turno 7 Te ganaran Sin tener Counterplay ¿Qué pasa? ¿Que eso Era una bestia parda? ¿No era muy parda? ¿O qué? Porque yo Nunca me la Paz O por lo menos Es que Fue nerfeado En dos meses En dos meses Lo nerfearon Y no tenía sentido Era Baphomet Antes tenía una pasiva Que jugándolo de turno 5 Te buscaba El bicho más tocho De tu mazo Que era el Spawn of the Abyss Entonces En turn Y le bajaba el coste O encima Que cuesta 8 Y te lo ponía en coste 6 En turno 6 Lo jugabas Tiene emboscada No puedes Entonces no puede ser Tarjeteado por nada Y Él cuando pegaba antes Pegaba A la cabeza del rival Automáticamente Su ataque Y tiene 6 de ataque De base Y al oportunarlo 8 Y entonces tú Ese lo mantenías En mesa Un turno Y en turno 7 Tú tenías A Alucard Que es un 4-4 Con asalto Por coste 7 O tenías a Esmeralda Para quitarte al guardián De delante Y también con Esmeralda Como habías comido Muchísimo daño Porque no te habías protegido Tenías Venganza Entonces tenías 8 de ataque De De habilidad Por atacar Del Spawn of the Abyss Más los 8 de ataque De él 16 Más los 4 de ataque De Esmeralda 20 Ya está Madre mía Muy bonito Lo TK Sí Daba muchísimo asco La partida era El que va primero Y el que primero Consiga un Baphomet Ya está El primero que llegara En turno 5 Y tirara un Baphomet A la mesa Ganaba Era muy triste Es verdad Que me dijiste Que más o menos Los nerferon A niveles Estaturoféricos Sí Es que además Era Tenías solo Un combatiente De coste 2 Que era Baphomet Y Y era Con Baphomet Le busco a Baphomet Y en turno 5 Con Baphomet Le busco el Spawn of the Abyss Muy asqueroso A ver Que dice Bitoko Sí Eso es lo que estaba diciendo Antes Imagínate que tienes Solo la bruja Y en turno 10 Bueno Solo tienes la bruja Y un de Shift La bajas Evolucionas Y todos los de Shift Que tengas en la mano Que te has generado El que tenías A lo mejor Podía estar cargado Los demás No Los demás aparecerán Con 20 De contador Pero te da igual Porque ella cuesta 9 O sea El siguiente turno Es el turno 10 Tú El de Shift Si lo tenías cargado Para poder jugártelo Por 0 Aunque tuviera 10 Cargado hasta 10 Solo por pegar a ella Se pone en coste 0 Lo juegas El resto De Shift Cuestan 10 Entonces El siguiente turno Podrías tirar 1 Gastando todo el mana Los demás Pasarían a costar 9 Así 8 7 6 5 Y un turno Incluso podrías Fuerte 2 de Shift Todo eso Robando cada turno Porque estás comenzando Un turno nuevo Y Si la bruja Soverevio Está pegando Todos los turnos De 6 Porque está evolucionada Eso Bitoko Habrá que verlo Porque Entre El Okami Veloz Este Con la Abominación Con el Dragon Hada Y lo que viene Ahora para Runico Y lo que viene Y lo que viene Para Vampiro En turno 7 Pues Agüita Porque Yo creo que Va a ser Vampiro El único que va a poder Hacerle frentes Si el meta va hacia allí Porque va a salir Más rápido Y ya está Porque Forestal Quieras que no Tiene que jugar Al Okami Que cuesta 5 Y esperar hasta turno 8 Para jugar La abominación Y que sobreviva Al Okami en turno Vampiro en turno 7 Te puede matar No pero En plan Si por ejemplo Te lo bajas A A turn A Coche 0 Con el Lobo Si solo tienes Ese de turno 8 Por ejemplo Lo puedes jugar En el mismo turno Lo voy a la vez Y a Ale Al correr Ya pero es que El Lobo Tienes que Haberlo jugado Y cuesta 8 O sea tienes que Llegar a turno 8 Si El turno siguiente Tú no solo vas a tener Que ya Y si juegas A buscarte la abominación Con el Lobo Estás llegando al turno 9 Que ese sería El combo más definitivo Que sería Jugarte el Okami Y la abominación En el mismo turno Porque la abominación Te viene a la mano De coste 0 Y si Es lo que dice Vitoco Encima Que Cada vez que pegara A ella Metería carga mexica De 10 A todos los de Shift O sea En el siguiente turno Habrías metido 20 de carga mágica A todas A todos los de Shift Que horror Es que estoy pensando En esa carta Y me dan arcada Y espera Espera Que ella cuesta 9 Tú Si ella pega Todas las quimeras Que te has generado En la mano Pegarían de 10 Al ser invocada Pero como Sobreviva a dos turnos Todas las quimeras Pegarán de 20 Dios Que horror De carta Aun así El combo Que veo más fácil Es el tema Del dragón Digo El mago De la espada Y la espada Tendrías un Un tío Como No te caes De 18 Que pega 18 En un turno Y podrías jugar El mazo De Daria Con ese combo Lo que sí Que tendrías Que tener Héroes de turno Dos en mano ¿Cuál? Y bastante vacía La mano ¿Cuál de turno dos? Bueno Turno dos no En verdad Turno bastante harto Dices el mago De la espada Sí Ese Ese es turno seis Pero que da igual Porque le bajas Pero que tú juegas El mismo mazo De Daria De siempre Y quitas a Daria Y metes a la bruja Esta Y ya está Sería quitarte Al 7-7 Que cuesta 10 Y meterte Las espadas Y quitarte a Daria Y meter a la bruja Ya tienes el mazo Construido No hay que hacer nada Con fabricarte Tres brujas Todo el mundo Que tenga el mazo De Daria Actualmente Va a poder Deletear con ella Lo único es Reservarte A los magos De la espada Para el combito Y aguantar hasta Turno nueve ¿No tiene batería? ¿No tiene batería? Madre mía Aquí gritando Y es que Nos paramos a ver Cosas que salen Para Negromante Doradas Como este búho Y usa funeral Pero es que A mi funeral Es una mecánica Que yo no la uso No me gusta La mecánica Depende mucho De que ciertas cartas Vayan en cierto orden A la hora de ser robadas Y no tengo muñecas de oro Como para que eso pase A mi no A mi Va a estar super O con la mecánica No A ver La gente que está triunfando Con el mazo de Zeus Se está afortando las manos Porque Cada vez que utilizas funeral Recuperas vida Y Si usas funeral De preludio De este combatiente Agregas a tu mazo Un combatiente De la clase De negromante Por lo tanto En mazos Como puede ser El mazo De Neutrales De negromante Aún la puedes sacar Una utilidad Que tengas Cartas de funeral Y Alice Alice Oscura No sé Pero el hecho De que juegue Te busques Cualquiera Combatiente De negromante Puedes incluso Buscarte otra vez Al bubo este Haciendo que Hayas gastado funeral Y tal Y hayas robado Hayas profundizado Un poquito De un mazo Pero Que compara esto Con el okami Con el lobo No sé Me acaban de sacar Señor de los bichos Este está bastante bien Para matar bichos Sobre todo Si te lo puedes Volver a la mano Y este El rey hombre nieve Ha habido Un poco de discrepancia Porque ahí Hay gente que dice Que es bastante bueno Y yo no lo veo tan bueno Porque Por coste 7 Es un 2-3 Que de preludio Invocas Una copia De uno de los Combatientes Que le invoca Y con carga mágica Invocas uno más Ya pero es que El día de serie El búho Tampoco creo que sea No del otro mundo No el búho Ya te he dicho yo Que es un poquito O pene Pero El rey este El rey hombre nieve Yo lo veo flojo Aunque la gente Me dice que no Porque Tú estás pagando 7 Por un combatiente Que tiene 2 de ataque Y 3 de defensa Que de serie Te va a invocar O un caballero de la nieve O un salvaje de la nieve O sea Ya estás ocupando Dos huecos en la mesa Y con carga mágica Invocas a uno más O sea Solo Te sale rentable Hasta 3 cargas mágicas En él Todo lo que supere De 3 cargas mágicas Son cosas que se van a exiliar Al tocar la mesa En ese sentido Pues como que no lo veo del todo Yo Yo no lo veo del todo Sinceramente Yo al menos Lo de rey Hombre de nieve Es que es eso Lo que te digo Que Está bien por el tema De que llenas la mesa Pero No No completa nada No complementa Ninguna mecánica En realidad Y Llenarte la mesa De cosas que vale Los muñecos de nieve Que pone son Uno que tiene guardia Que es un 2-2 Y el otro Es un 1-3 Con asalto Como mucho Vas a pegar 4 Ese turno Por asalto Con 4 cuerpos diferentes Estamos hablando de runico Y estás en turno 7 Yo creo que en turno 7 Va a haber cosas mucho mejores Que esto Sobre todo hablando De cargas mágicas Porque Carga mágica Si solo cargas el efecto Y no cargas El coste Lo de las ratas Sinceramente Sigue siendo más Aunque esto Lo de las ratas Lo de transformar Todo el mundo en ratas Más que Ya pero Es una mecánica diferente No los estás convirtiendo No los conviertes En muñecos de nieve Esa es otra carta Estos que fabricas Tú los muñecos Pero si Los fabricas en tu parte Pero que no Está muy floja Y la gente me dice Que no Que está fuerte Pero es que A partir de la tercera Carga mágica Todo eso sobra En este bicho Para mí Quiero que te diga Para mí no está fuerte Por lo menos para mí Para mí tampoco Es más Que compromete un turno Muy avanzado ¿Es que Turno 8 o 7? 7 7 por 1, 2, 3 Un tío que tiene Dos de ataque Y tres defensa Y Que en verdad El turno 7 Que hay De De Como De Runico Runico ahora Es que lo bueno No es que sea turno 7 Es que Son turnos avanzados Pero es que Tú les bajas el coste Puedes jugar varios En un turno Esto no puedes jugar Varios en un turno Te cuesta 7 Y ya está Lo único que aumentas Es el número de cosas Que invocas Pero Es muy fácil Superar La carga mágica De 3 Excesivamente fácil Yo no la veo Yo tampoco En cambio Esta carta Mira Otra más Que se une A potencia forestal Paula Eladita del amor Que Eladita del amor Sí Se llama así Paula Hada del amor La más Es súper kawaii Por 2 Un 2-2 Que murtina completamente Y si tienes Al menos 2 Manás Y has jugado 2 cartas Se transforma En Paula Pureza del verdor O Paula Lazos escarlata Lazos escarlata Es un poquito floja Todo se ha dicho Porque Por 2 Un 2-2 Que de preludio Inflige un punto de daño A un combatiente enemigo Vale que Es un daño extra Es como Es como La hadita De coste 1-1-1 Que hace un daño aleatorio Esto no es aleatorio Tú escoges el enemigo Por lo tanto es mejor Pero es que Tú la comparas Con la otra La pureza del verdor Y esta es la leche Por 2 Un 2-2 Que de preludio Devuelves A tu mano Un combatiente O amuleto Aliado ¿Tú sabes lo que puedes hacer Con esto Con el dragón hada? Esto no Hace mucho Con nada Con EF Tú piensa Haces Está el okami Veloz en mesa Juegas El dragón hada Pega la cara Porque te has devuelto El okami a la mano Juegas a paula Y después Con eso Te devuelves Al dragón hada A la mano Y te juegas Otro dragón hada Estás gastando ya 6 manas Y Puedes pegar a la cara Porque te juegas después El hechizo de De hidrasil Eso Es el combo Más complicado O sea El En caso de que no Me funcione nada Del combo en sí mismo Del Dragón hada Es otra mecánica Más que unes Al comillo Y en plan En Arte Me gusta más la otra Pero es más útil La de La de Pureza del verdor Sí En arte Es que está Yo estaría ahí Ahí Entre decidir Una y otra Es más feliz La La Pureza del verdor Y esta es un poco Más siniestra Pero La del amor Es que Le da perfecto El nombre Eso sí Pureza del verdor Me parece Muy buena En mecánicas La verdad es que La carta es bastante buena Sí Y ya que estamos hablando De ilustraciones Que mola un huevo Mira esta Dimensional Coste 3 3 de ataque 2 de defensa Demonio De la fisura Que te Mola Mola muchísimo Y Aún encima Es que es muy buena Porque el preludio Te da Uno de estos dos hechizos Que son Espada de luz Y de oscuridad La espada de luz Le das Menos 2 al ataque Más 2 a la defensa Y guardia A un combatiente Esto es lo fuerte Que puede ser Con un artefacto De esos De mierda 2-3 Lo convertirás En un 1-5 Y Si quieres Jorobar A un Combatiente rival Le bajas Dos a la defensa Al combatiente rival Y te fumas Un puero Es más Esta carta Ojito Esta carta Es la que puede Hacer Que Aegis Sea inútil Esta carta Es la única Carta Que puede hacer Aegis inútil ¿Sabes por qué? Te tiras Un plenil 1 Y dejas Aegis Con 1 de ataque Y después Le tiras Esto Y le dejas Con menos 1 de ataque ¿En serio? Habría un Aegis En mesa Pero no le puedes Tirar En plan Hechizo Aegis ¿No? Se supone Solo le puedes Tirar Hechizos Que le influyan En su ataque Y su defensa Él puede ser Objetivo De todo Pero solo Le afecta Eso Pero si Tienes guardia ¿Cómo vas a pasar Por ahí? No, no La guardia No le afectaría La guardia No le afectaría No le podrías Poner guardia Entonces Con esto Podría haber Un Aegis Que si está Evolucionado Podría ser Un Menos 1 12 Un menos 1 No 12 Inmortal Que ocupa un hueco En la mesa Para siempre Eso es brutal O si Tendrías que tener Un pleniluno En el mazo Para poder hacer El combo completo Que en verdad Pleniluno No se usa No Pero puede llegar A usarse En un futuro Puede llegar A ver Nunca se Con cartas Como esta Pues si Y tú piensas que Esto te lo está fabricando Un combatiente Que cuesta 3 Que es un 3-2 Y el hechizo Cuesta 1 O sea Puede ser Dimensional Se va a usar Casi seguro Si si Yo te digo que si Y Aún encima Tiene otra opción Si no te gusta esta Que es La espada de oscuridad Un combatiente O aliado O enemigo Pierde todas sus habilidades Excepto las que modifican Sus puntos de ataque Y defensa Y tiene más 2 al ataque O sea Tú puedes hacer Que con esto Un guardián del rival Pierda guardia Gana ataque Si Pero pierde guardia Un combatiente Del rival Por ejemplo Zeus Se convertiría En un 7-10 Sin golpe letal Y sin guardia O sea Podrías pasar A través de él Estamos hablando De un 9-dimensional Interesante Y eso con todo La verdad es que Las 2 son bastante buenas Aunque Tienen Más 2 Pero Sería más Para finiquita Que otra cosa Exacto A ver La otra también Le quita ataque Y le da defensa Y guardia O sea Esta es muy defensiva A no ser que Claro Hagas el combo Con Plenil 1 Pero Es que la espada La espada de oscuridad Da miedo Porque le quitas Todas las habilidades A un tío Imagínate Que esto se lo tiras A Liz oscura O a Mordecai Mordecai no podría Resumir Nunca más Quita lo de Los últimos Alimentos Interesante Exacto Que quitas Todo Todas las habilidades Del lixo Es dorada Es dorada Y además Es que es un combatiente Que por 3 Tiene 3 de ataque Y 2 de defensa Y esta Más que jugar En artefacto Quizás El juego más En marionetas Esta En marionetas Va a ser brutal ¿Sabes por qué? Porque marionetas Tiene Con la mecánica esta Pegar a la cara De turno 9 El bicho Que le da Más uno A todas las marionetas Y asalto Y vas a guardarte El hechizo en la mano Para ese turno Yo es que La verdad es que Fue bastante buena A mi me da miedo Ojalá Ojalá me salga El PTP Descente Al menos Que a mi me gustaría Porque no sé Me encantan Las marionetas Yo ya tengo pensado Un mazo Para ellas Pero es que Esta Tiene Mil utilidades Las dos cosas Sirven Y además Dimensionales Por sí Tiene amuletos De bastante robo Y Y Y bicho Que hacen Bastante bien El robo Si También tienes Institución Que controla La mesa Tienes Eh Tienes 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 Golpes Letales Con marionetas Tiene Bastante Limpieza Con las Marionetas Si Porque son Todos coste Cero No hay que Olvidarse De eso Que todas Las marionetas Cuestan Cero Con Las normales Porque Después veremos Que las De Orchid No cuestan Cero Pero da Igual Tienen Más Cosas No sé Pero esta Esta yo creo Que es una carta Que cien por cien Vas a querer Que te toque Mira voy a abrir Un sobre En tono Que sobre Quieres que haga Un sobre Por qué Porque si Porque tengo Un pico De dinero Y voy a salir Por qué no Cuanto es un pico De dinero Cien monedas Pero tengo más Lo que pasa Que cien monedas No me da igual Un sobre El día No me importa El servicio Siempre queda Que sobre Ahora Hace que me toca Algo bueno A ver si te toca Cerberus A ver si te toca Cerberus Madre mía Lo dudo Imagínate que sí Hombre Estaría feliz Cuanto menos Porque es de Nigromante Porque por ejemplo En vampirico Tengo a vampy Que no sé Vampy es demasiado buena Mira me ha salido El demonio Este Que aumenta Cinco Te aumento Cinco Me ha salido Foil Ya tengo Las tres Foil Bueno Cuatro Plateadas Y esa Foil No me importa Cuatro plateadas Hace que salga rentable La tirada Pues nada Yo te digo Y además Me ha salido Foil La otra La ilustración Esta A mi me encanta A mi me gusta La ilustración Que tiene Y animada Tiene que ser La polla Buah Tengo que investigar A ver Quien es el Autor de esta Ilustración Me gustaría ver Más trabajos De él Y que te parece La carta legendaria De neutrales Coste 7 7-7 De preludio No puedes jugar Otros combatientes Desde tu mano Roba una carta Cada vez que juegas Un hechizo E inflige Dos puntos de daño Al líder amigo Cada vez que juegas Un amuleto Estos efectos Durarán Hasta que este Combatiente Salga del tablero La veo Bastante Sinceramente Este es Más para Clerical O Algo así Porque Si no puedes jugar Nada de la mano Y solo puedes jugar Shizo Yo diría Que es para Clerical ¿Sabes donde la veo yo? Porque Los otros Dudo que la gusten ¿En donde? En clerical Pero Con el otro Con el hechizo Legendario de neutrales Que es un hechizo Que te invoca Combatientes Tú no estás jugando Los combatientes Yo la veo En clerical Más que en otras clases Bajo otra Tú A ver Porque aprovechas todo Tú juegas los amuletos Juegas hechizos también Que sería el hechizo Legendario este Y más los hechizos De reducir los costes De Cuenta regresiva De los amuletos Y Estarías pegando Daños A la cabeza del líder Estarías A ver Por cada vez que juegues Un hechizo Robarías carta Y Cada vez que juegues un amuleto Harías daño Por lo tanto Profundizarías sí o sí Y Poquito a poco Irías haciendo daño Pero Que dudo que juegue A ver El tema es El mayor problema Que veo yo Es Que el rival Lo inutilice Pero siga estando En la mesa Ahí está Un problemilla Otro sitio Donde podría estar ¿Sabes dónde es? En En dimensional Con el hechizo Que hemos visto antes Le quitarías Todas las habilidades Y ganaría Más dos al ataque Sí Pero por el hecho De jugar un hechizo Y robarías cartas Pero esto No es una habilidad En sí Que luego se tequea Sino Que la avanzas Al principio Del turno Nada más que Sale Quiero decir No no Las habilidades De este combatiente El legendario Son hasta que Él muere O sea Mientras tenga El texto que tiene No se puede hacer El resto de cosas Pero Si le borras el texto Se llega a jugar En dimensional Con Exacto Si le borras el texto Sí que puede ser Lo que estaría bien Sería que el rival No pudiera jugar Otra cosa Que no fueran Combatientes Ya no digo Que no juegue Combatientes Porque eso sería Demasiado rato Sino que No pudiera jugar Hechizos Por ejemplo O que no pudiera Jugar amuletos Sí No estaría mal Pero No le puedes quitar Los combatientes Eso está claro Pero que solo Te afecte a ti La vuelve un poquito Mech Tiene que tener Algo de soporte Por detrás Ya sea El hechizo legendario O ya sea El neutral Con Con la carta Que hemos visto antes O que por ejemplo Le aumente el coste A los hechizos Para hacer en plan Que Sus hechizos Dos fases Cuesten dos más Por ejemplo O algo así Similar O no Simplemente que Todos los hechizos Del rival Cuestan como mínimo Tres Por ejemplo Sí Algo así De el estilo Con esos joderías Son muchísimos De forestal A runico A vampirico No Pero A forestal A runico Sí Incluso Sí A vampirico Parece que no Pero El coche También no Porque ya Tiene bastante No Pero por ejemplo Si le redujeras A coste 7 Un 5-5 Y subieras El tema de que no pueden jugar hechizos De coste 4 Con coste 4 o menos Que cuesten todos 4 Entonces sí que el juego varía A casi todas las clases Como así Ya te digo Como combatiente Indeed one Es muy flojo ¿Veis? Por ejemplo Lo que me preguntaba antes Por el chat ¿Cuál carta que no quieres? Esta Esta es la carta que no quiero Y no quiero que sea un dragón No quiero que sea un meme A mí me tocaron los tres Tengo los tres ¿Y qué te parece El jugador del LOL? ¿El jugador del LOL? ¿Qué cojones? Claro Míralo ¿Qué coño hace eso? Es un mono Como la mayoría De los jugadores del LOL Ah vale Hilda santo Coño ¿Qué no te has puesto? Pues Por coste 6 Es un 5-5 Con guardia A mí me parece bastante Flojo Sí Porque En plan Ahora mismo No se usa ningún mazo Así que suba las características Como para Que te salga rentable Subirlo En plan Jugarlo en un turno Y jugar hasta legendario Además encima Si los revolucionas Solo ganas Salto En sí Es No gana daño Ya Si a lo mejor Ganara 1-1 Pues Sería bastante mejor ¿Qué quiere que te diga? Al menos yo la vería Bastante mejor Pero sin ganar nada Es bastante Y con que No autonomía Yo no me refería A carta de Hearthstone Yo es que Yo lo relaciono más Con cartas de De Magic Que he visto A lo largo de mucho tiempo Por ejemplo En esta expansión Va a salir una carta Que a mí me parece Muy bestia Que siempre triunfó en Magic Que era El 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 De hecho que obliga A que le hagan Objetivo a él De hechizos Es un pararrayos Literalmente Y eso Es una de las monedas Que invoca Orchid Por cierto Yo todavía no he visto Orchid ¿No? En plan Lo que hace ¿No? Vi por tweet Un poco Pero no Creo que la vi en japonés Si no recuerdo mal Vale Pues ahora llegaremos a ella Porque mira Por ejemplo ¿Te acuerdas de Zereidwen? La carta dorada Que resucitaba Zeus Eh Si Pues ahora Es legendaria ¿No? Ahora es legendaria Que No está nada mal Sinceramente Por coste 6 Son 4 o 5 Que de preludio Agregas a tu mano Una copia de la carta elegida Y cada vez que Que el combatiente ataca Restara su humana Eso está muy bien Porque Si a ella la evolucionas Y la juegas en el turno En el turno 10 Tú piensas La juegas por 6 Ella pega Tendrías 5 Manas restantes ¿Por qué es importante eso? Pues por la poción de eternidad Con la poción de eternidad Es un hechizo Que te pone ella en la mano Que por 5 Reanimas 10 Podrías invocar a Zeus En el turno 10 Podrías tener A un 6-7 Pegando Y a Zeus En el mismo turno Yo de lo que tengo miedo En esta dezo Es de reanimación Y de la nueva carta De crónico Y bastante ¿Y la otra carta? La reanimación Está potenciando Mucho Y diría que hasta Las desmascadas Han pasado Bueno ya se equilibrará Como en meta Yo creo que Está Intentando equilibrarse Pero no va a llegar A los niveles Estratofésicos Que nos van a poner Forestal y Vampiros Pero por ejemplo El otro hechizo Que te pone Que este coste 1 Inflige 2 puntos de daño A un combatiente enemigo Y si usas funeral Haces 5 de daño En lugar de 2 Para quitarte un bicho En encima No está mal Sinceramente Pero sería un poco Desperdiciar una carta Y la poción de eternidad Si ya tienes un Zeus En frente a él Aunque no tenga Zeus Si te has por ejemplo Ciclado Un Un El que Cada vez que muere Destruye al bicho Y roba vida Que no me acuerdo Como se llama Que es plateada Ah y esa Te sirve igual Si Pero para carta rota rota La única que va a hacer Que Imperial Se mantenga A pie de cañón Es esta Comandante Celia Que esta Me parece que da mucho miedo Sinceramente Coste 2 Coste 2 son 2-2 Que si tienes 5 puntos De manada restantes Cuando esta carta Está en tu mano Se transforma en Celia Estratega de Fe O Celia Emisaria de Angustia Vale Veamos lo que hace La más light Celia Estratega de Fe Por 5 Un 2-4 Que de preludio Invocas un guardián Con escudo Y un caballero pesado O sea Llenas la mesa Y La tocha Que viene ahora Esta es la que da miedo Emisaria de Angustia Por coste 5 2-4 Con asalto De preludio Obtiene Más 1-0 Por cada combatiente Aliado en juego Y Te devuelves Todos los combatientes Aliados a tu mano Tu imagínate Que tienes 4 combatientes Pegas con ellos La juegas Te los devuelves a todos Ella Se pone en 6 de ataque Y pega a la cabeza Y es que Tu has gastado 5 manas Para jugarla a ella Después Si alguno de los que Te ha devuelto a la mano Tiene a Santo Pues lo juegas otra vez Y luego por ejemplo No me acuerdo Si eres tu 1-6 o 7 La nueva Dora que salió Que hace Dos daños A toda la mesa Va a ser un combo Bastante Toshi y yo A ver No estará al nivel De las otras Pero Va a mantener Bastante Bien A Imperial Y el hecho De que en el turno 5 Pueda tener un tío Un bicho Con 6 de ataque Con asalto Evolucionable A 8 Pues son 8 daños En turno 5 Que te pueden meter A la boca Más lo que Tenga ya en la mesa Pues eso Agüita Porque los bichos Que tengas en la mesa Que sobreivan Al trade inicial Van a ser cargas Para ella Lo único que claro Como no ganas ese turno Se va a quedar sola En el campo de batalla Pero Imagínate que por ejemplo La juegas en turno En turno 10 Te juegas 2 Celias La primera Esta Pegaría de 6 Y la segunda Pegaría de 3 Porque te vuelves a la primera Son 6 más 3 Que puede ser Revolucionado Serían 11 daños En turno 10 De asalto Más Lo que hayan pegado Antes de la primera No sé Esta es bastante buena En fin Y Cosa muy importante Es comandante Recordemos que ahí Gawain Es un comandante Que cada vez que él ataca Reduce en uno El coste De todos los comandantes En tu mano Haciendo más posibilidad De que juegues Varias de estas En el mismo turno En turnos previos Incluso en el turno 9 Que era Cuando jugabas a Albert Con la pasiva suya Que pegaba de 6 Y se ilusionabas de 10 Pues Con esta puedes jugar Hasta 3 En el mismo turno Si le bajas Dos veces el coste Que No está nada mal Jugarte 3 Celias En el mismo turno Puede Eso es bastante Toshinho Hostia Es eso Es 6 Más 3 Más 3 Es muchísimo daño En un único turno Es Es muy por encima De la mitad de la vida De cualquiera Que esté a full Yo creo que va a mantener Bastante Bastante en el meta Yo creo que va a mantener Agro Va a mantener a Imperial Vivo Porque ahora Albert se va Albert se va Y pierde mucho Yéndose a Albert Porque Albert Era la esencia De De todo 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 lo que tenía Imperial Se basaba en Mantenerse con Albert Y el amuleto Que impedía que sufrieran 4 de daño o más Y ya está Al irse Albert Pues pierden el win condition De ganar Por sí mismos Pues con esta Pues con esta Si, eso con la evolución Era te daría daño A la cara Literal Si, y además Como el primer autoataque Lo usarás en cualquier cosa Mientras no tenga golpe letal No sufrirá el daño Con golpe letal Si que moriría Porque el golpe letal Se resuelve como De impacto Al finalizar el combate Se muere Aunque no sufra daño Y aquí está Tu amigo Lindworn El dragoncito De coste 10 10 de ataque 10 de defensa Que si tienes Es una castaña Pero castañota Que vale Si juegas el hechizo legendario Y si juegas al combatiente Que te pone el hechizo Y si juegas Con fénix O sea El fénix O sea El hechizo Este tendrá su propio mazo Casi seguro Si, si A ver Tendrá un mazo de hechizos De salamandra Más Más esto Más aquello El hechizo de coste 3 Que mete de 1 en área A todo el mundo El hechizo de coste 1 Que hace 2 de daño A un bicho El combatiente Que te pone un hechizo Que es la garra del dragón El hechizo de rampeo básico Si has jugado 10 o más cartas Excepto combatiente O sea Los de estos cuentan ¿No? Los como es Amuletos Ya, pero que amuletos tienes Los huevos de dragón Y ya está ¿Qué más amuletos hay en dragones? Son amuletos Oh Dragones, por ejemplo El de turno 7 Que saca 5 o 5 por turno Puede venir bien A ese mazo ¿Por qué no? Si Si, ahí no te lo niego Además ese amuleto Está bastante bien Para ser plateado Es meta Más amuletos No tengo ni idea El colgante En ilimitado Para aguantar Después de volver a haber elegido Este que es Cilia De turno 6 Puede ser Sí, el alento de dragón El alento de dragones Y si logras pasar la frontera Si logras pasar esa frontera Tan difícil de superar Entonces se podría transformar en El dragón blanco Sagrado O el dragón maligno El dragón sagrado Es para Hola, soy un dragón 10-10 Mátame O si no la partida no se acaba O Me dequeo Que el problema es que también Te puedes dequear con este Porque estás robando 5 cartas por turno Como te tiran un cronos Te humillan Imagínate Estás con Condimensional Y te hacen Cronos Y tengo Todo el resto del mazo Con guardianes Estos de 2-3 Yo me robo 2 cartas Sí Pero tú te robas 10 más 5 cartas 15 cartas por turno Eso es una locura No hay nadie que pueda con eso O Sería Win Linkward Que esto ya es Un win condition El otro es para Mantenerte en la partida Y Cuidado Porque te puedes mantener demasiado Y puedes morirte tú solo A lo mejor En mazos de descarte Podría caber el otro Pero ya te digo Si sigue siendo Me acerco Al robar la carta de Shinigami Y con Linkward Dragón maligno Tienes Asalto Con un 10-10 Y no puede atacar A otros combatientes Pero si puede ignorar Guardia O sea Un elefante Un elefante Que no puede limpiar mesa Ya está Aparte No tienes que No tienes que cargarlo El elefante Tienes que tener la mano llena Para que pegue Como el elefante Esto no Hombre Una tiene que tener La mano llena Para que meta bastante Lo que tengo que ver Es si la mecánica De 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 elección Se activa Cuando lo juegas O en tu mano O sea Que la elección La haces cuando está En tu mano Yo creo que Cuando lo juegas Yo creo que también Pero si llega a ser El casual De que no Que es Cuando cumplen las condiciones Tú lo transformas En tu mano Sin que el otro lo sepa Entonces podría Tener una función Esto Con la carta De la reina Del océano Que baja el coste A cero De algo Entonces imagínate Que podrías jugar A este De coste cero Jugarías a este Como Como elemento De De dragones De dragón Y tendrías A Yo que sé Irrafil O a Zeus A Zeus Como neutral Y te ibas pegando De 15 En ese turno Es complicado Pensarlo Y también depende De cómo se desarrolla En verdad La habilidad de elección Pero Ya te digo Yo considero mejor El maligno Si es que lo llegas A fabricar Que el sagrado Porque el sagrado Te puedes morir Tu solo El dragón este Puede valer en PDK Por el tema De que PDK Tiene bastantes hechizos Y Te saca Bastante mierda De Si si Como un finisher final A ver que dicen por aquí Bitoko El maligno En algún mazo agro Que genere cartas Para poder jugarlo Así como un finisher Ya que Siempre te quedas Sin cartas En turnos más altos Si Si Es lo que dice A Kuka En PDK Normalmente el mazo Es de coste bajo Por lo tanto Utilizas demasiadas cartas Cuanto más avanzan los turnos Además PDK le haces parte Al finisher Como por ejemplo Tiene solo a En un límite Por ejemplo Tiene a fuerte Y al de oro Que es Mejor que De con meme Que ahora mismo No me sale el nombre Acidaka Se llama Acidaka Pero por ejemplo En rotación No tiene a nadie Como finisher Acidaka Es una mierda Sinceramente Yo no quiero Yo tampoco No creo que funcione En la mano Porque la misma habilidad Dice Si tienes 10 pp restantes No tendría lógica Si no se activa En el momento de jugarlo Lo de que Tenga 10 pp restantes Yo lo veo Más que nada Por el 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 Emisario De los dragones Es una carta De coste 2 Que te busca Un combatiente dragón Y le baja 2 el coste Sea cual sea El combatiente Que te has buscado Es para que no Te lo puedas jugar En turno 8 Y activarlo Si Se activa La habilidad de elección En tu mano Yo considero que no Porque Sería alargar demasiado El turno El elegir en tu mano Es que sería Alargar demasiado El turno en tu mano Y además Viendo cartas Como el El rey De las De los hombres nieve Que vimos antes Que se activa Lo de generar Un montón de hombres nieve Al jugarlo Y ahí eliges Considero que también Está en la misma línea De mecánica Y que también Elegirás Un tipo de Muñeca de nieve Y se generarán Todos como ese Muñeca de nieve No dirás Pues el primero de esto El segundo de aquello Porque entonces Se te va a cabre el turno Yo creo que este bicho Si se podrá meter Aunque no se juegue Con la habilidad Tú lo podrás meter En el mazo igual Porque al final Es un 10 Que te va a entrar Si o si Sin transformación Sin nada Pero es un 10 10 Ya Pero en el wallet De rotación En el wallet Delimitado Hay bastantes cartas Como panontra Exacto Pero se va a jugar Más que nada En el mazo Este PDK El PDK Digo En el de En el de Don Quijote Ahí a cabeza Si Y mira ¿Qué te parece La otra carta legendaria De Runico? Que ahora que hemos sabido Cómo va a ser La carta legendaria De la bruja morfa Adquiere muchísimo más poder Porque veamos Por coste 4 Runie Varda del destino Dos de ataque Y tres de defensa Y de preludio Agregas una copia De la carta Elegida a tu mano Cada vez que este combatiente Ataca Aplicas carga mágica A las cartas de tu mano O sea Otra que va con carga mágica Y veamos lo que hacen las cartas Porque aquí tiene muchísima chicha La primera sería Profecias del porvenir Robas dos cartas Si esta carta ha recibido Cinco de carga mágica o más Restauras dos manas O sea Te saldría gratis Y la otra Que esta es la que puede tener Muchísimo potencial Si la tienes en la mano Con La La bruja morfa Que no la nombré antes Y Ahora que estoy recapitulando Es un combo más bestia todavía Por coste 15 Durante el resto de la partida El líder enemigo recibe 7 puntos de daño Al final de su turno Carga mágica Restas un Uno de coste El combo con esa Bastante dosa Tú imagínate que has jugado A Runie En el turno 4 Y te has dejado en la mano A profecías de la destrucción Y cuando juegas A la bruja morfa Copias esto Y la juegas Tendrías todas las profecías De destrucción A coste 5 Menos la que ya has copiado Que costaría muchísimo menos Tú Con que sobrevivas Al turno del rival A lo mejor Tú imagínate que le Que le descargas 7 de estas En el mismo turno 7 por 7 A Kuka 7 por 7 Madre mía 42 Carajón Imagínate lo que sería Que el otro Por ceder turno Se coma 42 daños Pero es que solo jugando 2 Ya se come 14 Ya Y normalmente ya En turno 10 Normalmente Sueles quitar algo de daño Obtener a 10 vid Depende de como haya ido la partida Pero normalmente casi siempre vas a tener De 10 a 15 de vida Vas a mover Con el combo de esta carta Uff Es que claro No había pensado en esta Cuando hablé todo De la bruja morfa Y esto da mucho miedo Uff Que Te paras a pensarlo Y la quimera Vale Tiene que matar los bichos Que hay en mesa Y después pegar a la cabeza Eh Yo prefería esta Que quiero La No a ver Lo otro lo puedes jugar En el mismo turno En turno 9 Puedes jugar El señor de la espada Con las espadas Y matar en el turno 9 Con las profecías de destrucción Tienes que esperar al turno 10 Y que termine el rival su turno O sea Termine el rival su turno 10 O su turno 11 Dependiendo de quien haya empezado Con esto No sería así Con esto Claro Tienes que esperar al turno 10 del rival O al turno 11 Y sobrevivir a ese turno Con el de la espada Ganarías en el turno 9 Eso dará mecánica distinta A cambio El tío de la espada Te lo pueden parar Con un guardián de mierda Y eso te humillaría El de Sif Requiere de que Tengas algo en la mesa Esto no Esto con que Llegas al turno 10 Y tengas toda la mano Llena de profecías De coste 5 Que aparte Cada vez que juegues una profecía El resto Bajarán de coste Ahí va Es que quedó lobo Por favor Imagínate que te ha aguantado Tú en esa mierda Solo con una Solo con una Ya te aniquila Ostras Ostras Uff Pues nada Yo no me acordaba De esa carta Y esa carta La había visto Yo es que Como la Había pensado de No es que es al final Del turno del rival Le dejas jugar Y todo lo demás Madre mía Pero al menos No Bitoko Bitoko No funcionaría con Daria ¿Sabes por qué? Porque con Daria Si te la robas Al jugar la primera Daria Te robarías La legendaria Daria No la legendaria Te robarías a Runie No el hechizo El hechizo lo fabricas después No podría Verse beneficiado Por las 5 cargas mágicas De Daria Pero que da igual Que como lo hagas bien Solo pegando con Runie Ya la has cargado una vez Mágicamente A profecías de la destrucción Ya costa costa Esta va a estar muy rota Pero muy muy rota A ver Te vas A que tienes que tener No es que Claro Esta cabe perfectamente En el mazo de Daria Actual No cabe perfectamente Pero más que Esta cabe mejor La de Roba Sinceramente La profecías del porvenir Si Porque Eso de que Si Si Le has metido ¿Cuántas cargas mágicas? ¿Eran? ¿Dos? 5 5 5 Si le metes 5 cargas mágicas Roba 2 La verdad es que En Daria Se la vas a meter Si o si Es más útil La de Robar en Daria Que la otra No Y que también es más fácil De trigger La puedes llegar a usar La puedes llegar a usar Siempre Además Porque cuesta 2 Y Si la has cargado 5 veces Pagas los 2 Y después te los devuelven O sea A ver A lo que me refiero Si tu juegas En turno 7 Por así decirlo Y jugas Por coste 5 Algo Entonces podías jugarla Esta Si esta cargada 5 veces Pero por ejemplo En turno 6 Jugando un bicho De coste 5 No podías jugar A las profecías Porque tienes que pagar 2 Y después te lo devuelven O sea Es otro orden De las cosas Tienes que tener 2 disponibles Y después te lo devuelven Para jugar tú lo que quieras Con esos 2 Pero mientras tanto No Las 2 cartas son bastante buenas Las 2 cartas son las de leche Porque por ejemplo Yo En el contra Un mazo agro Por ejemplo Aunque Me gustaría hacer combo No cogería la otra Cogería mejor la de robar Ya Porque te da Muchísimas opciones Pero Yo La comparo esta Con Merlin Merlin Que es una carta De Evolved O del mazo Básico De la primera expansión Y Lo que hacía era Que cuando ella entraba En juego Te ponía una carta Spielbusteable En la mano Que se puede cargar Y cada vez que ella pegaba Hacía carga mágica Esta Te fabrica el hechizo En la mano Y cada vez que ella pega Mete carga mágica También Lo que sí es que Con esa meta Nuevo Que han puesto Un montón de Cartas de Tengo una carta En la mano A lo mejor Se ven menos cartas De robo Por el tema De que Harte Pues ore Lo que dices es cierto Es muy lento Es extremadamente lento Porque tú piensas que Ella cuesta 4 Hasta turno 4 No vas a tener el hechizo Por lo tanto Los 4 turnos iniciales No vas a poder estar cargándolo A partir de turno 4 Es cuando empiezas a cargarlo Eso es como por ejemplo El de Shift Cuesta 20 Te lo puedes robar Desde la mano inicial Y empezar a cargarlo Desde la mano inicial Con los insight Con el hechizo de coste 2 Que pega un tirito Y robas Con hechizos pequeños Que sueles gastar Los turnos iniciales Esto no Esto hasta turno 4 Nada Y a partir de turno 4 Empiezas a cargarlo Pero Es que ha entrado en juego La amiga de los niños Que es la bruja Morpha Y Esa cambia completamente Todo lo que conocemos De las cargas mágicas Porque Te puede copiar Hasta el infinito Esta carta en la mano Y con que pegue una vez Pasa a costar 5 Y eso es una verdadera locura Eso con solo una vez Ya pasa 5 Que es muy bella Demasiado Y tu piensa que En el turno 9 Juegas a la bruja Morpha Y pegas con ella Y todos te pasan a costar 5 Y en el turno 10 Juegas 2 de estas Porque tienes 10 manas Y cuestarán 5 Y aún te sobra una humana Para lo que quieras Para Comparte un helado Y lo malo que es que Por ejemplo Contra mazos así Más agresivos Dudo que puedas utilizar Combo No, no Está claro Está claro que Por ejemplo Contra Contra vampiros Este tipo de mazos No tiene nada que hacer Pero nada A no ser que Que mantengas la mesa Con Con los combatientes de Daria Pero Uff Es que da Da Contra mazos de control Diría que Es bastante fuerte A ver Contra cualquier mazo Que requiera llegar A turnos avanzados Por ejemplo Contra mi clerical Mi clerical No tiene nada que hacer Contra esto Nada Nada No puede hacer Absolutamente nada Porque mi clerical Se basa en Limpiar la mesa Y pegar cuando puede Y llegar a turnos Muy avanzados Esto es Hola Hemos llegado a turno 9 En turno 10 Te digo adiós Que todo esto Hay que recordar Que lo estás nutriendo Con combatientes De Daria Que todo lo que tienes En el mazo Va haciendo cargas mágicas Para bajar los costes De esto Si además Se jugará el hechizo De El robo Una Una carta Si Robo una carta Por uno Por dos Hago un tirito De uno Y robo una carta Muchas cosas Es que Guau Es que Claro Nos hemos olvidado De cartas Que han salido Previamente En spoilers anteriores Y Están a La cosita Pensarlas Porque Tienes en la mano Con la bruja esa Fuerza coña Y un montón de combos Por ejemplo Yo que se Te Te Cupias a la quimera Quimera por cero No 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 La quimera no 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 Ahí te equivocas La quimera no baja su coste Ah no No Solo La quimera legendaria La quimera legendaria La normal Si La otra No es tan bueno No es tan bueno ¿Sabes por qué? Porque Tú pegas de cuatro Cuando invocas Cada una de esas quimeras Pero Tienes el límite De huecos en la mesa Ya bueno Pero Y no es letal Te has llenado la mano Es como un huelto Si Y no Porque también impides Que el próximo turno Robes nada A no ser que juegues Una de esas quimeras Que te has robado En el mismo turno Una de esas quimeras La vas a jugar por cero Pero así seguro En el mismo turno Si Y para asegurarte Robar el siguiente Y ya está Pero Es lo que te digo Que Antes que eso Pues te colones a la otra quimera Y en turno 10 Vas descargando A partir de ese turno Todas las quimeras De De Diez de daño Como mínimo Más lo que vayas robando Es que hay mucho Conbo con esta carta Por la coña Es que Abre demasiado Ha abierto completamente Las posibilidades De 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 runico Y esa carta Basta Basta La van a nerfear Y Posiblemente Le bajan Lo de Que es de Diez Diez de carga Magica Yo creo que no Yo creo que En lugar de eso Si la llegan a nerfear Porque Todo depende mucho Del meta Y Viendo como Va a estar vampirico Y forestal Van a ir más rápido Que ella Más rápido Porque si usan En todo mazo Agro Ese mazo Es como jugar Es un suicidio No, es como jugar Daria Yo A Daria Me la como Con el mazo mío De mis raids De De Nigromante ¿Por qué? Porque estoy Perdonentemente Con bichos en la mesa Que aunque los limpie Van a volver Y yo voy haciendo Poquito a poco daño Y tiene que gastar Los recursos Sin limpiar la mesa Pero eso es porque Mis raids Ya sea de Imperial Ya sea de Vampiros Ya sea de Nigromante Ya sea de Dimensional Todo eso Se carga a control Es normal Agro vence a control Control Vence a los Estaleos Estaleos Son cosas diferentes Pero si Es que La bruja esa A ver El problema que tiene Es eso Que Un mis raids Bien diseñado O Por ejemplo Ya te digo Vampiro en turno 7 Puede matar ahora mismo Con lo que va a venir Y ya Ya podía matar En turno 7 Imperial Puede En turno 5 Bajarte a esa tronca Y hacerte muchísimo daño Y no poder levantar la cabeza Desde entonces Forestal En turno 8 Te puede reventar A la cabeza Literalmente Porque te mata Automáticamente Si tiene el lobo antes El juego Son muchas cosas Tú piensas que tiras El hechizo este La profecía de la destrucción Y el otro tiene A la abominación del bosque Es Al final del turno Me muero Si No pasa nada Abominación del bosque Pum En la cara Ya está He ganado Es la pena que tiene esto No es como el paseo del purgatorio Que el paseo del purgatorio Es En tu turno Cuando haces los 6 de daño A toda la mesa Y a la cabeza del rival Esto es daño A la cabeza del rival Pero al finalizar su turno O sea Le das opciones A hacer algo Y si Es lenta Porque hasta turno 4 No la puedes tener a la mano De ninguna manera La verdad es que es lenta Pero Yo que sé A mi es que Entre la otra Y esa Tienen Mira El combo en verdad Es bastante difícil Que salgan las cosas Como son Pero como te salgan En contra Te vas a mosca Lo que acaba de decir Ahora mismo Sore Es muy importante Porque Cartas como esta Le dan sentido A la carta Que viene en legendaria De imperial Que está por aquí adelante A ver Dónde estás Aquí está Brodia Escudo divino Coste 8 Por lo tanto Está destinada A ese tipo de turnos 5-5 Con guardia Y de preludio Si hay amuletos aliados En juego Tu líder no puede recibir Más de 4 puntos de daño A la vez Este efecto Permanece activo Durante el resto de la partida Brodia Es la que va a mantener A clerical Viva Si eso va a meta Si mazos como ese Van a ir a meta Mazo como el de vampiro Que te pega infinito Dependiendo del daño Que hayas sufrido Que hayas sufrido En la cabeza El mazo de Okami Más Más abominación O lo que sea Y esto Que hemos visto antes De los 7 daños Todos los turnos Por cada chisla Se hacen popular En los mazos 2dk Esa carta Lo más seguro Que se juegue Si o si A ver Si en imperial Sigue estando El hechizo Que El amuleto Que viene con el combatiente Que no puedes sufrir Ni los combatientes Ni tú 4 de daño Mientras está El amuleto El amuleto Te lo puedes fundir Y la pasiva se pierde Esto no es una pasiva Para siempre En clerical Una pasiva defensiva Que por cierto El combatiente Que está aquí En la imagen Es la invocación Legendaria Más poderosa Para el elemento Tierra De Glambo Fantasy Te pone un escudo De 100% De reducción de daño Ah bien La verdad Es que si Se hacen Popular en los mazos 2dk Seguramente Esa carta Se juega Si o si Si pero es eso Estamos hablando De wallet Forestal De De wallet Daria Porque sería Wallet Daria Estás metiendo 2 legendarias En el mazo de Daria Se va a una legendaria Y meterías 2 O sea 3 Son 6 cartas legendarias Que son muchos viales Quieras que no Si si No bastante Estás Estamos hablando De A lo mejor 25 viales Que tienes que sacarte Del bolsillo Pero bueno Vamos a seguir hablando De otras cartas Porque por ejemplo Tenemos aquí Un amuleto de bronce Si Se que Es un bajón muy grande Ahora ir a bronces Pero bueno Que Tiene Tiene su utilidad De imperial Por coste 4 Y de cuenta regresiva 3 Al final de tu turno Del turno del oponente O sea El oponente te ha pegado Pero Tu invocas al caballero pesado En su turno Por lo tanto En tu turno Vas a poder pegar Con ese caballero pesado Eso es muy bueno Y de preludio Si hay menos combatientes Aliados Que enemigos Invocas al caballero pesado Automáticamente O sea Si De pasiva Vas a generar 3 combatientes Al final del turno Del rival Que vas a poder Utilizarlos todo En tu turno Son 3 combatientes Por coste 4 Muy bien Y son soldados Es un amuleto Bastante defensivo Muy defensivo Y No diría yo Es defensivo En el turno En el que lo juegas De preludio Si el otro Tiene más que tú Pero Es ofensivo Porque tú no te defiendes En el turno Del rival En cambio Te deja un bicho Para que en tu turno Puedas pegar con él Es más ofensivo Es una ofensividad Muy lenta Por así decirlo Al cambio Te aseguras Tener bichos Todos los turnos No sé Lo veo complicado De jugar Pero Este hay como mucho Se juega en el mazo Este El castillo del cielo Se juega Se juega Lo de que solo tengan Cuatro de daño A la cabeza Que te pone el amuleto Si En la cabeza Y a los bichos También Si, si Está claro Pero da igual Que se van a morir De todas formas Los bichos Porque el cabello pesado No es la gran cosa No tiene más de cuatro Que es para defender Tenerle Que tampoco es ¿Sabes dónde lo veo bien? Con la legendaria nueva Porque Te vas a asegurar Que tengas un bicho mínimo Para devolvértelo a la mano Y que ella Incremente su daño Y vas a pegar Con el bicho O sea El bicho va a poder pegar En ese turno Puede ser viable Puedes quitarte Un guardián de delante Para que ella entre Más limpia Es Es que es muy dependiente De todo Y el amuleto No da tampoco Comandante Hombre Yo no creo que se use Sinceramente Yo lo veo complicado Que se use A no ser que sea Por ejemplo En ilimitado Como el castillo en el cielo Y aun así El castillo en el cielo Es difícil de saber jugarlo Pero O sea que estás Anderfeadísimo ¿Verdad? Nunca fue tocada El castillo en el cielo ¿Ah no? No Además el castillo en el cielo En cierto momento Del meta Era jugable Porque tú con la Flora ofenser Al evolucionarla Te ponías Tres cuerpos Y activabas el castillo en el cielo Ahí Y le dabas asalto a todos Y más uno al ataque O con otohime Jugabas otohime Rompías en el castillo en el cielo Y tenías a otohime Y tres combatientes más Con asalto y más uno Esa era la mecánica Con Alessandra Podría haber sido resucitado Pero como en ilimitado Está Albert Pues no lo necesitas Albert Es que Albert es un finisher Muy bueno Es mono Y mira por ejemplo Esta de aquí Que es de forestal Una carta defensiva Coste cuatro Tres de ataque Cuatro de defensa Con guardia Perfectamente bien pagada Y encima Esta es muy buena Sí, sí Es que está perfectamente pagada A lo mejor por el coste No se juega tanto Pero bastante buena Yo diría que sí Que su coste está bien Porque tiene cuatro de culo Y tiene guardián Sí, sí A lo mejor Su coste está bien Pero Quiero decir Por coste cuatro A lo mejor Hay alguna otra Que puede ser mejor Pero por el coste Y las stats que tiene Si Para ese turno Que te da un Ava También Que es uno a uno Por cuatro Estás pagando Un cuatro o cinco En verdad Que luego te sale Una hadita Y lo importante Es que vayas Fabricando las hadas Y las vayas consumiendo Para los dragones hadas O En cambio Si por ejemplo Tienes al putero De las hadas Que necesitas tener hadas En la mano Para poder Sacar la utilidad El chulo de las hadas Sí, el chulo de las hadas Aún así Yo te digo Es una carta Súper defensiva Que Sí, sí Es defensiva Total Pero está Bien pagada Porque Por coste cinco Estás Con En un turno cinco Puedes tener un hada en la mesa Y un tres cuatro Con guardia Que Es Tener guardia En algo con cuatro de culo Es muy potente Estamos hablando de forestal Que Guardias así Potentes La única Tiene turno oso ¿Verdad? No Bueno Turno seis Creo No, no La más importante Era En turnos iniciales Era la La elfa ancestral La legendaria De volver Ah, bueno Que te vuelve la mano Y se cheta mucho Y tiene guardia Pero es una legendaria Esta es bronce Es que esta es bronce Es lo importante Yo ya lo dije Que Se va Bahamut Que Bahamut Fue la expansión Más potente Que jamás ha existido En Shadowverse Y tenía que compensarlo Y Uff Si lo van a compensar Lo que me da miedo es Lo que me voy a encontrar En ilimitado Que yo juego bastante En ilimitado Y Uff Va a dar mucho miedo Esto Y aquí mira Tenemos un dragoncito Para tu PDK Amada y querida El 2-1 ¿No? 2-1 Por coste 2 Y que Y que cuando lo matas La verdad es que Este le va a venir Bastante bien al PDK Y Y como te he dicho El otro dragon Con una tontería Lo voy a jugar Si, a ver Con este dragon Por ejemplo Te potencia el otro Porque Te agrega unos Huevos de dragon A tu mano Vale que Son los huevos Los que pone el dragon No es que Cuando lo mates Se los cortes A ver si nos entendemos Madre mía Pero si que Tiene doble utilidad Y que sobre todo Para PDK Puede tener mucha utilidad Porque es Es un 2-1 por 2 Además Ahora que se va Bastante Los huevos de vida Y tal Los huevos de dragon Aunque sean Solo en En escurias Son dos de vida Si Si Quieres o no Y además Robos una carta Que te Si Y que también Te complementa un turno Porque cuesta solo uno Entonces Dragones Que no suele Completar los turnos Bien A no ser que Tengas una mano Muy amplia Y que seas PDK Por ejemplo PDK complementa Bastante bien los turnos Pero el resto no Y que te parece Este vampiro A mi me parece Muy bestia Vamos a ver Vampiro Coste 5 4 ataque 5 defensa Cada vez que este Combatiente ataca Inflige un punto de daño A todos los combatientes Enemigos Y a tu líder Perfecto para Jormon Y para el vampiro Que va a venir ahora A mi me parece Bastante bueno Para Jormon Si Y además Con aumento de 7 Es mucho más potente Todavía Porque Gana uno a la defensa Y el efecto inicial Se duplica O sea Haces dos veces El tick de uno de daño A todos los enemigos Menos a la cabeza del rival Y dos ticks de daño A ti mismo Por lo tanto Cargas dos veces Al Al murciélago Y activas dos veces A Jormon En el mismo turno Te va a permitir Jugar Perfectamente La estrategia De Jormon O del vampiro Sin importar Que no tengas A los dos Sin importar Que no hayas jugado A los dos Mejor dicho La verdad Que me gusta Para ser bronce Lo único que Claro Para asegurártelo Lo único es que Su aumento Es bastante A mí Aunque son dos de daño Es que estás aplicando Dos veces Una limpieza de oleadas Párate a pensarlo Esto Contra dimensional Y contra imperial Es un peligro Si ya tienes A Jormon Activado El aumento Si es mucho más útil Hombre Y tanto Si no Hombre Tú piensas Si él ataca Pegarías de cuatro A toda la mesa Y dos a la cabeza Del rival Solo para atacar Con un bicho Que si lo has evolucionado Pega de seis O sea Agüita Que no tiene No es impacto No tiene que chocar Contra un bicho Es atacar O sea Si has sobrevivido Un turno Y le pegas A la cabeza Del rival Encima estás limpiando La oleada Es como Es como Un Un tren de mercancía Si tú pones Pajaritos de papel Al lado de las mías Es como un Eish Rafale Pero para vampiros Ahora que lo pienso Sí De costa inferior La verdad que sí Lo que pasa Es que Te pega tu cabeza Con todo Pero que eso te Mejora Que eres vampiros Ya Ya A mí sinceramente Me gusta muchísimo Y A mí me gusta la carta Y para el mazo De Nats Con Jormund Esto es La leche Sinceramente La verdad que sí Sí Y qué te parece Esta de Clerical A mí No me convence En todo Aunque está bien Está bien Sor Gualaña Buen nombre Para una monja Dos ataques Dos defesas Por coste dos Obtiene golpe letal Durante el turno Del oponente Pero no tiene guardia Y no lo tiene Durante el turno Yo creo que Que esta Como decirlo Para que el otro Para que la dejen En plan Para que los turnos iniciales Tú puedas pegar Cabeza Y él no la pueda limpiar A menos que Tenga un Bueno Un mini petaviso Porque Sí No ¿Sabes por qué? Tiene dos De Tienes un problema Muy grande con esta Contra Negrobante Porque puede estampar Contra ella A Cawain Matarte al bicho gordo Que tienes al lado Activando al Cawain Sí o sí Sí También El tema de que Tú no escoges Lo que matas Lo escoges el rival El rival tiene la potestad De decidir Qué es lo que quiere Limpiar de la mesa Qué hueco Quiere abrir en la mesa Si tiene la mesa llena No le importará Mientras tengas A Sor Guadaña Podrá estampar Un 1-1 Contra ella Y abrir el hueco La veo La veo Que no está mal Pero es que Si tuviera Guardian Y costara un punto más Yo la compraba Pero Por 2-2 Son 2-2 Un 2 Que Yo no opino Que esté mal Del todo Pero tampoco Es la mejor Exacto No sé Creo que sea Un pelín flojilla La verdad Y Esto La chatarra Es un combatiente De coste 3 1 de ataque 2 de defensa De dimensional A mí la verdad Me gusta muchísimo Pero muchísimo Porque de preludio De última voluntad Te pone una marioneta A la mano O sea Solo por coste 3 Tienes Un 1-2 Y una marioneta 1-1 Automáticamente Porque puedes decidir Con la marioneta Pegar a un sitio Y te conservas En la mesa Un 1-2 Dos cuerpos tienes Y cuando él muera Encima te pone Otra marioneta Yo lo veo muy bien Para turnos iniciales Para turno 3 Para Para mazo de marionetas No tendrán que depender Tanto de algún Algún combatiente Del mazo De dimensional Hay una Que es Creo que 3 Que es un 2-2 Y si la evolucionas Te da dos marionetas Pero solo El aumento Solo le da Más 1-1 O sea que Con el mismo Existe la marioneta Del oso No me acuerdo La marioneta Del oso Creo que era Por coste 4 Gana Más 1-1 Y te pone Una marioneta No la que yo digo Pone 2 A la vez Pues no me acuerdo Ahora Pero tampoco Sería tan destacada Esto Lo bueno que te Que está Mucho mejor Si Aparte de eso Tienes 2 de culo Por lo tanto Quieras que no Es como un goblin Que tarda mucho En jugarse Pero te asegura De que tienes Dos marionetas Aseguradas Una La consigues ya Y la otra La puedes conseguir Más adelante Además esto Va correlativo A los turnos En los que tienes Al que te pone Marionetas Y les da Guardián Y uno a la defensa No sé Me parece Equilibrada Por así decirlo No rota A mi también No me parece Que esté rota Está bien Muy equilibrada Y a lo mejor Deja paso A otras cartas Pero De por sí No está mal Aún queda También por saber Algunas cosas De dimensional Así que Puede que salgan Cosas mejores También es una carta bronce No le podemos pedir demasiado Aunque hay carta bronce Bastante tosilla No no Si está clarísimo ¿Y qué te parece Esta La resucitadora Caprichosa Coste 7 De negromante 5-5 Si tienes 6 O más sombras En tu cementerio Cuando esta carta Está en tu mano Activas Activas la necromancia 6 E invocas Una copia De la carta elegida Que vamos a ver Lo que son Una es Un 2-4 Con guardia Que Lo estás invocando Por negromancia No por coste de mana Vale Que la has tenido Que jugar a ella Por coste 7 Pero estás invocando Ella es un 5-5 Y estás invocando Un 2-4 con guardia O Puedes invocar A un 3-3 Con robo de vida Yo a la vez Un poco Forja Para ser dorada Y la expansión Que nos viene La verdad Es que Pero Ha dicho una copia ¿No? ¿No Activaría En vez de 1-2 A la vez? No, no, no Se refiere a copias Porque Si dijera Invocas eso Esa carta La tendrías Que tener ya Una copia Implica De que estás fabricándola Es más Nomenclatura De las cartas Si invocas esto Es porque tienes Capacidad de seleccionarlo Si no existe todavía Entonces estás copiándola Estás copiando el texto Imaginaria de una carta Es bastante No No creo que sea mala Pero es que En turno 7 Eso O también podría ser De que si tienes 12 12 sombras Puedes invocar dos veces No lo sé Pero bueno Lo importante es Por ejemplo La evolución De esta carta De evolución Todos los caballeros Coraza mágica Y los caballeros Cadavérico Aliados Evolucionan O sea Si la evolucionas a ella Los que has invocado Que esto Daría pie a lo mejor De que con 12 De negromancia Puedes invocar X Dependiendo Por cada 6 Invocar a uno nuevo Ahí si cabría Podría dar pie a ello Si Si creo que me he equivocado yo Creo que puedes invocar a varios Yo creo que es a varios Si 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 Ahora que lo lees mejor Invocas a varios Si Porque dice Que activas La habilidad de negromancia 6 Pero no te dice Usa negromancia 6 La activas Entonces si Sería como El Eazar antiguo Que por Por cada 2 De sombras que tenías Invocabas a un No Por cada 4 sombras Invocabas a un esqueleto Ahora Pues esta por ejemplo Invocarías Por cada 6 Si la veo Son bastante Bastante Negromancia Si A ver pero también Son más alrededor De ellas Pueden Pero son bastante Si pero tampoco Son finisher Ellos Porque son Uno con guardia Y otro con robo de vida Que vale Que si lo evolucionas El de robo de vida Y viene en la mesa De robos de vida Pues Cada uno es un 5-5 Como pegue Con tener 2 Te curas 10 vidas Que no está nada mal Es decir Evolucionarla a ella No le da ninguna estadística Pero da igual Estarías hablando De En turno 7 Si tienes 12 12 sombras Estarías invocando A 2-3-3 Que los evolucionas Automáticamente Por evolucionarla a ella La verdad es que Como carga No está mal Del todo Quizá un poco Sencigo el coste Pero también Los despichos Que invocan Son bastante buenos Yo creo que Más que nada Lo que va a Impedir Que se pueda utilizar Al 100% Es Si va suficientemente Agro Como para que Tenga que gastar La trituradora De almas Por ejemplo La loli Que gasta 4 sombras O Si quieres reservártelas Para Eazar O para Aisha Entonces Ahí te cortará un poquito Y Considero que A no ser que tengas Invoques a 2 El de evolucionarla a ella No te sirve de mucho Vale que ella gana también En vestida Al evolucionar Y tendrías un 5-5 Pegando a un combatiente Y más lo que ella invoque Pero no sé Aparte de ella Si no tienes ninguna Sombra en el cementerio Sería un 5-5 Por 7 Sin habilidades Está un poquito corta Comparado con todo Lo que nos viene encima Todo se ha dicho Yo creo que sí Que está un poquito corta Y nada Pasemos a la siguiente Que este sí que es Un poco mech Neutral 2 de coste 2 de ataque Y 2 de defensa Y por evolucionarlo Exilias a un combatiente Con 1 de defensa Esta es una Una cosa Es muy mierda Esto se ha dicho A no ser que Lo juegues con el El hechizo que vimos antes De forestal Que pone en 1 de defensa A un bicho Es que es un doble combo Es muy mierda Es bastante Y encima Requiere una evolución Exacto Ese es el coste mayor Recordemos que Las cosas que más cuestan En este juego Son por orden de prioridad Primero Lo más importante Es tener mano Para poder jugar Segundo Yo diría que Las evoluciones Incluso antes del mana Y después el mana Son 3 recursos Esenciales Para este juego Y las evoluciones No se recuperan A no ser que Te juegues a una alivia Y alivia no está en rotación O juegues Las cartas Que tienen unos requisitos Muy grandes Para poder ser jugados Y que recuperas Esas evoluciones Entonces Gastarte una evolución Para matar algo Bueno Exiliar algo Que tiene 1 de defensa Si necesitas Imperiosamente La habilidad De exiliar En un mazo Que sea De cualquier facción Pues a lo mejor Rascando mucho Pero es que Es carta dorada A ver ¿Quién demonios Se crastea 3 cartas doradas Para algo tan Tan superficial No eh Yo la considero Bastante inútil Sinceramente Si si Es que tu piensa Que es mucho más débil Que el monje pedasta Débil no es la palabra La palabra es inútil Me refiero Débil en utilidad Débil en consistencia Bueno de daño No de defensa Si pero que es Débil De inútil De utilidad Bueno Corramos un estúpido velo Que viene ahora Una carta muy buena De clerical Coste 2 1 de ataque 2 de defensa Y de preludio Sin ningún requisito Te da un diamante blanco O uno negro A la mano Como carta No está mal Porque te agrega Una carta a la mano Y es un 1-2 por 2 Pero vamos a ver Lo que hacen cada una Diamante blanco Amuleto De coste 1 Con cuenta regresiva De 2 Y última voluntad Robas 2 cartas Brutal Brutal Porque esto es La plegaria La carta bronce Que había antiguamente Que está en ilimitado Es literalmente lo mismo Exacto Es lo mismo Pero claro Te la tienes que fabricar Con un combatiente O sea La juegas en turno 3 Como muy pronto Y El diamante negro Que tiene Cuenta regresiva De 2 Última voluntad Inflige 2 puntos de daño Al líder enemigo Y restauras 2 puntos de defensa A ti mismo Esto Con El amuleto Que hemos visto antes Del santuario de Teco Puede estar muy bien La verdad es que Los cortas son bastante buenos Pues mira Kokyo Salen 114 cartas No 104 cartas Por expansión Solo que en esta Van a salir 114 Y van a salir Primero 97 Y después el resto Y Salen Cada 3 meses Una expansión Igual que Magic Bueno En casi todos los juegos Ya salen casi 3 meses Por expansión Si Más que nada Es porque Los ciclos de Rotación De los De los De los metas Más allá De 3 meses Hace que el meta Vuelva al meta Original Pero ya se conoce Cómo vencerlo Entonces En lugar de A ver El meta Va de esta forma Sale Surge el meta De inicio De expansión Surge el meta Que lo contrarresta El meta Que le contrarresta Y justo antes De que llegue Otra vez al inicio Sale de nuevo De expansión ¿Por qué? Porque si vuelve Al meta inicial Ya se sabe Cómo vencer A ese meta Entonces La rueda iría Muy rápido Demasiado Como para poder Hacer un Una estrategia inicial Ya que no sabes Contra quién te enfrentas Cuando tú lanzas Una partida Clasificatoria Entonces sería Tan aleatorio En los mazos Que te podrías Enfrentar delante Tuya Que no podrías Hacer una estrategia Ni podrías escoger Un mazo Y la gente Dejaría de jugar Clasificatorias Entonces Es algo Que se utiliza De regla Porque es algo básico Y la gente aprende A esa velocidad Aparte Lo que tarda aún En descubrir Por ejemplo Se termina El primer meta Y entonces Cuando ya está Desarrollando Desde el segundo meta Se descubre Que algo del primer meta Funcionaba Y entonces Como que hay un poquito De retraimiento Al primer meta Pero eso no va a pasar En la segunda ronda Eso es a lo que me refiero Piensa que hay Tres metas posibles En cada expansión Hay Full agro Hay control Y hay Mazos de piruleo Con combo Entonces Cada uno de esos metas Tiene su turno Pero no pueden estar Los tres a la vez Porque entonces Es un caos Y mira Una loli comandante Loli comandante Bien, bien Prim Princesa inocente Por coste 2 1 ataque Y 3 defensa Y emboscada O sea Es invisible Ahí no está mal Y de aumento 8 Se pone En más 3 Más 3 O sea Es un 4-6 Y agregas A nonia Que es La sirventa silenciosa A tu mano Y le reduces el coste A 0 Vale ¿Quién es nonia? Pues está un poquito Más adelante A ver Nonia Aquí Nonia Es un combatiente De 3 De coste Que le costaría 0 Si la juegas A través de La loli Que hemos visto antes Que es un soldado Que tiene 2 de ataque Y 3 de defensa Y guardia Jugarla de por sí misma Está muy bien Porque Es un guardián Por 3 Con 2 de ataque Y 3 de defensa Y de preludio Obtiene golpe letal Si hay un combatiente Si hay un comandante aliado En juego La loli Es un comandante Y está en invisible Por lo tanto Ella ganaría golpe letal Siendo un guardián Eso es brutal Un guardián con golpe letal Es una quilla segura Pero claro Estamos hablando De aumentos 8 Que es lo que pide la loli Y Ahí no lo veo en todo Tal vez Te da un turno bastante vendido En turnos altos Exacto Tal vez Jugarla a ella Por coste 2 Y jugarte A la Anonia Por coste 3 Te hace lo mismo Estás pagando 5 Por hacer lo mismo Que te pide Pagando 8 El aumento Es una mierda De la loli Te os he dicho Pero La loli en sí misma Pagándola por su coste bajo Está muy bien Porque estás hablando De coste 5 Para hacer lo mismo Lo único que claro Te la fabrica Pero En turno 2 También te la fabrica No No Solo te la fabrica Si pagas el aumento Hombre Si sale como Carta normal Es bastante buena Anonia La sirvienta Sigilosa Si es un comandante Que tienes en la mesa Vale Y aparte Si pagas el aumento Vale Se vuelve un bicho fuerte Porque tienes 6 de culo Y 4 de ataque Y todo lo que tú quieras Y es un tío En emboscada Que si la evolucionas Podrías pegar de 6 En un alguien Que está protegido Por sí mismo Pero Es que Es eso Estás comprometiendo Un turno muy avanzado No sé Yo no la veo del todo Sobre todo Teniendo en cuenta Lo que viene En Imperial Que es La legendaria Esta Que te vuelve Toda la mano Te están preguntando Sobre el aumento Que A ver Que es aumento A ver A ver Como lo ha explicado Sobre Juega la carta En este turno Aumento 6 Vale A ver Te explico A ver Esta carta por ejemplo Tiene un aumento 8 Significa que Tú si estás Con 7 de mana O con 8 de mana Y la juegas A ella No puedes escoger Jugarla por coste 2 Se jugaría por coste 8 Sin escoger Y se activarían Las habilidades Exacto Se activarían Las habilidades Que ponen En coste 8 Que sería En este caso Más 3 más 3 Y fabricarte a Anonia Y bajarle el coste Pero Por ejemplo En turno 7 Es fácil Pero también Es complicada De jugar con ella Porque Tienes que jugar Las cosas en otro orden Por ejemplo Tú estás en turno 8 Y juegas cualquier otra cosa Y después la juegas a ella Y se jugaría Por coste 2 Por ejemplo Imagínate que tienes A Anonia en la mano De coste 3 La juegas a ella No adquiriría la habilidad Porque no hay un comandante En juego Pero ya no tendrías 8 manas Y podrías jugar A ella Por su coste normal Y jugar otra cosa El mayor problema Que tiene el aumento Sobre todo Cuando tiene el aumento Muy cercano Al coste De la carta original Es que hay muchas veces En las que no puedes Escoger jugarla sin aumento Y te puede llegar A comprometer el turno El problema del aumento Que no te da opción A quitarlo Exacto Y que tenga Que tenga el aumento Tan separado Del coste De la carta Ayuda mucho A poder jugar A su estrategia Si están muy cercanos De uno al otro No te deja esa opción Por ejemplo El hechizo que vimos antes De con coste 3 Te fabrica dos fantasmas Y con coste 4 De aumento Esos fantasmas No pueden exiliarse Pues Va a ser muy complicado Que juegues los fantasmas Sin De coste 3 La mayoría de las ocasiones Se jugarán de coste 4 Porque No va a haber mecánicas Para gastar ese maná Justo O tendrías que estar En turnos muy avanzados Y jugarlo todo Al dedillo Es complicado Es complicado Es complicado sobre todo Saber ordenar el turno En tu cabeza Para sacarle Todo el partido Al aumento Bueno Lo entendí Entonces Perfecto Bueno Y que te parece El eliminador Carta legendaria Dimensional De coste 7 Con 6 de ataque Y 4 de defensa Y un pararrayos Y un pararrayos Girante en su cabeza Esto me parece interesante Puede que se llegue a jugar No Contra matos de amuletos Contra matos de amuletos Vale Contra otra cosa Vale Va a limpiar la mesa En ese turno Y tal Pero Pero no limpia la mezcla Porque en plan Como mucho Podrás jugar una de coste 2 Y ya está Como Coste 3 No 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 A ver Que has entendido Cada vez que un efecto Agrega cartas Desde tu mazo A tu mano Escila una carta Lazada En plan Como mucho Se puede jugar El del Hechizo De coste 1 El amuleto Que se puede poner En la mesa Antes Que te mete cartas En el mazo Y alguna carta Que te meta Artefacto En mano En mano Digo No no Del mazo A tu mano Es que eso También es más complicado Es del mazo A tu mano Hay que pensar en eso Es por ejemplo El combatiente De coste 3 De dimensional Que cuando lo metes En juego Te trae un amuleto Un artefacto Del mazo A tu mano Ahí se triggería O El hechizo De coste 1 Que al finalizar El turno Robas una carta Ya Pero es que ahí Estás diciendo Agregar cartas No robar Habría que liar Muy fino A ver Hasta donde Yo creo que no Se podrá Yo lo veo complicado A ver También es Es un bicho Que exilia Aleteramente Muchas cosas Teniendo en cuenta Que como máximo Van a haber 5 objetivos En la mesa Porque son los huecos Que hay Es muy probable Que Exiles la mitad De la mesa No sé Vamos Si te dura Un turno En la mesa Seguramente Exiles Casi toda la mesa Pero dudo Que sobreviva Es que tiene 4 de culo Que tiene 4 de culo Es un pararrayos Y como evoluciones Era para pegarte También con él Porque es turno 7 Estás comprometiendo El turno Para poder jugarlo Es complicado Tío Es complicado Yo dudo Yo dudo que se use Al menos en dimensiones Demasiado Y más en artefactos Que en artefactos Sinceramente A menos que salga Un mazo Sin deudar No, no Es que Dudo que se use Es que además Fíjate una cosa Si robas varias cartas En el mismo turno Y se activa con robar Y no solo con agregar cartas O sea Es por cada vez Que lo haces No Por cada carta O sea Si se activara Con el robo de cartas Que hace Deus Que no lo sabemos Solo se activaría una vez Porque la habilidad Solo ha surgido una vez Aunque sea múltiple Solo surge una vez Entonces eso Como que compromete mucho La estrategia Alrededor de esta carta Yo dudo que se use Y aparte es eso Que tiene 4 de culo Tiene un pararrayos Descomunal encima de la cabeza Es que a lo mejor En un mazo Sin deudar Para baitear Puede que salga Por tenerlo ahí Porque te lo dejan en mesa Y le puede destrozar La cara Pero también es en turno 7 Donde Pero que lo matan cualquier cosa Un 1-1 Evolucionado Le deja 1 de vida Tú piensas Esto contra Mid Rage De cualquier tipo No dura un turno Es que va a ser difícil Yo dudo que se golfe Vamos Todo pudo Pero vamos Yo también Mira Esta es otra carta Que no quiero que me toque Ja ja Ya van 2 Eliminador Oh Pues ya Te va a tocar Jarte en casa Me va a tocar 3 veces Y animada las 3 No te jode Yo quiero que te toque Animada las otras Mira Brodia Que ya hablamos de ella Que está muy bien Está muy bien Muy correcto Y Ahora empecemos Con cositas hardcore El cañón de cristal Dimensional Amuleto De coste 4 Cada vez que un combatiente Artefacto Aliado de coste 3 O superior Entre en juego Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Al azar Si no hay combatientes enemigos Se lo hace a salir a la cara Esto es estupendo Con los malditos artefactos De coste 3 Para arriba El tema Que va por costes Si no fuera por costes Este cañón es como el otro En plan como el otro No Si no Como Es la PDK De dimensional Es la PDK De dimensional Si pero Si pero Que este Lo más seguro Es que el cañón Se Se meta en un mazo Donde no esté Deuje Porque creo que va a ser Bastante imposible Meter deuje Y el cañón a la vez Yo lo que veo es Por ejemplo Con el artefacto Que vimos al principio Que te lo fabricas Que cuesta 7 Que es un 5-5 Cada vez que el resucite Entraría en juego Y se activaría la habilidad Y haría 3 de daños Por renacer Pero claro Estamos hablando De que el artefacto ese Tiene la gran pega De que renace en tu turno Por lo tanto No puedes pegar con el Es un 5-5 Que ocupa un hueco Un hueco en la mesa Con el artefacto Con el amuleto este También ocupas otro hueco Tienes 3 con los que jugar Tendría que ser Un mazo diseñado Para artefactos De costes altos Para poder compensar Jugar con solo 3 huecos Y que te salga worth it La carta está bien Pero Es interesante Pero Yo no la veo Tampoco A lo mejor Si después sale más artefacto Pues puede que sí Que se use Pero por ahora No la veo Yo la veo muy complicada De que se le llegue a sacar utilidad De verdad Porque ahora mismo No hay nada Que la aproveche Bien Y Solo aprovecha El del turno 5 Es un 5-4 Ese Y Juanma A ver Coste 3 En el amuleto Que te hace robar Cuesta 3 ¿No? El que es un 2-3 con guardia Creo que sí Creo que sí El turno 3 Pues mira Ahí lo tienes Es Una versión mala De Los cañones De Imperial Y una versión mala De la PDK Aparte es eso Que Te está ocupando un hueco En la mesa Estamos hablando De dimensional De artefactos Que Están todo el tiempo Fabricando cosas en el mazo Llenándote de la mano Llenando la mesa Es Es su mecánica Es su win condition Ocupar un hueco Con algo Que a lo mejor Es inútil Pues No lo veo del todo Yo dudo que se use Sinceramente O dudo A lo mejor Un cierto mazo Sin lejos Es que puede ser viable O sí Sí, mira Lo acaba de decir ahora Nova Glacial Es un peor support canon Sí Sin lugar a dudas Y el tema es ese Que te ocupa un hueco En la mesa Que Esto Lo compensas Con otras facciones Vale Lo compensas Pues que con dimensional No Tú Con dimensional Estás robando Solo tienes una carta Que pega a la cara En el momento En el momento en el que baja Que es Activaría el cañón este Pero es que Todo lo demás Es para llenar la mesa Limpiar la mesa Del rival Y acercarte a turnos finales O vas picándole daños O cosas así O si tienes un Si tienes un Cronos Que puedes llegar a humillar Con el Cronos Porque tú vas A rellenar el mazo Y el otro no Lo veo Difícil para Lo que es dimensional Yo lo veo difícil También Para lo que es dimensional Ahora mismo Tú le pones Esta habilidad Sin que diga artefacto En cualquier otra facción Y lo rompe En cambio Dimensional Es una mierda Solo Hay dos cartas Que lo activarían Y te consumen El turno entero Pasemos al siguiente Una loli De coste 1 1-1 De vampírico Que además Su ilustración Mola muchísimo Sinceramente Si tienes 5 O más Puntos de poder Restantes Cuando esta carta Está en tu mano Esta carta Se convierte En la carta elegida Al ser jugada ¿Qué puede ser? Te coste 5 Mira Está el hermano De Satán Por ahí Pero blanquito Y gordete Es como Es como Al gato de Chris Pero en blanco Y con alas Es más Este es más delgado Que el gato de Chris Que el gato de Chris Recuerda que Si se ponen El apoyabrazos Del sofá Sale por los dos lados Pobre gato Pobre no Él vive como un rey Lo que me Parece increíble Es Que fuerza Descomunal Tiene que desarrollar Para poder subir Un escalón Como es un apoyabrazos Y si Dice que salta Hasta el Deje Al Como es Es la máquina Definitiva Lo del humo Coño Si No si Lo increíble Va a ser Chris Cuando lo lleve Al piso nuevo Que vais a tener Que llevarlo En una carretilla Pero bueno Vamos a ver Lo que hace La Loli Por coste 5 3 de ataque 5 de defensa Con guardia Y de preludio Restauras 2 defensa A tu líder En vampiro Esta va a sustituir A la plateada Que te ha tocado A ti Animado Hoy O al menos Tiene mejor utilidad Si Porque por coste 5 Tiene guardia Y te cura de 2 Sin requerir De venganza Eso es muy bueno No tiene 5 de ataque Pero da igual El problema Será que Bueno Que con Con la Como se llama Con la La de turno 5 La que saca Coste 2 O 1 Que saca 1-1-1 No va a ser muy bonito Ya pero es que Ahí ya tendrías que pensar Si meter o no El arca Pero vamos a ver Que hace con la otra forma Buller Doncella Oscura Que mola muchísimo más La ilustración Y ahí está Satán en el apoyabrazos De coste 5 Un 4-4 Y de preludio Los demás combatientes aliados Ganan más 1-1 Esto es una locura Para vampiros Y murciélagos Me mola Esa me mola Tú llenas la mesa De murciélagos Y con esta destruyes Porque estás duplicando El ataque de los murciélagos Es lo que yo siempre digo Un bicho que es Un 1-1 Si le sumas 1 al ataque Estás duplicándolo Si es verdad Y parece Satán ahí Puesto en el sofá Está mandasela a Chris Diciéndole Mira Chris Aquí estás tú Con Satán en una carta Hombre No sé Pero Chris No parece una doble No ya lo sé Y menos Menos con el clip Que hicimos ayer ¿Te acuerdas del clip? No lo voy a borrar De mi mente Por desgracia Yo me descone ¿Qué quieres que te diga? Yo es que estaba hablando Como entre contigo De las cartas Y de repente En el otro monitor Digo ¿Qué es eso? Yo digo En plan ¿Qué cojones? Bueno Pues lo he dicho Esta carta es útil En todos los sentidos Porque es Por 1 1-1 O sea La puedes jugar en turno 1 Perfectamente Si llegas al turno 5 La puedes jugar defensivamente Para curarte Y que sea un guardián O Que eso es para control Para restaurarte vidas Para controlar Que avance la partida O puedes hacerla Para hacer una OTK De murcielaguitos O de lo que tengas Porque Dama son 1-0 Sin requerir Venganza Ni nada Además de hecho La carta tiene cabida En los dos mazos Si Tiene cabida En todos los mazos En todos los mazos Tienen funcionalidades Porque Aquí tiene 5 de cuelo Y es guardián Es muy difícil Que la maten Aquí tiene 4 de ataque Y 4 de defensa Por coste 5 Y aún así Me ha pegado Un buffo en área Que está muy bien pagada De por sí Con que tengas Un bicho Con que solo tengas Un bicho en mesa Cuando ella entre Ya está pagada Y lo mejor de todo El buffo No es hasta final del turno Es para siempre O sea Si los combatientes Que están en la mesa Sobreviven Están buffados Y el siguiente turno Estarás pagando mejor Aún su coste Esta en el turno De finiquitar la partida Es worth it Pero es que En el turno posterior Al que la juegues Si sobreviven Las cartas Que ella ha buffado Estás ganando Ventaja Constantemente Cada turno que avance Está mejor pagado Su coste Eso si El mazo De Murciélagos De murciélagos Vas a hacer Carriete Porque ahí Tiene bastantes Doradas Y tal Y Vania Si Pero Vania va a entrar De por fin Vania va a entrar Si o si Tres copias Y animadas A poder ser Y la carta Y la carta dorada Que cuesta cero Y la carta dorada Que cuesta cero Que está Vania así Regalándote algo Con cara super kawaii A la pantalla Pues esa Voy a querer Tres copias animadas Voy a querer Tres copias animadas Imagínate Que parpadea En esa carta Imagínatelo O que hace así O que hace así Con la cabeza O O sonríe Es que la gente Se va a volver loca Para conseguir la esfera Animada Solo por eso Anonia ya hablamos de ella Y mira De neutral Un amuleto de coste 1 Amuleto de coste 1 Neutral Tú sabes el peligro Que conlleva esto Que siempre funciona Porque Me cuenta la regresiva De 2 Pero es que Nada más jugarlo Un combatiente aliado Gana más 1 Más 0 Hasta el final del turno Es un buffo Que dura hasta el final del turno De más 1 al ataque Por coste 1 Puedes aumentar el OTK De cualquier mazo Estamos hablando Tanto de vampiros Como de imperial Como de De forestal Sí pero No sé ¿Cómo que fue? Estamos hablando De que por coste 1 Tienes más 1 al ataque Se va a usar Se va a usar Y es que Encima mira Pasando los 2 turnos Robas una carta Que esto es mejor Incluso Esto es Tú te fijas Que pasados 2 turnos Vas a robar una carta Recuerda que hay una carta dorada Que te fabrica Un amuleto Que pasados 2 turnos Robas una carta Y cuesta 1 Jugar ese amuleto Esto es una carta Bronce Neutral Que robas una carta Pasado 2 turnos Eso es brutal Esta carta va a tener Todo el mundo 3 copias Y es bronce Te va a costar 50 billales Fabricártela Y te van a tocar 50.000 en los sobres Esta caben Todas las barajas Y además Seguro que alguna Foil Obviamente Esta caben Todas las barajas Todas No hay ninguna baraja Que no se vea Aprovechada de esta Y menos aún Con todas las cartas Que vienen ahora Es que con todas las cartas Que vienen A lo mejor Si vienen En algún mazo Que otro Puede que se use Pero no se yo Hasta que punto Se van En toma 2 Seguro que se coge Seguro No no Y que toma 2 También En ilimitado Y en Va a caber en todo Tú piensa que en ilimitado Yo tengo En clerical Yo juego a la plegaria Que es el amuleto De coste 1 Que pasados 2 turnos Robas una carta Robas 2 cartas No robas 2 Si robas 2 cartas Pero es que esto Da buffo de más 1 Hasta el final del turno Esto es muy bestia Muy muy bestia Yo que ya veo Como que Con todas las cartas Que están metiendo Y tal Puede que no Puede que si Pero a lo mejor En mazos agro Se podrá utilizar más Y en mazos de control No las ponen Ya Todo depende De como vaya Viendo las cartas Y tal Que venga Si Pero es lo que decimos Que Tiene muchísimas Utilidades Y el que sea neutral Da pie a que Se pueda jugar En cualquier mazo En No se Es muy muy bestia Y Es que es eso Por coste 1 Como que tengas un hueco En la mesa Estás metiendo un bufo Y también otra cosa Es un amuleto Que se rompe Por si mismo Por lo tanto Es un objetivo Para que se meta En caso de que mates Al 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 Dulahan La carta dorada De clerical Que cuando entra en juego Curas en área Para la mecánica Del santuario Si te muere Por lo que sea Se mete dentro de esto Cuando se rompa Robas una carta Y vuelve a entrar en el juego Y es una Es una forma muy barata Es una forma muy barata De que Tengas una opción De que el otro Sobreiba Un turno Si También Pero Y también te hace De complementar Todos los turnos Piensa que Una carta de coste 1 Siempre te hace Completar los turnos El goblink Muchos mazos lo llevan Porque su curva de mana Es impar O par Y los turnos Que no corresponden Con el Con lo que es su mecánica Pues hay veces Que coalean De manás Y el goblink Pues dice Un bicho 1 o 2 Que lo meten ahí Y ya está Yo lo veo muy bien Y para ser 11 Yo como carta La veo bien No la veo mal Pero Es que es un buffo Es que es un buffo Y al final robas Es útil Tanto como entra Como cuando sale Y nadie va a gastar Un exiliar Para un amuleto De coste 1 Que solo te hace robar Una carta Pero es que Abre muchas opciones A los jugadores Bueno Veamos ahora mismo Una carta de dracónico Que no requiere de furia Para no ser atacada Por coste 6 Coda Dragonera Sombra 5 de ataque 2 de defensa Y No puede ser atacada O sea Tiene el halo dorado Alrededor de ella Como fuerte Cuando está con furia O como La otra Que con aumento de 7 Gana un buffo Y también tiene El halo dorado Yo creo que lo que es más Es un pararrayos Casi seguro Sí, sí Está clarísimo Esto va a ser un pararrayos Descomunal Porque tiene 5 de ataque Y solo puede morir Por hechizos Porque no puedes hacer El objetivo En un combate Esto son pararrayos Pero con patas Y a lo mejor Pues en ilimitado Se incorpora El mazo con forte Que en ilimitado No he visto Últimamente A ninguna forte Y No sé hasta qué punto Pero A ver Es bronce Cuesta 6 Es un 5-2 Sin 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 asalto Ni en vestida Pero el hecho De que no pueda morir Así porque así Te tienes que destinar Algo para matarla No sé Es eso Es una bronce De dracónico Y el que cueste tanto También la aleja Del PDK Pues Yo creo que Vendría bastante bien Que costara menos Y tuviera menos ataque Pero estuviera en PDK Un bicho en PDK Que no pueda ser atacado Como PDK Estaría bastante bien Sí, pero Para eso ya tenemos A la que salió plateada En la última Que con coste 4 Creo que era Tiene asalto Coste 6 No me acuerdo Tiene asalto Y es un Maldon Maldon Pero no me acuerdo Sí, es de coste 7 El aumento Y Y No puede ser No puede ser atacada Sí sé cuál es Es Elia O Algo así se llama Que estaba en la votación Para ser la La waifu Líder Que saliera Y Yo voté por ella ¿Cómo que waifu? Pues Como Como fuerte Como líder jugable Me refiero Bueno Pasemos ahora A una carta de elección De dimensional Miriam Mida artificial Por coste 2 Un 2 de ataque Una defensa Y si tienes Al menos Dos puntos de poder Y resonancia activa Cuando esta carta Está en tu mano Esta carta se convierte En la carta elegida Al ser jugada Vale Veamos lo que hace Porque de por si Es medio malilla Al menos Porque ya por su coste Te van Tranca Seguro bien Sí Pero Claro Tienes que tener Resonancia Habrá mucha gente Que al principio Se confunda Y la juega Sin resonancia Y la va a liar Porque es mala Si me la juegas Es que tú mismo Casi la lías Ahora Pues veamos lo que hace Cada una de las Miriam Miriam Joven del reposo De preludio Agregas un artefacto Radiante Y un artefacto Primigenio Que es el 5x5x7 A tu mazo O sea Está muy bien Está muy bien Generar dos artefactos Al mazo De costes muy altos ¿Por qué? Porque esta da pie A jugar el cañón Es la única carta Que veo yo Que da soporte A la mecánica Del cañón Y Si no nos gusta esta También podemos tener A Miriam Joven traviesa Que de preludio Agregas de tu mazo A tu mano Una carta Artefacto Al azar Esta me parece La mejor de las opciones Porque hasta ahora Teníamos de coste 3 La verdad es que La que se va a jugar más Es esa Sí Porque recuerda que hasta ahora La primera carta Que podías jugar En dimensional Que te agregaba Un Un artefacto Del mazo A tu mano Era de coste 3 Eso va a cambiar Con esto Claro Ahora hay que pensar ¿Qué demonios artefacto Puedo generar Puedo generar Antes de turno 2? Creo que no hay ninguno Ahora mismo No Sí que hay Sí que hay No Con el Con el amuleto Con el amuleto Y el hechizo El hechizo también Sí el hechizo que te hace robar El amuleto es coste 1 ¿No? No hay un amuleto que cuesta 1 Que es plateado Que te genera 2 2 Acefactos por turno El mazo Ese ya no me acuerdo Pero yo sé que el hechizo Al menos te mete 1 Sí Te mete un 2-1 Te mete un 2-1 De estos que cuando mueren robas Creo que es aleatorio Entre todos los que hay Bueno No, no Eso está No lo sé Es el amuleto Es el que te los pone aleatorios En cambio el hechizo Te pone un 2-1 De estos que roba Que es un Artefacto de presagio Pues con el hechizo Está bastante bien Porque al siguiente turno Lo metes y robas Exacto Y tendrías asegurado Una carta que te permite robar Que te permite tener presencia de mesa Con 2 de ataque Y que Si lo matan Encima te ayudan Está bastante bien Miriam joven traviesa Y la otra La Miriam joven del reposo La veo exclusivamente Para el mazo con el cañón Porque los 2 combatientes Que te genera Son Combatientes para el cañón Que son uno Dentro de coste 5 Dentro de coste 7 Si La verdad es que Esta una Está más dirige al cañón Y otra más Para el El mazo Natural Si Por decirlo así Y ya pasemos A la siguiente Que vamos Vamos a ir ya terminando Porque ya son las 12 Me acabo de dar cuenta Y mañana curro a las 6 Son casi media Ostras Vamos a ver Si llegamos hasta la 1 O si no terminamos Un poquito antes Círculo de invocación Coste 4 Amuleto de runico Y es un símbolo de tierra De cuenta la regresiva De 3 Y de preludio Invocas a un wallen guardián Lo invocas O sea Un 3-3 Que se invoca Automáticamente por coste 4 Y al mismo tiempo Tienes Un símbolo de tierra En el juego Muy worth it Completamente worth it Y Y además es que Tiene cuenta la regresiva De 3 Y cuando se rompe Invocas a un wallen De chatarra Que es el 0-2 Hombre pero esta Lo más seguro Es que la rompa Sub-1 Ahí está el tema Ahí está el tema Porque tú imagínate Que juegas En turno 5 El círculo de invocación Y un calidoscopio Un telescopio de estos Habrás robado Habrás generado Dos guardianes Uno de ellos Con 3 de ataque Y 3 de defensa Y No has tenido que consumir Grandes recursos Es Es mejor Que un hechizo O tú piensas El hechizo este Que Que por coste 6 Te fabrica 6 6 guardianes Y por coste 2 Te fabrica un guardian Al final el cómputo Es el mismo Porque sería Por coste 2 Lo fabrico Y por coste 2 Lo juego Aquí es Por coste 4 Lo juego Y me queda Un símbolo de tierra La verdad es que Es bastante worth La carta Esta quizás Venga para Único Es de Para símbolos de tierra La veo yo La veo Sobre todo En el mazo Con off Y la gran invocación Si Esto va a potenciar Bastante Lo que es La gran invocación De off Yo la veo Bastante bien Y tal vez Aquí En la carta Que es un hechizo De imperial Duelo de cromático Agrega una copia De la carta elegida A tu mano Y si tienes 6 O más Puntos de poder Restadura No Restantes Cuando esta carta Está en tu mano Activa Aumento 6 Agregas Las 2 Y Restaura 6 manos O sea Te sale gratis Vamos Es gratis Si En turno 6 Este es gratis Y Las cartas son Magnus Reina negra Por coste 4 3 de ataque Y 4 de defensa Que de preludio Ningún combatiente aliado Puede recibir daño Infligido por hechizos Ni efectos enemigos Hasta el final del turno Del oponente O sea Una protección en área Que es la reina negra Es curioso Que la reina negra Que normalmente es Los malos Sea la protectora Y la reina blanca Que aquí no sé por qué La llaman Reina blanca Las que chocan las espadas Pues La reina blanca La Ay Lo blanco Lo bueno Mis cojones Por coste 4 3 de ataque Y 3 de defensa Con embestida Y cada vez que este Combatiente ataca Invocas a un caballero Tú imagínate Que juegas ¿Un caballero cuánto era? Caballero es un 2-2 Si no me equivoco Sin habilidades No tan mal Pero es eso Tú imagínate En turno 8 Juegas A Ymeria Rey blanco Ella pega Porque tiene vestida Y fabricas Un caballero Y después Juegas A Magnus Y ningún Combatiente aliado Puede recibir daño Infligido por hechizos De efectos enemigos Hasta el final Del turno del oponente O sea Protege sin área Todo eso que has fabricado Y has fabricado cositas Me gusta Mola Cuanto menos Aún así ya te digo Yo prefiero Bueno también es que Depende mucho De cómo vea la partida Porque Magnus Tiene una defensa Bastante más elevada Que la otra De 4 Para ser un coste 4 Es una carta jugable Por sí misma Y protege todo lo que tengas En la mesa Y la otra Es una carta agresiva Que te fabrica Combatientes Que también está Muy bien pagada O sea La puedes jugar El hechizo por coste 1 Si juegas el hechizo Por coste 1 No te pesa Pero si aguantas Hasta el turno 6 Con el hechizo Entonces Tienes dos cartas en la mano Y una de ellas La vas a poder jugar Si o si Porque tienes 6 manás Es muy worth it Guardarse el hechizo Hasta el turno 6 La verdad es que Las dos son bastante buenas Me gustan Y nada Vamos ahora Con esta Carta de vampírico Que a mi me parece Brutal Para los murciélagos Pero brutal Porque es el El chulo de las hadas Pero en versión vampiro Coste 5 Rey del linaje Rey del linaje ¿Del qué? Del linaje ¿No? Ah Es que te escuché Una cosa muy rara ¿El qué? Que te cuesta mucho Decir esas palabras Pero no El rey del puterillo Sería Sí Básicamente ¿Cómo son? El rey es de la fiesta Fiesta Pues tiene 1 de ataque 4 de defensa Y emboscada Por lo tanto Está invisible ¿Emboscada? Ahí está el tema Los murciélagos Del bosque aliados Que entran en juego Obtienen más 1 más 0 Y poder de asalto Hasta el final del turno Es El chulo de las hadas Que se autoproteje Interesante Muy Muy interesante Porque este turno Lo tienes en la mesa Y vas limpiando ¿Sabes cómo va esto? Con Con Bania La agresiva La que le da Golpe letal A los murciélagos Cuando tocan la mesa Hostia En combo señor Porque la Bania Esa Tiene asalto De 3 No Asalto de 4 Creo que era Más Te invoca Dos murciélagos Que tienen Golpe letal Y son 1-1 Con esto Esos murciélagos Pueden limpiar Dos guardianes En el turno Que juegas a Bania Y Bania Es de turno 6 O sea Pues sinceramente Estoy viendo Que el mazo De los murciélagos Todo hace interesante Si si El rey este Da cosita Da cosita Porque Da pie A que tengas Una curva perfecta Con murciélagos Una curva perfecta Y agresiva Y que Cualquier carta A partir de Tener este Tien mesa Que genere Murciélagos Es generar Bichos que Van a poder pegar En ese turno A la cabeza Del otro Y además de 2 Que no es tontería Si esto lo juntas Con el otro buffo Que hemos visto antes Para los murciélagos Lo juntas con una efímera O con lo que quieras Pues No se queda mal La cosa La verdad Es que está bastante bien No es mono Si Además piensa que hay Un hechizo Que va a ser reeditado Que te fabrica Dos murciélagos En la mesa Eso Más Bania Más tal Más cual Puedes aguantar muy bien Con murciélagos Solo Sin depender de Utilizar venganza Ni hacerte daño a ti mismo La verdad Que lo de El combo Hace esta La Bania agresiva La de Matas a lo que sea Lo que tú veas Limpias toda la mesa Y te quedas con estos 2 Más tu bonito Murciélago Y en turno Por ejemplo En turno 7 Te juegas La que cada vez que muere un bicho Gana ella ataque Y tienes turno 5 Turno 6 Turno 7 Para adelante todo Yo creo que es bastante interesante Y además ahora Esa Tiene mucha Encaida Porque antes Por ejemplo La dorada Esa Sinceramente Poca En poca Cabida En muchos Mazos Tiene En plan Muy poca En alguno Así muy especial Donde tengas bicho Otro rato Donde se entra De ando Un poco más Ya No sé Me parece Un soporte Muy bueno Y una carta Perfectamente De gastar Viales Para Para lo que va a venir De vampiros Sinceramente A mi me parece buena Está muy equilibrada Muy equilibrada Incluso Un poco fuerte De más Vale que le han puesto Solo uno de ataque Pero es que no lo vas a usar Para combatir Tiene emboscada A ti que más te da Pegar con este bicho Los murciélagos Hacen más daño que él Hombre Ese uno de culo De más Le va a salvar De muchas cosas Hombre No pero Ya le salvaba De serie Porque está En emboscada No puede ser Objetivo De los exiliares De clerical Aunque tuviera Tres de culo Por ejemplo El nuevo Hechizo De dracónico Pk2 Ya Y Cuál es más Hay que peguen Ahora mismo En aria Porque No puede ser Taja Pdk 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 El cañón El cañón De imperial Seguramente se vea Mazo Porque él ha mejorado Bastante Tiene pinta de estar Bastante bien Y sinceramente Yo veo Un mazo De pdk Con el dragón Este Nuevo El 2-1 Que pone los huevos Si 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 es que Los amuletos Le cuentan Porque si no cuentan Los amuletos Es una puta mierda Ya Bueno Pasemos a la siguiente Carta legendaria De negro amante Coste 7 6 de ataque 5 de defensa Al final de tu turno Si hay 30 o más sombras En tu cementerio Infliges 6 puntos de daño A todos los enemigos Líder y combatientes Y de preludio Agregas 10 esqueletos A tu mano Ya Pero es que tiene una cosa Que agregas 10 esqueletos A tu mano Tu mano máximo Puede tener 9 cartas Que pasa con el resto De esqueletos Que no van a tu mano Se convierten en sombras Y tienes Es una versión Encombatiente O sea Matable Del Paseo del purgatorio Y que también Aparte de ser matable También él puede hacer daño Porque tiene 6 de ataque Pero este va a hacer Otro Parallón Si Exacto Este va a ser O para financiar la partida O No sé Porque además Es que los esqueletos Si no lo juegas En turno 8 No podrás jugar Un esqueleto De los que te has jugado Te caparán la mano Exacto Te capea la mano No lo puedes robar Lo veo Colgandero La verdad Para generar Sombras No está mal Para el limitado Con el amuleto Que te ponen 20 sombras Y cuando se rompe el amuleto Las pierdes todas No está mal Para el tirano No está mal Ya Yo lo veo Muy colgandero Y otra carta Que no me gustaría Que me tocaran 50 Otra carta Es que hay 3 cartas Que no quiero Ahora vengo Sigue comentándome Mientras Venga Adiós Karanchoa Pues si Yo no lo veo En todo Esta carta Es Le faltan cosas No tiene una Utilidad real A no ser que tengas 30 sombras Y vale Al final de tu turno O sea Que tú matarías Pasando turno Y harías una limpieza Ventolsa Pero es que Con 30 sombras Podrías tirar un Pazo purgatorio Y Hacer lo mismo Y es un Amuleto Que el amuleto Es más difícil de matar Que un combatiente Tiene 5 de culo Es matable Bastante matable Y Tiene 6 de ataque O sea Es otra Otra cosa Que le incita A que lo maten Porque Es Algo Que es un peligro En la mesa 6 de daño Es un peligro Más los 6 de daño Que mete él Son 12 No No se gastan las sombras Sore Es simplemente Por el mero hecho De tenerlas Por lo tanto Se puede usar Todos los turnos Pero claro Tiene que sobrevivir Todos los turnos Y ese es el mayor problema ¿Cómo haces Que un bicho Como este Que lo has jugado En turnos 7 Por lo tanto Todo el mundo Tiene opción Al alcanzar Cualquier cosa De sus bazos Lo protejas Sobre todo Porque has gastado 7 en él No hay otra cosa Que puedas jugar Para protegerle Yo estoy carajo Que ellos por algo De comer Que estamos aquí Desde temprano Es que cada vez Que hago un streaming Duera la leche Ya llevamos 5 horas y 40 minutos Se pregunta Que si gastan Las sombras No Pone que sea 30 o más No pone que las Exacto No pone que sea Nigromante No las consume Pone que sea 30 o más En tu Dementerio Bueno vamos a la siguiente Porque esta es un poco Mierde Esta de dracónico A mi me gusta Bastante Me gusta Pero es que es muy arriesgada Extremadamente arriesgada Gilba Maya del dragón Coste 9 5 ataque Y 5 defensa Y de preludio La capacidad máxima Del valor actual De puntos de defensa De tu líder Se vuelve 10 O sea No puedes tener Más de 10 vidas Durante el resto De la partida Inflige 5 puntos De daño A un combatiente Enemigo Al azar Al final de tu turno Si no hay Combatientes enemigos Se lo haces a la cara Y Este efecto No es acumulable ¿Qué nos dice esto? Te arriesgas mucho Para que como te enfrentes A algo que pueda llenar La mesa de bichines Estás en la mierda Literal Porque es turno 9 En turno 9 O turno 10 Esta carta Para que sea viable Se debería poder acumular Y tampoco sería buena Exacto Porque estás Estamos hablando de que Durante el resto De la partida Infliges 5 puntos De daño Al combatiente enemigo Al azar Al final de tu turno Lo único bueno Es que es al final De tu turno Imagínate que fuera Del final del otro Pero es que Son 5 daños Tú estás a 10 de vida Permanentemente Sin opciones De huir de ahí Como te hagan Viendo lo que viene ahora Que son muchos OTKs Y mucha gente Que puede pegar más de 10 Lo veo un peligro Muy Muy difícil De que salga rentable Yo no la veo Sinceramente A ver Lo único que claro Como ahora Pierden tantas curas Porque pierden muchas curas En dragónico Pierden el fervor Por ejemplo Pierden a Sibyl La legendaria Pues Ahí Podrías decir Bueno es que pierden curas Entonces No se recuperan las vidas Pero es que Esto es Muy malo También Esto es malo Me recuerda muchísimo A la carta legendaria Una imitación De vampirico Pero bastante mala Bastante mala Sí Mira lo que voy a decir Bitoco Esto me recuerda mucho A una carta legendaria Que había De vampiros De las primeras expansiones Que solo funcionaba Con Bloody Mary Que era Por coste 4 6-4 Con guardián Que te Quitaba la mitad De la vida Como Bloody Mary Era decente Pero ya está No pasaba de decente Y algunas cartas Que no pasan Ni de decente Esa es una puta mierda Es que además Cuesta 9 Cuesta 9 ¿Cómo le vas a sacar Partido a un bicho Como este? Yo no lo veo A no ser que Que Vale a ver Si lo juegas en turno En turno 9 Ni el rival Por avatares del destino Está a 5 de vida Pues sí Lo matas ¿Y qué? Pero como no sea así Tú estás a 10 de vida Permanentemente Sin poder oír de ahí Cualquier mini combo Que haya Con todos los que vienen ahora A Doteca Te va a hacer un hijo Dudo que algún día Que algún día Sea útil eso A ver Cabe la utilidad En el caso de que Un Ramp Dragon Por ejemplo Que vaya muy rápido O una PDK Que vaya también rápido Porque PDK No permite que el otro Tenga cosas inglesas Sí, sí PDK también va rápido Se lampea Pero es que claro Estás metiendo un bicho Que va en contra De la mecánica de PDK No lo veo En absoluto Yo tampoco Muy complicado De sacarle partido Es que me parece Que han intentado hacer Que han reciclado Un bicho de vampírico Y los medias Marón Le han dicho Mira, tú que tienes alas Tenemos mucha gente vampiro Tú vete a otro lado Si esto fuera de vampírico Mejoraría bastante más Muchísimo más Si fuera de vampírico Este estudio Sería Sería La mejor carta del mundo Porque estarías En venganza Permanentemente Tampoco Sería La mejor carta del mundo ¿Cómo que no? Si estarías en venganza Sí o sí No podrían forzarte El otro a curarte Por encima de De 10 de vidas Que hay opciones De un bicho Por ejemplo Cura Que lo matas Y el otro se cura Pero también Date cuenta de cosas ¿Y qué más te da? Tendría utilidad De vampiro Es que en dragones No lo tiene No lo tiene Eso, bueno En vampiro tendría utilidad En dragones No tiene una puta mierda Es que Si al menos No fuera acumulable Pero que está Toco Bueno Y ahora vamos A la legendaria De marionetas Que esta Sí que me ha gustado Orchis La niña marioneta Es que está mola Mola muchísimo En todos los sentidos Por coste 8 Es un 5-5 Que Si tienes Al menos 8 puntos de poder Y no hay Y hay Dos o más marionetas En tu mano Cuando esta carta Está en tu mano Esta carta Se convierte En la carta elegida Al ser jugada O sea Tienes que tener Dos marionetas Que es muy fácil De hacer Muy fácil Sobre todo Cuando estamos hablando Del turno 8 Y de preludio Te pone Tres marionetas En la mano O sea Tienes Ya solo cuando la juegas Tienes cinco marionetas Sí o sí Aseguradas Y Ahora veamos Lo que es cada una De ellas Ella ya de por sí Es un 5-5 Me gusta Orchis Me cae bien la niña Pues mira lo que hace Cada una de ellas Orchis Marioneta vengativa Por coste 8 6 de ataque Y 5 de defensa Si no hay ninguna Marioneta 1 Aliada en juego Las marionetas aliadas Que entren en juego Se convertirán En una marioneta 1 O sea La primera marioneta Que juegues Convertirá en marioneta 1 Hasta que la mates Y la siguiente Pues entonces Será la marioneta 1 Si ya hay una marioneta 1 La siguiente marioneta Se convertirá en marioneta 2 Que aquí pone Marioneta 2 No sé por qué Se les escapó aquí Un poquito de francés Un poquillito Franceses Todos los tropean Sí Los franceses Que no tomen nada Por favor Vamos a ver Lo que hacen Cada marioneta Marioneta 1 Es una marioneta Como cualquier otra Que tú la has jugado Por coste 0 Y se ha transformado En el campo de batalla Y es un 1-1 Con emboscada Con emboscada Con emboscada No con embestida Interesante Emboscada O sea Está protegida Mal el dibujo Sí Y mira lo que hace La marioneta 2 Es Por coste 4 Tú la has jugado Por coste 0 Y es un bicho De coste 4 Con 3 de ataque Y 2 de defensa Y asalto Y Tío Esta se va a jugar Seguro En el campo de marioneta Espera Espera Que a qué hora Empiezan curvas Al comienzo de tu turno Este combatiente Se fusiona con marioneta 1 Aliada Para formar marioneta 3 O sea Si este bicho Sobrehíbe un turno Que ya ha pegado De 3 a la cara Entonces Se convierte en marioneta 3 Que es este bicho Tron Es un bicho De coste 6 Que es un 3-3 Con asalto Que puede atacar Dos veces por turno Y Si lo matan Invocas En el campo de batalla A una marioneta 1 Y una marioneta 2 Es estresante No te lo vas a quitar de encima Tienes que matar A marioneta 2 Pero es que Marioneta 2 Va a surgir Sí, sí Esto está claro Pero que mientras Orchid esté en juego Mientras Orchid esté en juego Todas las marionetas Que juegues Se convertirán en marioneta 2 Mientras protejas A marioneta 1 Lo único es proteger A Orchid Pero que Orchid Es un 6-5 Que Es buenísima Vas a tener que matarla Quiero que me toque esta mierda Las marionetas que te den Tienen que ser buenísimas Sí, sí Y espera Que si no te gusta esta Esta Orchid Hay otra Que también tiene su mecánica Muy buena además Que es lo que decía yo Del Spell Skitter Que es Orchid Marioneta decidida Por coste 8 5 ataques Y 6 defensa Si no hay ningún Joid Aliado en juego Las marionetas aliadas Que entran en juego Se convierten en Joid Al final de tu turno Restaura 3 puntos defensa A tu líder Si Joid está en juego O sea Te curas con marionetas Y Mira lo que hace el manito Joid Que Joid es la leche Joid es un bicho 1-4 con guardián Y Si este combatiente Puede ser elegido Para recibir los hechizos Y efectos del enemigo El oponente No podrá elegir A los demás combatientes Y solo podrá elegir A este Para ser objetivo De sus hechizos Y habilidades Hostia Es la poquísima ¿No? Es el maestro Para rayos Es el Spell Skitter De Shadowverse El Spell Skitter Para los que no sepáis De Magic Es un bicho Que cabían todos los mazos Porque era Un bicho Súper estúpido Que todo tenía que hacerle Objetivo a él Todo Hasta los bufos Hasta los ¿Qué es eso? Eh Tú piensa Si el rival Tira un bufo Se lo tiene que tirar A Joid Los bufos Se los tiene que tirar El rival A tu bicho Es que el problema va a ser ¿Cuál de las dos juego? ¿Cuál de las dos juego? Ese es el problema A mí me gusta más la otra Pero Es su situación A ver La otra tú piensa En turno 8 Vas a tener A la maneta 2 Pegando de 3 a la cara Es que es buenísimo Es que En plan Ya no hace falta El turno 9 Es que es polla El turno 8 No, no El turno 8 He dicho No, no Pero ya no hace falta El turno 9 Ah, sí Por el asalto Sí Sí, sí Qué guapísima Sinceramente Me gusta Seguramente Los mazos que me haga Serán el de Vampirco Y el de Uno con Orchid Que seguro Que me lo tengo que hacer Por favor Sí Es buenísimo Yo Es que aquí Cuando he visto Esa carta A Orchid He dicho Los de Shadowverse Se han hecho así Encima de la mesa Y ya está Es que Tiene demasiadas opciones Pisa Es una legendaria Una legendaria Que Se convierte en dos legendarias Que Una de ellas Fabrica Tres legendarias Y la otra Fabrica Una legendaria Una legendaria Que es un El paragrayo Definitivo Sí, sí Eso está claro Hay que matar a Orchid Todo Dios Va a intentar matar a la Orchid Porque Es que Como no lo hagas Como sea la primera Orchid Vas a estar fabricando Marinetas De las buenas Hasta La saciedad Y ella tiene seis Ataca encima Que no es indorable Y como escoges la otra Ahí ya no vas a poder Hacerle objetivo Porque vas a tener Que hacerle objetivo A Joy Y Joy Va a aparecer Cada vez que juegues Una marioneta de mierda Y las marionetas Y lo bueno ¿Sabes lo mejor de todo? Que las marionetas Tú cuando las juegas Al final del turno Se exilian Al final del turno Al comienzo de tu turno Se exilian ¿Vale? Cuando se transforman En estas marionetas De Orchid Pierden La habilidad De exiliarse Oh Así Más de bien Pierden El tema De que desaparecen Al comienzo De tu turno O sea Es que Se te va la maleta Cabeza Es la leche Y fíjate otra cosa Marioneta 3 Si la matas Invocas A marioneta 1 Y 2 Pero ¿Qué pone la habilidad De marioneta 2? Al comienzo De tu turno Se fusiona Con marioneta 1 O muere En tu turno Cosa que lo dudo Porque es un Combatiente 3-3 Que ataca dos veces Y no vas a ser Tan su normal O Te lo exilian Que Vale Tu lo evolucionas Y es un 5-5 Que pega dos veces Con asalto 5-5 Que pega dos veces Con asalto A Kuka Si Si Es que Madre mía Es crotísima A ver Han reflejado Perfectamente De que es la Marineta Marinetista Legendaria De Gran Blue Fantasy Lo han reflejado A la percepción A mi me mola Muchísimo Sinceramente Me encanta La niña Marineta Uff La han liado Pardísima Como ella Es que es uno Parar Tu piensa Que una vez Tengas a ella Y la puedas Proteger Como sea Vas a estar Todo el tiempo Haciendo Pirulas Es que en serio Me encanta Orchid Es la carta Que por ahora De toda la expansión Me encanta Sin lugar a duda Y mira Yo quería algo Para marioneta Sinceramente Me encanta Yo ya te dije En esta expansión Va a salir Orchid ¿Por qué? Porque la he visto En el trailer ¿Y quién es Orchid? La Marineta Legendaria O sea Va a venir algo Muy tocho No van a No van a ponerle Una habilidad de mierda A Orchid Porque por ejemplo Albert O Lucifer Son Bichos Que en el Gran Blue Fantasy Lucifer Es el más fuerte De luz ¿Qué es aquí? Un bicho que te cura Todos los turnos de 4 Y si lo evolucionas Pega de 4 Todos los turnos Tiene 9 de ataque Un bicho trono Neutral ¿Qué es Albert? Un bicho Que siempre funciona Ya lo juegas De turno 5 O lo juegas De turno 9 Pues Orchid No iba a quedar Siendo menos Forte también Es un bicho super fuerte En el otro juego Pues aquí también Forte también Es fuertísimo Brutal Me encanta Es que Orchid me encanta Es la carta Que por así decirlo Me encanta La mejor carta de la función Sin duda Si, si Es que Compara esto Con A ver Con esta Con esta Comparala Con Con cuál Ya sabes Que tengo delay ¿No? Si Bueno Pues con el dragón Que hemos visto antes Toma una Loli Azótame con esa Loli Azótame con la Loli Por favor Es demasiado buena Es que es buenísima Sinceramente Y yo que soy Que he vivido En Magic El horror De jugar Contra un Space Keater Veo aquí a Joy Y me mola Y me mola Me mola demasiado Es que encima También tiene Guardia Y tiene cuatro de culo Que no puede ser Estirado así Porque sí Es que es buenísimo Sinceramente Con Orchid Se la han sacado Muy vagabundo Han dicho Bueno Ponemos ahí Toda Y entro Y ya está Es Respira fuerte Respira profundamente Que ahí viene El tren Bueno Dios que buena Esta es la carta Que va a venir ahora Si te toca Para Para Forestal Ojalá me toque La de La de Orchid Es preciosa Esta No La de Orchid Es preciosa Solo que no se mueva Ya Y No Pero aparte Es que está Tiene un problema Muy grande ¿Sabes cuál es? Que En ilimitado Está Limitada A una única carta Eso es lo más hardcore Y yo la tengo En animada O sea No me interesa ¿Tú tienes esta animada? La tengo animada Mira La voy a La voy a poner Voy a abrir El shadowverse Seguramente Me sale la pantalla de inicio Ahí no Pues mira A ver Eh Forestal Legendaria Animada Ahí la tienes No Sabía Que tenías A esa Animada Es más Tenía otra copia Y la La quemé Porque ya no me sirve Pues solo puedes tener una La verdad es que Es que la base ya es bonita Y en evolucionada también está bien Es que la base es muy bonita Compara Con La otra Sinceramente no la han mejorado mucho No y además El personaje Que te va a salir Como personaje jugable Está basado en esta No está basado en la carta Que te sale ahí Porque es esta Precisamente Esta imagen Le anima en el brazo Y aletea un poquito Con las alas Esa es La animación Que va a tener El personaje jugable No la carta Que vemos aquí Esta va a ser la carta Que vamos a poder jugar Pero La animación Es de la otra Si, si No ves Mírala Y fíjate Como es la carta Y mira como es El personaje jugable La carta es mejor Sinceramente Me gusta más el arte Que tiene la La básica Si, la tradicional Que la Que la otra Si, esto más que nada Va a ser por las fundas De las cartas Y por el avatar Tal vez Pero así Y esta es la otra La La mina Que a mí me va a encantar Tenerla Si es que me toca Obviamente La fuerte Aunque Te ha tocado Un comandante Por eso Por expansión ¿No? Si, me ha tocado Una carta de esas Por expansión Y lo bueno Es que en la expansión En la que estaba Daria O el de los dragones Me tocó Daria Y no el dragón Daria Tengo aforte ¿Para qué quiero yo El dragón ese? Verdad Que no hay No hay punto de comparación Y estas son para rayos Mira Tiene un cuerno En la frente Un cuerno Es como La loble y el unicornio Son para rayos Es que La loble y el cuerno Pues parece Zormara mayor Y sabes lo raro Es que Esta raza No existe En el Gran Blue Fantasy Las unicornios Existen Las Las que tienen orejitas De gato Las que tienen cuernos Que son dos razas diferentes Que son Las que tienen cuernos Son razas dracónicas Es una especie de conejo Con cuernos Exacto Los conejos no existen En Gran Blue Fantasy Como raza ¿Tampoco? No Están los Euren Están los Los que son como Jordel Pero no Por peludo Sino por tamaño Y los Y los Y los dracónicos Pero los conejos Con unicornio Los conejos unicornios No existen Allí Bueno Y hablemos ahora De cartas Raras Raras De verlas In game Como esta carta bronce De Vampírico Coste 9 7 ataque 7 defensa De preludio Haces 4 de daños A ambos líderes Vamos a ver Esta es una carta Bastante Que puede ser útil Y puede llevarte a la muerte Y es turno 9 Y es un 7-7 por 9 Sin habilidades ofensivas Pero es que no tiene habilidades Ni defensivas Ni ofensivas No tiene ni embestida Ni guardia No tiene ni golpe letal Ni asalto Nada Simplemente Daño a los dos tíos Y ya está Llevas un daño considerable Esto es Para más agresivo Pero debería ser un 7 Un 5-5 Por 7 Y aunque haga menos daño Si Que a lo mejor haga No sé 3 de daño 3 de daño Ya sería rentable Pero Uff Porque Es que Así es bastante mala Exacto Aparte En turno 9 Yo creo que Vampiros Vas a jugar cosas mejores Vampiro en turno 9 O has robado muy mal O O la partida Ya está Tan de culo Que vas perdiendo En Vampiro Si has robado mal Es porque tienes a esta carta En el mazo Tú piensa En lugar de robar esta carta Podrías haber robado Cualquier otra carta ¿Con qué te quedas? Pues con otra carta Yo no me acuerdo con esa mierda Y esta carta a mi me encanta Me parece increíble Y para Necromantes Viene que ni pintada Aparte la animación Lo digo El dibujo Quiero tenerla animada Si o si Quiero tenerla animada Gran cazador de almas Coste 3 2 de ataque 3 de fecha ¿Dorana es una tía O es un trap? Tiene falda Y pelo largo Yo espero que sea una tía Ya cuando escuchemos la voz Ya lo sabremos Preludio A lo mejor Si hay combatientes enemigos Con 5 o más puntos de ataque En juego Con necromancia 6 Destruyes a ese combatiente Un petabicho Un petabicho Que gastas 5 manás Vale Gastas mucha necromancia Pero gastas 3 manás Y el de por si O ella Por coste 3 Es un 2 3 Que no está nada mal Vale Que su necromancia Es muy cara Estilo así Un recambio Del 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 Calavero y merodeador Ay Pero Por así decirlo Más mala Es mucho más mala Porque requieres Muchas cosas Primero El enemigo Tiene que tener Más de 5 de ataque Segundo Tienes que tener Más de 6 sombras Que eso No lo vas a tener En turno 3 Ni de coña Es complicado Ni de coña Ni de coña No, no Es para completar Turnos muy avanzados Yo creo que va a ser difícil De jugar Y además Mi gromancia 6 Son mochas Esta la veo yo Para cargarse Por ejemplo A mazos con neutrales Y rafiles Para matar a Zeus Para matar a Bahamuts Para matar Richotrones O dragón Para matar a dragones Yo la veo muy bien Para eso Para matar O dracónico O neutrales Y ahí se comillarás Y el tema es que No tienes que hacer Tu objetivo Al combatiente Por lo tanto El Ipiria Que es invisible Sería Sería objetivo De esta habilidad La carta La carta Que hemos visto Antes Que era un 5-2 Que no puede ser Atacada También moriría En ese sentido Está muy bien Porque Tú sabes Que vas a matar Lo más fuerte Del rival Y por ejemplo Cawain Es un 4-5 No matarías A Cawain Matarías Al que está Detrás de Cawain Que es más fuerte Que él En ese sentido Está bien Pero es que Su negromancia Es muy alta Cuesta muchísimo Es que es muy alto Quizás esta carta Le vea que no se usen Quizás le va a ir A la negromancia Hasta tal punto Con 4 Sinceramente Ya sería Una carta bien Buena No Con 4 sería muy buena Con 5 Con 5 sería una carta Que estaría bien Equilibrada Aunque 5 es bastante Más fácil De fabricar Que 6 6 Tú piensas En ilimitado Con 6 Tú puedes fabricar 3 zombies Y ponerles Más uno A la defensa Y guardia A todos los zombies Que tengas Por coste 6 Compara Es que Está bastante Difícil de jugar Y piensa que También ha salido La otra carta Que por 6 de negromancia Te fabricaba un 3-3 Que tenía Tenía curar Y movidas Y Bueno eso Yo la veo muy bien Para turnos iniciales Pues Ahí está Y para turnos En los que quieras Cagarte al Zeus De turno Pues Va a tener su utilidad Ya lo vemos Que nada para eso Para Para Matar Mazos de neutrales Está bastante Yo creo que Le bajaba La negromancia Un poco Porque 6 Me parece Un poco Es más Creo que Bella y la bestia También moriría Por ella Porque Bella y la bestia Se vuelve inmune Bella y la bestia Se vuelve inmune A daño Pero no a destrucción Si no me equivoco Si a destrucción Si porque Por ejemplo La de turno 7 De bambírico No la mata Ya Y eso es destrucción Y mira Aquí está la carta De la mina Que a mi me gusta Bastante Está mejor Definida Y más bonita Y viendo Todo lo que tiene por ahí Como encima Tengas la gran suerte Que te toque animada Tiene que ser una joya Esta carta Animada Tiene que ser buenísima Yo he visto la carta De Albert La buena De Albert Animada Que le tocó A mi compañero de trabajo Y mola un montón Con todos los relámpagos Por ahí ¿Cuál? La de La de Albert La de líder En el primer sobre cabrio El primer sobre cabrio Le tocó El primero De todos Los cabrios Que yo le mire Con cara de Le mire con cara De querer matarlo Y sabes ¿Qué me respondió? Así con cara de niño ¿Es buena? ¿Es buena? Y yo Eh... Sí Pero que es urgente Sí Es más Descraftéala Que no te pasa nada No, no Es que no puedes Descraftéarla Porque es carta básica Las cartas Las cartas de líder No puedes Descraftéarlas Igual que por ejemplo Las cartas animadas Que te compras En los En los sobres Prediseñados Tampoco Son carta básica Son carta básica Para impedir Que la gente La lie Imagínate Imagínate Que tú Tienes A A A Cerberus O a A Xcelia Animada Y la descrafteas Por un error Y dices Bah, tengo Tengo un montón De generales De estas De vampiros Voy a descraftear Y la descrafteas Yo creo que a ti Te daría un patatus A mi diría Bueno Te dejo el juego Una temporada Me siento Voy a ponerme así En la habitación Y ya está Encontrar una esquina Ah, llorar en una esquina Si Y nada Vamos a proseguir Un poquito más Tenemos Esto está desordenado Creo Si, está desordenado ¿Por qué está desordenado? Bah, ya Ahora ya viene alguien Esqueleto infernal Si, está desordenado Primero vamos con Portavoz de cadáveres Coste 2 De negromante 1-1 Que cuando muere Pone un esqueleto Está muy correcta No está rota Está bien No es débil Está correcta Yo creo que está correcta No, en que Esta no tiene mucho que hablar No Es como Es presencia de mesa No, pero veo Es No se protege a sí misma Pero te asegura Presencia de mesa En el turno 3 Sí o sí A no ser que te la exigna Es como la 1-2 Que saca un esqueleto Pero veo Y ya está Exacto La 1-2 Que genera un esqueleto ¿Cuál? Es que no me acuerdo No me acuerdo el nombre Pero creo que es 1-2 Vamos Que ha pasado en rotación Ya ¿El perro esquelético Dices? Creo que sí Que es el perro Error entonces El perro esquelético Cuesta 1 Es un 1-2 Y cuando muere En lugar de poner esqueletos Te da una negromancia extra O sea Te da una sombra extra Yo sé que Yo digo En plan Es de la generación De los soldados de esparto Que siempre daban Sombras extra No me acuerdo Cuál era exactamente Esta carta es normalita No hay No hay mucho que decir Es normalita No está ni OP Ni super fuerte Ni nada Ni es inútil Como la legendaria Bueno Hablemos de una carta Que tampoco está mal Por coste 4 Esqueleto del brazo gigante O sea Trinamer Un poquito muerto En esqueleto Coste 4 4 de ataque Y 3 de defensa Y Si tienes 8 O más Puntos de poder Restantes Cuando esta carta Está en tu mano Esta carta se convierte En la carta elegida Al ser jugada Que puede ser El gigante calavera O el esqueleto infernal Vamos a ver Lo que era El esqueleto infernal El esqueleto infernal Es Por coste 8 Un 6-5 Que de preludio Hace 3 de daño A la cabeza Hace 3 de daño A un rival Al que tú quieras Incluido a la cabeza Del líder En ese sentido Está muy bien Porque por coste 8 Tienes un 6-5 Y te has asegurado 3 daños A la cabeza Del otro Aún así Es coste 8 Yo creo que es worth it Pero claro Te compromete El turno Sería Sería un finisher Complicado De sacarle Una utilidad real Pero vamos a ver Lo que hace La otra El otro Sería El gigante calavera Por coste 8 6 de ataque 5 de defensa Con guardia Y De última voluntad Invocas Dos esqueletos Esta es la Mejor De las dos Creo yo Porque te aseguras Tener Esta es mucho más útil Que la otra Pero sigue siendo Coste 8 Ya En plan El coste 8 Es lo que Echa mucho para atrás Ay No sé No la veo del todo Yo Bueno Pasemos a la siguiente Que ya Se está haciendo muy tarde La verdad En la 1 y 10 Castillo de vino Un hechizo Muy peculiar Neutral Que es de coste 5 Destruye al azar Uno de los combatientes enemigos Con mayor fuerza de ataque Está muy bien Está muy correcto Sería así Algo como La loli Que hemos visto antes Pero de coste 5 Y no escoges el objetivo A cambio Matas algo Y matas lo más fuerte Y de aumento 8 Infliges 3 puntos de daño Al líder enemigo Está bien No es mala De todo Está bien Puede ser un finisher Es mucho mejor Que el esqueleto Aunque tiene el mismo coste Es mejor Porque matas un bicho Y al mismo tiempo Está haciendo 3 de daño El otro esqueleto Se quedaba en la mesa Y haces 3 de daño Es bastante mejor Y cuesta 8 Con el aumento Y 5 Como cualquier El único problema El único problema Es que tú no escoges El rival Al que matas Lo bueno también Es que Con esto puedes matar A rivales Que no puedas hacer objetivo También Todo se ha dicho Puedes lanzarlo a la mesa Y saber que el más fuerte Está protegido Contra hechizos Entonces lo puedes matar Eso contra Clerical Que tiene El tema de las protecciones De que no pueden ser objetivos Puede venir muy bien Lo contrae aquí Un momento De que Le tira Un Un Protección Deshizo A toda la mesa Por ejemplo Cosas así Si Y nada Ya para finalizar Ya hemos hablado De todas las cartas Finalizo aquí Con la bruja amorfa De por sí Ya hemos hablado Si Ya hemos hablado Todas Ya hemos dado la vuelta Todo Y ¿Qué cartas Consideras que serían Las MVP De De lo que hemos visto Hasta ahora Yo me quedo con Orchid Clarísimamente Yo también Con Orchid Y con la bruja amorfa Yo con Vania Si me tendría que quedar Con otra Vania es que también Está muy bien Porque me gusta El tema De los Elaguitos Pero Porque es más especial Mi rollo Pero Cada uno Tiene una preferencia O otra Si También tenemos El rey del linaje Que es el que Da asalto A todos los murciélagos Que tienen boscada Y tiene más uno A la que a los murciélagos Tendríamos también Cartas así Muy buenas A ver Hombre Yo me quedo con la que Cuesta nueve de dragón Que te pone a diez de vida Buenísimo El crack Estrebebunda A ti Tú te vas a comprar Cincuenta El manateal angelical El amuleto Este Aunque a ti no te guste tanto A mí sí que me parece OP De coste uno Que da un buffo De más uno Y al romper Se robas una carta Otra carta sería Por ejemplo Todos los clases se utilizan mucho Sería la loli esta de vampiros De coste uno 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 Que si pagas cinco Es un tres cinco Con guardia Y te cura O Un cuatro cuatro Que da más uno A todos los combatientes Para siempre Que es el que Son Satán y Chris En la siña Otra carta Más o menos No diría yo OP Pero que Va a ser importante Sería Brodia Le mando la foto A Chris De las cartas De todas las cartas De la transformación Y tal Y le dice Chris Satán tiene un hermano perdido Otra sería Por ejemplo Brodia El tema de ponerte La pasiva esa Con que haya un amuleto En juego Ya te pone la pasiva Para siempre Eso está muy bien Te puede ayudar A sobrevivir A los OTK Que van a venir Por delante El eliminador Lo veamos A ver más Este El demonio enloquecido Que es el que Con Jormon Va a hacer limpiezas Absolutas de mesa Y va a activar a Jormon Muchas veces Y va a activar También al murciélago Yo creo que puede Que el mazo De Jormon Se vea mucho más Sí Sí Más que el de venganza Más que el de venganza Van a decidir entre El mazo de Jormon Con venganza O el mazo de Bania Yo sinceramente Creo que me iré Por el de Bania Si es que tengo Las opciones De que me toquen las cartas A mí me encanta A mí me encanta El de Jormon Pero yo primero Probaré de Bania Sí Más cartas Por ejemplo El dragón adormilado El que pone los huevos Cuando lo matas Para PDK Está muy bien Para hacer un abrazo Está muy bien Muy correcto Yo creo que a lo mejor Se ve a PDK Otra vez En plan En Sí A ver A ver A ver A ver qué tipo de cosas Se le puede conservar A PDK Siguiente Pues sería por ejemplo La legendaria de Rúnico Las dos legendarias de Rúnico Están muy bien Y sobre todo La otra La que te pone los hechizos Estos súper OP Va a estar muy bien Si puedes jugar a la otra A mí me llama Me llama más la otra La que pone 10 de carga más Está claro No, está claro Pero digo que Ambas las dos Van a caber en el mazo De Daria Las dos caben seguro Y a la vez además Y Las profecías del porvenir Son un hechizo Que va a funcionar siempre Pero siempre Robar dos cartas Por coste cero Es la leche Y Las profecías de destrucción Pues Si te sale el combo Vale Pero es que aún así Es el tema ese No es tan OP No es tan OP Que Da un poquito de miedo Sí Pero no es OP Yo no me la considero OP Es de todo En plan Da miedo En plan Te bajaría 5 de coste Si ya lo has dejado Dos veces Si Y la dio a la partida Porque está Otra por ejemplo Sería En el siguiente turno Ya Entonces no La que va a mantener Yo lo veo viable En algún mazo De PDK Como finisher De 12 de vida Y aún así Y aún así Otra por ejemplo Sería de Imperial La comandante Comandante Celia La comandante También está bien Que cuando la metes En la forma Agresiva Pues Puede hacer un PDK Muy tocho ¿Qué más? Theril Quain La legendaria esta Que hace Resurrecciones De Nigromante Yo es que le tengo miedo A Nigromante Resurrecciones De verdad Me va a dar mucho asco A mí me da paniquito Porque Puedes llegar a jugar Cosas en turnos Que no deberías Pero No es una mecánica Que a mí me guste Así que no La voy a explotar Pero También está muy bien A mí no me gusta Está muy bien Y seguramente Se va a ver Esta carta Porque Está muy por encima De lo que cuesta Las estadísticas Y lo que hace Otra carta A ver por ejemplo Ah esta El demonio de la fisura Carta dora de dimensional La que te pone Las dos espadas La espada Que quita las habilidades Y da más dos al ataque Es la leche La leche A las espadas Sinceramente La de dimensional Me encanta Esas otras De las que van a entrar Casi se vuelven Más de marionetas Y la ilustración La quiero animada Porque Se lo merece Esa ilustración Se merece ser animada Y tiene que estar Chulísima Animada también Con las dos espadas Ahí en la mano Se puede Otra por ejemplo Sería Paula Hada del amor Que en su forma verde La pureza del verdor Eso de volverte cartas Es muy bueno Porque te da Demasiadas opciones De vaciar huecos En la mesa Volver a utilizar las cosas Está muy bien Sería Es como la mecánica De la El fancestral Pero solo a un objetivo Sin tener que levantar De toda la mesa Es muy bueno No es tan defensiva Como la otra Te puede ayudar Incluso a hacer una PDK Mejor Eh... ¿Qué más? Este lo veamos Elokami veloz Carta esencial Para la PDK Si quieres Hacer este PDK De forestal Elokami veloz Va a estar en todos Los mazos Tres copias Porque Da la opción A que puedas pegar Con Con la abominación Directamente a la cabeza Eh... Pagando cero Pues te la has buscado En la abominación Con el logo En la legendaria De coste 8 Que es un 4-4 Yo la veo muy rota Esta carta Si tienes apropiadamente Todo en la mesa Ya sea cargado El dragón hada O ya sea la abominación De coste 0 O si no es de coste 0 Si ha sobrevivido un turno También es una opción Por cierto Hay alguna carta De que por curiosidad Creo que en forestal Me suena de que hay una Que le puedes poner A la carta que sea Que ignore guardia Pero no estoy seguro Ahora mismo Eh... Si Creo que hay esa mecánica Y creo que cuesta Uno Si te acerco Un montero Ojito Ya En ese sentido Si Esta por ejemplo De hechizo de nigromante Que de coste 3 Te pone 2 fantasmas Y de coste 4 Inhibe del exilio A todos los combatientes Que haya en juego Es muy buena Muy buena Porque va a ayudar A mantener La mesa Contra todos los exilios Que hay ahora mismo Y a nigromante Le va a ayudar muchísimo A mantener el early Y a partir del turno 4 Pues por ejemplo El de las catacumbas Va a tener una utilidad Bastante destacada ¿Qué más? Eh... El guerrero Del... Eh... Del... Dracocido Dracocido? Joder vaya nombre Eh... Es nombre muy bonito Perfecta para PDK Y perfecta para Aumentar Para conseguir que el dragón Evolucione Porque te genera un hechizo Y el hechizo es muy bueno También es verdad Te genera un hechizo ¿Qué más? Eh... Esta que De coste 3 Es un 1-1 Que genera un murciélago Cuando entra Y un murciélago Cuando se va Perfectísima para Vania Y es bronce ¿Qué más? El saltamontes Otra pieza más Para el combo Eh... Otra forma más De conseguirte el combo Mmm... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La bruja La bruja profetiza Para poder buscarte La carta Que quieras Eh... Hacer las cargas mágicas Con la bruja Amorfa Muy Pero que muy útil Y... Es que es Es la equivalente De la carta Que es También 1-2 Por coste 2 De dracónico Que te busca una carta dracónica Es el equivalente En rónico Pero te busco un hechizo Mejor Te... Te... Te limita mucho más La búsqueda Sabes exactamente Lo que vas a buscarte ¿Qué más? Eh... La carta legionaria Neutral Que es un hechizo Porque es un generador Constante de hechizos Y un generador Constante de combatientes Que hacen cositas Cuando están en la mesa Y te da igual Que se mueran ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Je... El hechizo Les daño Me mola Sí El amuleto Dorado De clerical El santuario De teco Que va a ser Muy decisivo Para mantener La mecánica De curaciones En clerical Y que en ilimitado Yo seguramente Intente meterlo En mi mazo De Elena Sprayer Porque La veo bastante bien Incluso Veo que un mazo Como el que tengo De Elena Sprayer Quitándole El amuleto De Elena Sprayer Esto tendría Una mecánica útil Sería como un cañón De apoyo Pero para el mazo De Elena Sprayer Eso habría que verlo Tengo que testearlo mucho Pero claro Me tiene que tocar Yo diría que Elena Sprayer Se estuviera Estando por encima Pero... Sí, con esto Puedes tener La misma mecánica De Elena Sprayer Con los mismos Combatentes Obviamente Se han perdido muchos Porque la mayoría Están fuera de rotación Pero... Cada uno que venga Con curaciones Vas a tener utilidad Y por ejemplo Vas a poder resucitar Que estaba perdido El... El amuleto Del Pegaso Que cura a todos de uno Al final del turno Porque eso Con Elena Sprayer No te servía de nada Porque ocupaba un hueco En la mesa Y te curaba una única vez O sea, se activaba una vez Pero que como curas A todo el mundo Va a tener muchísima utilidad Más cartas Que sean así útiles La rendición De la carta esta De Murciélagos Que invoca a tus Murciélagos Del bosque Por coste 2 Brutal Para la mecánica Que eso nos viene El Overtarta A ti te encanta? Si, si Vas a querer 5 copias animadas De él Seguro? Si, si Como que todos ven copias animadas Me encanta Por favor Que es horrible En todos los sentidos Siguiente El soldado de Imperial El de las balas Que una exilia Y otra mata Este se va a usar más que nada Para impedir mecánicas De otros mazos Y a ver como sale la ilustración Porque esta no va a ser La que salga Y esta es una de las cartas Que sale en 4 días Así que no sé Que van a hacer Los DC games ¿Qué más? Pero bueno El susurro del bosque Hechizo de coste 4 Que convierte un bicho enemigo En un hada Y te pone un hada en la mano Estos son petalillos De coste 4 Muy buenos Y seguramente Va a estar en todos los mazos De forestal Para poder mantenerte Para hacer un poco De control de mesa Y seguramente Para mantenerte en la mesa Suficiente como para llegar Al turno 8 Y puede hacer el combo Porque vas a matar Al bicho más tocho De los rivales ¿Qué más? El torbillino del cetáceo Para PDK Llenar la mesa De megalorcas Que son 2-2 Por coste 2 Pagando el aumento Va a hacer que Que PDK Se convierta en una ametralladora Ya la veo muy correcta Y que va a ser Bastante difícil Aparte de que Te llena la mesa Cosa que es muy destacable Las estatuas opuestas No es OP Así que la pasamos Y Drasil Y Drasil Brutal Porque con el hechizo este Pagando el aumento de 4 En turno 8 Con 2 dragones hadas Puedes hacer una PDK Muy muy curiosa Y Drasil es curioso Roy El cercenador de dragones Esta es la que te decía ¿Ves que con el Drasil Todos los combatientes aliados Obtienen azalto? Sí Y es un coste 0 No, cuesta 4 Cuesta 4 Eso es con aumento ¿4? Uff Aumento de 4 Todos los combatientes aliados Obtienen poder de azalto Si la juegas por 0 Si la juegas por 0 Ganan más 1 Un combatiente Y poder de vestida Que no está mal tampoco No está mal Pero que da igual Que tú te juegas 2 dragones hadas Que cuestan 2 cada uno de ellos Y después jugas aumento Y teniendo en cuenta Que has jugado Irrasil y Drasil En turno 7 El siguiente es el turno 8 Puedes hacer todo En la curva de maná perfecta El siguiente sería Por ejemplo Roy Cercionador de dragones Carta que va a estar Esencial en dragones Porque se van muchas cartas De rampeo Y van a necesitarlo Sí, sí Y es un rampeo lento Encima Que más Las del amuleto Este son mierda Las del fragmento del león El regalo de familia Evania La carta dorada De coste 0 Ah, vale Esa es brutal Uno de daño A ambos líderes La ganación de coste 2 También es bastante buena Sí Pero no esta OP En cambio esta sí Porque por coste 0 Haces uno de daño A ambos líderes Pones un murciélago En juego Es brutal Vale que también Pones otro murciélago En el campo del rival Pero a ti te da igual Esta la vas a usar Para hacer OTK Y el murciélago Que pongas en el lugar Del rival No va a ganar los buffos Que va a ganar el tuyo Por tener a Vania Esta La carta de forestal Que tiene los vestidos Porque el vestido Que pone a un combatiente Con uno de defensa Está muy fuerte Porque puedes Con un hadita Matar a quien sea A cualquiera Le han puesto Muchas cosas En plan Anti Antiguales Sí Pero bastante El hechizo De ese dragón Aunque no sea La gran cosa Porque es como Una salamandra nerfeada Aunque también Pega a la cabeza Va a entrar Más que nada Para potenciar El dragón Si no Va a ser muy difícil Que juegues al dragón Eh ¿Qué más? No Aquí está El murciélago De coste 7 De De vampiros Que Es daño directo A donde tú quieras No A la cabeza del líder Pero que te da igual Vas a ir Ahí a la cabeza del líder Es el daño directo Por cierto El legendario De vampiros Contará con la pasiva De Bania ¿No? ¿Qué pasiva De Bania? La de que le pones A los murciélagos En plan O robo De No, no El murciélago Legendario El murciélago El murciélago Legendario Lo que hace es Hace que es de daño Equivalente al número De best days No, no, no La pasiva de Bania Se activa solo Con murciélagos Del bosque No son los 1-1 Joder Eso le faltaría Pues mola ya Como no Ya que hagan todo el combo Ya, claro Galua Soplos encontrados Que es el El alento blanco Y el alento negro Va a estar bastante bien Porque por coste 4 Destruyes un combatiente O amuleto Y por coste 2 Robas dos cartas Es una elección Bastante buena Las dos cartas Y es un combatiente 4-4 por coste 5 Por lo tanto Está perfectamente pagado Sí, sí Esa carta está pagada Es muy bueno Bania En cualquiera de sus 3 formas Está súper OP Y ya está Ya hemos terminado Con todas las cartas Lo que pasa es que Estamos repasando Más o menos Las más interesantes Sí Por decirlo así Y ya está Porque la cierva a ti Ya está No está mal Pero tampoco es la gran cosa La cierva a mí me gusta No está mal del todo No la considero mala A ver Viendo todo lo demás que hay Está por debajo Del resto de cosas Está bien Para ser una legendaria Está muy bien Pero claro Está un poquito por debajo Mire yo Hombre yo también Que pienso que está un poco Por debajo Pero yo creo Para turno 5 Eso es bastante bien Sí Y sobre todo si la juegas Por la primera forma Si tienes el santuario Porque te cura de 4 Al final del turno O si la juegas En la forma ofensiva Sería que Restas 2 puntos De total agresiva Es una buena carta antiagro Sí Aparte Activas todos los amuletos Con la otra Te curas un montón Está bastante bien Está correcta Si dragón está rampeado Y tú estás Y él está en turno 7 Y tú en 5 O en 8 Te viene bien también La de letal Sí Es bastante decente Buena Vamos a dejarla con la carta Que a mí me parece La mejor de todas A mí Orchill me pone Aquí está Es la mejor carta Haciendo Ves cartas Y devuelo Y nada Hasta aquí ha sido El directo de hoy Han sido unas 6 horas y 32 minutos Bastante worth it Creo yo Hemos repasado Todo lo que ha sido Hasta ahora Y Espero que tenga Más tiempo A lo largo de estos días Que ya por fin Ha pasado en la época crítica Con esto de las fallas Que hay aquí en Valencia Es todo un caos Hay un montón de eventos Y un montón de movidas Y Espero ser un poquito Más activo Aquí en Twitch Ya tengo Ya tengo el primer suscriptor Que es el caranchoa De la cuca Me suscribo Y me dice Caranchoa Que mala gente Y tienes mod Además Estoy un 2x1 Y a ver cuántos estamos No me carga esto No, somos unos cuantos Hombre Hemos estado también Bastante natos Entre que la gente Porque normalmente Para estas cosas Se quedan La gente Más que viéndolo Se quedan En plan Escuchándolo De fondo No, a ver Es lógico Estar 6 horas y media Viendo cartas Pues es un poco Un poco difícil Para la mayoría de público Pues nada Espero eso Aparecer más veces Por aquí Y Nos vemos en el próximo directo O en mi canal De YouTube Donde subo Cada vez que haya alguna novedad Subiré algún vídeo Y Me tenéis también En Twitter Y en Facebook Esto que estáis viendo Ahora mismo El spoiler Está sacado directamente De mi página de Facebook Donde subo todo Lo que utilizo Para mis vídeos Lo subo aquí Y nada Esto ha sido Más o menos Para coger Opiniones De todo el mundo Sí También para desplayarme También para desplayarme Porque al fin y al cabo Los vídeos Tienen una duración limitada Y tengo que reducirlo bastante Porque si supera demasiado tiempo Ya sabes lo que le pasa a mi PC Explota Entonces Tengo que a veces Comprimir mucho Tengo la grabación dura X Tengo que recortarla Etcétera Aquí me puedo desplayar Todo lo que quiera Y Tengo también Opiniones enfrentadas Donde podemos Descubrir Combos Como por ejemplo No me había dado cuenta De la otra legendaria De Runico Que también funciona Con la bruja Morfa Pero como están siendo separados Un spoiler de otro Hasta que recapitulas No te das cuenta de ello Y nada Me estoy alargando demasiado Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego Hasta otra Ay carachoa Ay carachoa Ay cará ola